Si queréis la abrimos. A ver, entiendo que el unboxing tampoco será, tampoco tendrá una, no sé, una puta locura lo que traiga dentro. Creo que es igual de grande que la Switch original. Creo que es igual de grande, solo que tiene menos marco, ¿no? Y más patadas. Joder, tío, qué pesado soy, de verdad. Aquí están los manditos y ya el resto será cable, el dock y sus puta madre, ¿no? El dock parece menos plasticoso que el de la original, ¿eh? ¿O no? Sí, el dock parece, sí. Sí, es más decente el dock, la verdad. ¿No os parece más decente este dock que el que salió en su día para Switch? O sea, da una impresión, da mejor impresión, la verdad. Está guapo, ¿eh? Así en blanquito. Está guapo. Así en blanquito, ya lo he manchado, tío. Es increíble lo mío, te lo juro, tío. Bueno, que está guapo. Ahí está. Esto es el dock, ¿vale? Los manditos. ¿Vale? Los Joy-Con. ¿Ha cambiado en algo el Joy-Con? Nada, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Es exactamente lo mismo. Los mismos manditos, tal. Vamos a ver lo que... Vamos a montarla, ¿no? Y vemos como... Buen control, ¿eh? En verdad lo he salvado. Sí, hostia, ya ves. Tiene mucho menos marco. A ver. Vamos a conectar los mandos. Qué gustito da cuando meten los Joy-Con en la Switch, tío. El click este. Este click. No, este no da gustito. Era el otro. Bueno, da igual. Pesa bastante menos, ¿eh? Bueno, bastante menos. Sí, sí. Uh, esto es... Sí, sí. Mucho mejor, ¿eh? Bastante mejor, la verdad. Miradla. A ver si enfoca. Enfoca, cojones. ¿Por qué no enfoca, coño? ¿Y yo? ¿Por qué no enfoca, tú? No lo entiendo. ¿Por qué no enfoca? Mira, salís ahí. Saludad. ¿Por qué no enfoca, coño? Ahí. Esta es la Switch OLED. Como veis... A ver, esto tiene batería. ¿Tendrá batería? Sí. Tiene bastante menos marco que la original. No sé si lo notáis. Pero la original tiene bastante más banda negra por los lados. ¡Olé! Bastante bien, la verdad. Y es mucho más ligera, ¿eh? Es bastante... O sea, se siente mejor en las manos, ¿sabes? La otra se siente bien, pero es verdad que cuando tú... ¿A vosotros no os pasaba con la Switch que estabais tumbados en la cama y estáis jugando a la Switch y se te cargan los antebrazos, tío? Cuando llevas una hora, hora y media, ¿no te pasa que dices ellos? Esto pesa un poco, en verdad. O sea, tampoco pesa mucho, pero... Pesa 20 gramos más. ¿Esto no es más ligero, hermano? ¿Esto pesa más que la otra Switch? Pues tengo yo la mía rota o algo, ¿eh? Yo tengo que tener la mía rota. Europa, ¿no? ¿Soy yo? Lea atentamente el documento. Voy a leer yo dos cipotes. Configuración de internet. No, no, déjate, déjate. No quiero. Que no quiero leer. Buscando redes. Que no me busques. Es que no quiero. Más tarde. Londres. No. Madrid. Fecha y hora. ¿Hoy qué día es? 11 del 10 del 2021. ¿Y qué hora es? Las 19.08. ¡Va, va, 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 va! 19. Vamos a poner 0.9. Con dos cojones. ¿Quieres conectar a la consola un televisor? Ahora no. Extrae los Joy-Con. ¿Por qué? Selecciona seguir con la palanca izquierda. Un usuario. No, no, no. Hostia, la que tengo que liar. Bueno, da igual. Esta es la Switch OLED. La probaré con el... Con el Metroid, tío. Que Nintendo justo me ha pasado código también. Yo de verdad que me quedo loco. Es que, bueno, yo no lo conozco personalmente. Pero el hombre que lleva Nintendo España. Yo lo conozco a través de Gaby. De Papi Gaby y tal. Y fue el que básicamente me envió la Switch. La original. Hace cuatro años. Y nada, me la han enviado y tal. Y ha sido... Me ha hecho mucha ilusión, la verdad. ¿No te tiemblan un poco las manos? Pues sí, ¿no? ¿Pero eso es mucho? No es mucho tampoco, ¿no? No me tiembla mucho, ¿no? Normal, ¿no? Tampoco... No sé. Esos pelitos, ¿has visto? Te gustan los pelitos de mis manos. Y yo. Esto que estáis viendo, lógicamente es de OGs. Esto está bordadito. Esta sudadera es... Yo creo que, vamos, de lo mejor que vamos a hacer. Esto todavía no ha salido. Esto saldrá a la venta. Todavía no. Pero esta es sudadera sin capucha. Sudaderita, tú sabes. Y es de lo mejor que hemos hecho porque esto es hiper cómodo. Y la verdad que es la polla. Me gusta mucho cómo ha quedado. La verdad. Quiero de nuevo, cinco. Borja, otra vez. Grande. Y yo, un momento. Voy a traer la caja del Back 4 Blood. Y... Y os lo enseño. ¿Vale? ¿Esa también es estafa? O sea, la idea es que yo diga esto. Lo típico. Te metes en la página web, te compras la sudadera. Hostia, qué guapa. El dinero lo tenemos ya en la cuenta. ¿Vale? Dinero que luego no declaramos. Luego ese dinero va a un... Tenemos una cuenta en Guinea Ecuatorial. ¿Vale? Porque ahí tienen opacidad completa fiscal con España y Guinea Ecuatorial. No... O sea, si tú tienes dinero allí en España, no tienes ni puta idea. Entonces lo tenemos todo allí. Nadie sabe absolutamente nada. Y la ropa no llega. ¿Vale? Voy a pillar la caja. Es que... Y yo es enorme. Ah, de la espalda, que me habéis preguntado. Estoy mejorcillo. Me sigue pinchando, la verdad. Pero bueno, estoy mejorando poco a poco. Ya me veis que me muevo normal. ¿Sabes? Y hago cosas. Y no me... Pero me levanto jodido, la verdad. Todas las mañanas me levanto bastante jodido del lumbar izquierdo. No sé por qué. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Ahí. Ahí la granita. Aquí está la caja. Hermano, mira esto, ¿eh? Me cago en la puta madre, tío. ¿Qué cojones, sabes? Esto, esto me lo han mandado esta mañana también. El otro día me hablaron los de Warner para pedirme la dirección y tal. Y me dijeron que te queremos enviar algo del Back 4 Blood. Y digo, y yo, muchas gracias. Pero claro, yo no sabía que iba a ser la tumba de mi tatarabuelo. ¿Sabes? Así que esto es. ¿Dónde pongo el micro? ¿Allí? ¿Me escucháis? Se me escucha como lejillo, yo creo, pero se me oye, ¿no? Vale. Una cosa. Y yo, si mi vecino está viendo este directo. Vecino, no sé cómo te llama, tío. La verdad que estaría bien saber cómo te llama, para dirigirme a ti por tu nombre. ¿Tú has estado esta mañana jugando al Fórmula 1? ¿O esta tarde? Porque he estado escuchando. O sea, a lo mejor eras tú con la voz. Pero te juro que he escuchado. Pero durante, o sea, muy de lejos, ¿sabes? Entonces, yo no sé si estabas viendo la Fórmula 1, o jugando a la Fórmula 1, o tú haciendo ese ruido. Pero claro, una hora y media así. Un coche en casa. Ayer me vino mi vecino y me pitó a la puerta. Porque me había dejado la llave por fuera, ¿sabes? Entró a mi casa, me dejó la llave, y me pide y me dice, ¿y yo qué tal has dejado la llave? Digo, hostia puta, ¿sabes? A lo mejor era él con la voz, no lo sé. Bueno, Fórmula 1 y yo. A ver, me escucharéis todo lejos porque el micro este, pues bueno. Pero bueno, da igual. La caja. Hostia. Vale, esto va a dejar una de mierda, tú. Mira qué guapo. Esto es guapo, ¿eh? El bate de Negan. Un bate de Béisbol. De mentirijillas. Esto, aquí pone Piñata Factory. O sea, esto es para... Pregame, por favor, pero yo estoy viendo la olla, tú. Eh, un bate de Béisbol. Para matar zombies. Hola Juan, ya sabes quién soy. Si no quieres que desmonte todo el chiringuito que tienes montado con el señor Baena más, te vale pagarme todo el dinero que me debes por los cuatro niños que murieron en la fábrica. Último aviso. Eh, a ver. Tío, a veces me saltan suscripciones de otros canales, rarísimo, tío. O sea, estoy en directo y a lo mejor me saltan suscripciones de otro canal porque no tengo que hablar con Twitch, tío. No sé por qué ha saltado eso, pero bueno. Eh, mucho periódico. Esto está en alemán, ¿no? No sé si sus pies es alemán, pero bueno, aquí hay como mucho periódico. Eh, a ver. Los pelos de mi culo están aquí metidos, ok. Esto fuera. A ver si mierda aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Let's go! Y yo, pero ¿quién ha llevado esta caja, hermano? ¿La habéis destrozado, tú? Hermano, ¿quién ha llevado esta caja, tú? Está todo con hostias por todos lados, ¿no? Mira, mira, mira. Todo guapo el mandito, ¿eh? Escúchame, en el mismo directo te enseño algo de Microsoft y algo de Nintendo. Uniendo comunidades. De locos, la verdad. Vale, mandito por aquí. ¿Qué más? ¡Hostia! Cajita del Back for Blood aquí. Gracias por sacarme siempre sonrisas. Únete a nuestra caja, 12 de octubre de 2021. Esto ahora lo abriremos. Supongo que esto será el juego, ¿no? Ahora lo abrimos esto. A ver qué coño hay aquí. ¿Qué más? Juan, soy Samu, tu vecino de arriba. Dime. Cuando quieras un Fórmula 1, tú. Y yo que te bajo fácil XD. Podría ser verdad eso. Y aquí hay una piñata, ¿no? A ver, es que... Lana. Espérate, Lana, ¿te doy? Es que tampoco te quiero molestar. A ver, un momento. Una puta piñata, a ver. Dío, mira. Por la cara. Una piñata de un zombi, tú. ¡Mira qué susto! Pero, ¿hay algo dentro o está vacía y la tienes que llenar tú con... Pégale con el bate. Es que lo voy a llenar todo de mierda. Y como que no me apetece mucho, la verdad. ¿Esto se puede abrir o qué? Claro, aquí dentro. Meten las cosas, ¿no? Por aquí. Por aquí metes las cosas. No hay nada. O si hay. ¡Hostias! Sí, ¿qué hay, tú? Olé, Juanito 13. Y yo, 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 párate, 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 párate. Dios mío de mi vida. Menos mal que no le he dado una hostia, cabrones. Que se me llena el cuarto de mierda, tú. No, 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 ha caído en la caja, todo. Ha caído en la caja. ¿Qué hay? Pues creo que es como sangre, ¿no? O sea, son un círculo rojo, pero será como si fuese sangre del zombi. Vale. La piñata por aquí. Luego. ¡Ojo! El juego. El Bust for Law. Ahí está. La Deluxe Edition. ¿Vale? El juego también. Vale, está bien. ¿Qué más? Una tarjeta aquí. ¡Hostia! Código, señores. Código. Para. Ah, no, 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 no. Esto se lo doy al Guille o al André, en verdad. André, no estás aquí tampoco, yo creo, ¿no? André Joguille, tengo aquí el código del Xbox Game Pass Ultimate, para que no tengáis que compraros el juego. Os lo doy, alguno de los dos. No sé quién... ¿Lo he liqueado? No, 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 no. Si se ve, como se va a ver, cojones. ¿Lo habéis visto? Bueno, Xbox Game Pass Ultimate. ¿Esto es muy caro ahora o no? ¿Vale un euro? Pues venga, que alguien lo pille. Todo va por culo. Tenéis un código ahí. Código ahí del Game Pass Ultimate. 3, 2, 1. Ahora, lo has tenido que pillar. A ver si es rápido. Coño, me he cagado con el zombie, tú. Creía que era lana, ¿sabes? Esto aquí, ta, ta, ta. Ok, todo hecho. ¿Y? Hermano. Mira de esto, tú. Qué putísima cantidad de chuches, ¿sabes? Esto pesa, ¿eh? ¿Cuánto es esto, tú? Dos kilos. Dos putos kilos de chuches, tío. Estas son las que pican. Estas son las calaveras típicas que pican porque esas son las mejores chuches del universo, tío. Las mejores chuches del universo son las putas calaveras que pican en que te lloran los ojos, tío. Ni de coña dos kilos. Sí, sí, son dos kilos de chuches. Pesonetos, 1972 gramos. Sí, sí. Son dos kilos de chuches. Aquí hay unas cuantas, ¿eh? Prueba una. Yo creo que no son, ¿eh? Las calaveras que pican. No, no pican, tío. No. O sea, están muy buenas. Son las típicas... Es como muy frutal. ¿Sabes lo que te digo? Es como muy blandito, muy frutal, pero no son de las que pican. Pero sí se te queda en el esófago un poco metido. Vale. ¿Dónde dejo todo esto, tío? A ver, esto aquí... No hace ni el huevo. Nada. Exactamente. Y otra cosa, sí, te meto con esto en la boca. ¿Te ha enterado? El bate está muy guapo, ¿eh? La verdad. Voy a ir metiendo cositas aquí. Y ahora lo llevaré a la entrada. Y ahora vamos a abrir la otra caja, que es esta caja de aquí, la del Back 4 Blood. Vale. Esto por aquí. Ya que estoy esto, lo tiro también. La piñata del zombie. Aquí me lo llevo para allá porque no puedo estar con esto aquí. O sea, no cabemos. ¡Coño! ¡Que me caigo! ¡Lana, que me caigo! Perdón. Es que me iba a caer. Vale. Y ahora esto. A ver, ¿esto qué coño es, la verdad? Ah, esto tiene toda la pinta de un mando, ¿no? Esto tiene pinta de ser un mando, tío. Creo. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Dios mío, ¿pero cuánto vale esta caja, tú? Que son unos putos cascos. ¿Pero esto qué es? RIG 500 Pro. Ole, ole los huevones. ¿Pero son inalámbricos? No, no. A ver. Joder, qué pechada y cosas, Dios mío. Pero cómo sale rentable, manda tantísimas cosas. Esto es una puta locura, ¿no? Sin nada más que el mando del equipo vale de las 50 pavos, ¿no? Estos son los cascos. No, no, no. No son... O sea, los tocas y... ¿Esto qué? ¿Por qué se saca, no? Supongo que... Digo yo que se sacará, ¿no? Es así, ¿no? Claro, ¿cómo coño? ¿Cómo que se ha roto? ¿Cómo coño va a salir esto tan fácil, tío? Es imposible, vaya. O sea, yo soy torpe, pero escúchame. Esto no tiene ningún sentido, vamos. Digo yo que serán así. No me voy a rayar, la verdad. Yo creo que se saldrán así. Vale. ¿Y esto cómo se vuelve a colocar? Amigo, esto es para ajustarte la altura de las almohadillas. Por la puta cara, Aves. Vale, vale, vale. Esto lo tiene aquí en el 2. Vale, vale. Pero no son inalámbricos, ¿no? ¿O sí? Porque yo no veo el cable por ningún lado. Está aquí dentro. Es para ajustarte las orejas, ¿eh? Sí, aquí está el de estos. Aquí está el jack. Y el micrófono. Que viene aparte también. ¿Cuánto cuestan estos cascos? 100 pavos en Amazon. ¿100 pavos? ¿Cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, tú? Hostia, ni puta idea, ¿eh? No lo pone por ningún lado, la verdad. Bueno, pues me suda la polla. 75 euros en el game. Está bien, yo que sé. O sea, no me lo he puesto. No lo he probado yo de ponerle, de conectarlos al PC ni nada. Pero bueno, está bien. Donde vaya el micro es el izquierdo. ¿Dónde va el micro? Vale, creo que va aquí. Esto es así, entonces. Es así. Os digo una cosa, ¿eh? Hay varios rigs. ¿Qué números son? Rig 500 Pro. Os digo una cosa. Tú coges los cascos, simplemente con cogerlos, ¿vale? Y tocarlos no dan buenas sensaciones. Si esto vale 100 pavos, tú coges estos cascos, los manipulas un poco y me entendéis cuando tocas algo y dices... Esto es plasticoso, ¿sabe? O sea, son cómodos, pero es verdad que cuando los coges... Y esto vale 100 pavos, muchísimo, la verdad. Ah, 50, vale, vale, cabrones. Me habría dicho 100. 50 pavos. Lo que importa es cómo suena, sí. Y lo cómodos que sean también, tío. Y cómo se adapten a la cabeza y todo el rollo. Pues y yo, yo qué sé. Dar las gracias a Warner, la verdad. Porque es que esto ha sido una locura de caja, tío. No me esperaba tantísimo... Bueno, claro. Yo he visto la caja antes del directo y tal. He visto el tamaño de la caja, lógicamente, y he dicho... Yo y yo aquí tiene que venir, no sé, que vendrá, pero pechada de cosas. Entonces, muchísimas gracias, tío. Porque es que esto es un... Es que se me está llenando... O sea, yo he pasado... Hermano, yo he pasado de no tener ni un buen micro, ¿sabes? Ahora que tengo la casa llena de cosas de estas, tío. Llena de cosas, tío. Ha sido una locura, tío. O sea, que gracias a Warner por el regalo, de verdad. Entre eso y lo de Nintendo, me he levantado... Esta mañana parecían los reyes, tío. Parecían los putos reyes. Me levanto, pum, paquete. Digo, hola, qué tal, esto, no sé qué, la Switch. Digo, yo todo guapo. Al rato, pum, paquete. Viene un tío con un paquete. El back for blood, así. Digo, yo qué guapo, ¿no? Escúchame. Soy literalmente el capo ahora mismo, ¿eh? Qué cojones, tío. Quería denunciar en el streaming que se aprovecha la situación para romper este producto en reyes y reírse de vosotros. Pero esto era el producto de Warner, ¿eh? El producto de Warner es el back for blood. Los cacos son de no sé de quién, la verdad. No ponía la marca por ningún lado, supongo que sí, ¿no? Ah, Nacon, Nacon. Pues eso. Juan, felicidades, ¿por qué? No sé, pero grande, Juan, a darle duro máquina. Yo tampoco lo sé, la verdad. ¿Quién me ha dicho felicidades y por qué, tío? Pues eso ha sido mi mañana, ¿vale? Y fue mi día de ayer viendo Dune. Mañana, señores, día a full de Far Cry, ¿vale? Mañana me apetece un montón porque tengo ya ganas de irme a por la historia y seguir un poco, ¿sabes? Que, por cierto, os quiero dar las gracias del recibimiento de la serie de Far Cry. Obviamente tú empiezas una serie y el primer día lo ve mucha gente, el segundo día lo ve un poco menos y a partir del tercer día ya como que se estabiliza mucho y ya pues te va viendo menos gente. Pero hay un montón de gente disfrutando de la serie o lo estáis pasando muy bien. Yo me lo estoy pasando increíble con el juego, la verdad, sobre todo streameándolo porque es un juego que, en fin, es cachondeo puro todo el rato y tal. Y yo, de verdad, os agradezco un montón que estéis todos los putos días, tío, porque es una puta locura, la verdad, la de peña que está viendo el Far Cry. Así que eso, muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Y hoy se viene, señores, yo no sé, una pregunta. ¿Alguien sabe de aquí qué medicamento es el Robaxizal? ¿Os suena? ¿Qué tal Dune? Peliculón, hermano. Peliculón, peliculón. Fuimos a verla ayer. A ver, yo te recomiendo que la vayas a ver, a ver, entiendo que a lo mejor te da corte y al cine solo. Yo te diría de ir a verla completamente solo. En plan, métete una cena buena en tu casa, típica esta de una buena hamburguesa, unas buenas patatas y vete al cine solo, tranquilito, andando. Míratela solo. La verdad. Es una experiencia. Es un analgésico, sí, es un relajante muscular, pero a mí, en mi caso, no me hace efecto. Es que cuando fui al médico por lo de la espalda, me recomendaron el Robaxizal. Vale. Y me lo estoy tomando y, o sea, no me está haciendo nada, la verdad. Me lo tomo y, yo qué sé. Llevo varios días tomándome eso y no noto mejoría por el medicamento. Noto más mejoría cuando, pues, me muevo, hago estiramiento, ahí noto que me está mejorando más, pero en la pastilla a lo mejor, hombre, a lo mejor está ayudando, ¿no? Ah, que es vianal, coño. Vale. Es que no me lo especificó el médico, ¿sabes? Me lo dio y me dijo, tómate esto cada ocho horas, vale, que es por el culo, loco. Juan, 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 Juan. Sirve para dolor y para la fiebre también. Vale, mi pregunta es, ¿yo con ese medicamento me puedo tomar una cerveza? O sea, no meterme en medicamento y bajarlo con cerveza, sino, si yo me estoy tomando ese medicamento, ¿puedo beber cerveza? Sí, porque no es un medicamento fuerte, ¿no? ¿O qué? Juan, somos de Nintendo y te hemos enviado por error la Nintendo Switch. Era para otro estreamer llamado Canicreto. Perdón por las molestias. Ah, nada. Nada, no... No te preocupes. Cuando eso la devuelvo, ¿vale? Perdona que la he abierto y tal, creía que era para mí. Vale, pues nada, yo ya te la devuelvo. Muchas gracias, ¿eh? Aunque sea. Lea atentamente el prospecto y pregunta al farmacéutico. ¿Pero por qué me hablas de usted? Soy farmacéutico. Siempre es mejor no mezclar medicamentos con alcohol y aún menos si es un analgésico. Se me había olvidado volver a suscribirme, perdón, no me pegues. Pero... Claro, es que estoy en directo. Eso es lo difícil. Si estuviese solo en mi casa... Bueno, yo solo en mi casa es que directamente ni bebo, ¿no? Yo en mi casa no suelo beber cerveza ahí por la puta cara. Pero queda mal, ¿no? Queda mal. Lógicamente estoy dando mal ejemplos y me estoy medicando y digo, ah, mira, tomo una cerveza, que la den por culo. Es que jugando a los Sims me apetece mucho tomarme una cerveza jugando a los Sims, ¿sabes? No voy a poder. Voy a buscarlo. Robaxisal. Alcohol. Debe evitar beber alcohol mientras esté tomando este medicamento. El alcohol puede potenciar el efecto depresor de metocarbamol sobre el sistema nervioso central. Vale, me acabo de asustar. No tengo ganas de cerveza en realidad. Tampoco me apetece tanto una cerveza, ¿eh? O sea, yo... Tú sabes, yo ya tengo el pavo en el cuerpo de por sí. No me hace falta tampoco beberme una cervecita, la verdad. Mi sistema nervioso central, pues bueno, espero que esté bien, ¿no? O sea, me puede dar... ¿Qué es el metacarbamol o no sé qué polla? A ver, Robaxisal. Alcohol, otra vez, Uca. El efecto depresor del metocarbamol. Eso es qué coño, ¿eh? Metocarbamol. Metocarbaja. Relajante muscular de acción central útil en espacos musculares. Al igual que con otros relajantes musculares, el metocarbamol es menos efectivo en padecimientos crónicos. El metocarbamol es un polvo blanco, escasamente soluble en agua y cloroformo, pero soluble en alcohol. Soy médico en la FED de Valencia y puedes tomar cerveza en caso de haberte fumado dos porros antes y haberte metido 20 gramos de cocaína. De nada. Vale, muchas gracias, pero no he hecho nada de eso, ¿no? O sea, me puedo quedar malito, ¿no? Si me tomo un cafecito mejor. Sí, es verdad, me tomo un café. Bueno, es que ya me tomo uno, pero bueno, da igual, me tomo otro luego, no pasa nada. Vale. Hazlo y ya puedes, también es verdad. Yo un día tomé cerveza con un analgésico similar. Me acuerdo que sentía como si estuviera el doble de borracho, pero solo físicamente. O sea, yo conscientemente me sentía bien, pero tenía el cuerpo borracha. No, 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 me da susto, me da susto, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. No, 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 no. Que no, que no, vamos a ser responsables, coño, no, no. Ya me he cagado, ¿sabes? Eh, no. No, 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 me da susto. Además, dice que me afecta al sistema nervioso central. Estoy yo como para que me afecte al sistema nervioso central. No estoy yo ya mongolo de casa, ¿sabes? Como para que encima, ¿eh? Me vengan con esto también. No, 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 no. Dejarse, dejarse, dejarse tontería. Dejarse. Señores, ¿y me puedo tomar Monster con Absenta? Eso sí, ¿no? En plan, si yo ahora me echo una copa de Monster, Absenta, y Ron Barceló, eso no pasa nada. Eso sí, vale. Pues vamos a hacer eso, yo creo, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Un momento, ¿eh? Es que estoy buscando una cosa que me ha hecho gracia. ¿Dónde está, tío? Estaba en el Reddit. Que por cierto, chavales. Chavales, no lo quiero decir yo. No lo quiero decir yo. Pero el Reddit... El Reddit... Está en un momento bajo, ¿eh? El Reddit. Hay cada cosa que digo. Pero me cago en la puta, ¿qué es esto, tío? Ah, está en un momento chungo el Reddit, ¿eh? Bastante chungo. Haz tú los memes también, lo que pasa que no tengo tiempo. ¿Dónde está el puto esto, tío, hermano? ¿Tan lejos está? Esto. Un momento, ¿eh? Estas gilipolleces a mí me gustan, tío. Están guapas. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice? ¿Estos memes de dónde coño salen, tío? ¿Estos memes qué son? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que alguien puso esa banda blanca y puso ¿Do you agree with him, tío? ¿Quién coño fue el primero que hizo eso, tío? Y que se convirtió en un meme. Que no lo entiendo, la verdad. He tenido más horas con este chat que con mi familia. Y mira que sois una banda de frikis. Pero os quiero chat menor que tres. Sois una banda de frikis, ¿sabes? Muchas gracias, señor Chili. Juaco, gracias por el prime también. Xavi Vila, muchas gracias por los beats, tío. Roberto también. Zayda. Jair. Panceta con Zeta. Niu Moriarty. Pokerrafa. Salentinez. Shake It Link. Ah, por cierto, señores. Hoy es el último día de lana en la casa, ¿vale? Hoy es el último día de lana en casa. Mañana ya se la llevan mis padres, que mañana ya vuelven. Así que, en parte, me alegro por ella, porque ella no está del todo tranquila, ¿sabes? Está muy nerviosa, porque lo típico. Y yo, es que tú piensas cómo tiene que ser, ser un perro, ¿sabes? En plan, tú imagínate que... Claro, porque los perros no entienden el tema de cuando mis padres se van por ahí. Ella no entiende nada. No sabe por qué se van, no sabe dónde van, no sabe si van a volver. Tú imagínate ser un perro, que tu dueño se vaya y tú en plan, ¿cuándo vuelve? No tengo ni puta idea, ¿sabes? Tiene que ser una rayada. En plan, se ha ido por la puerta, llevo tres días sin verlo y no sé qué pasa. Yo estoy tranquilo, yo sé que mis padres van a volver, pero es que ella no tiene ni puta idea, ¿sabes? Ella a lo mejor se cree que le toca vivir conmigo lo que le queda de vida. No, tiene que ser una puta rayada, como mi padre, claro. Tiene que ser una puta rayada, está en plan, bueno, pues no sé si van a volver. Díselo, se lo he dicho. Lana. Esto me da pena hacérselo. ¿Y papá? Mañana, mañana viene papá. Mañana. Mañana, Lana. ¿Veis? Soy un hijo de puta madre. Habéis dicho decirle eso y ahora se cree que va a venir. Mañana, mañana viene. Mañana viene papá, ¿vale? Mañana. Mañana por la mañana están aquí. Venga, vuélvete a dormir. Es que no es tonta la perra, ¿sabes? La perra sabe lo que hay. ¿Le has dicho alguna vez tu nombre? ¿Alana? No. No lo sé. Sí, sí, sí. Mañana. Mañana le damos. De hecho, os soy completamente sincero, ¿eh? Esta mañana, mientras estaba yo desayunando y tal, he pensado, me apetece bastante más hoy seguir con Far Cry que darle a los Sims. Pero es que quiero darle fin a la historia de los Sims porque lo vamos a dejar todo cerradito para los Sims 5. Cuando salgan los Sims 5, que a ver cuando sale. Os voy a decir una cosa, ¿vale? En este canal hemos jugado a los Sims 1, hemos jugado a los Sims 2, hemos jugado a los Sims 3 y hemos jugado a los Sims 4, ¿vale? Diréis, y yo, has hecho a Pepe Villuela en los Sims 1, en el 2 y en el 3, pero no has hecho a Pepe Villuela en los Sims 4. Juega a Far Cry, los Sims da puro asco. Y yo te imagino en plan... Juega al Far Cry, los Sims, es de mariquita, ¿sabes? Mirad esto. Los Sims 4, ¿dónde está? Mirad esto. ¿Vale? Esto fue los Sims 4. ¿Vale? Hace dos años, 2019. Y diréis, pero Juan Alberto, este tío no era Pepe Villuela. Voy a hacer hoy una revelación. Gracias. 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 Señoras y señores, ¿por qué sigo esta tía, coño? ¿Tú acosado? ¿Deja de seguirla? Esta persona que estáis viendo aquí, este chaval que es un puto gigachad, topetado, con barbita, peinadito de puto facha, estáis delante ahora mismo de Liquid Pepe, uno de los clones perfectos de Pepe Villuela, el clon de Pepe Villuela que salió follador. En los Sims 4 se llamaba Juan Alberto, porque estaba suplantando la identidad, porque estaba buscado por la CIA. Este chaval, la copia de Pepe Villuela folladora, nunca lo dije en su día, porque no está bien preparado para saberlo, pero este es Liquid Pepe, haciéndose unos macarrones, mira qué pecho, y así me ahorro tener que jugar a los Sims 4 otra vez, soy un puto genio, así me ahorro tener que comprármelo, instalarlo y streamearlo. Si queréis ver cómo fue la historia del Liquid Pepe, está ya a su vida de hace dos años. A tomar por culo. Soy un flojo, hermano. En primera persona, comiendo macarrones. El clon perfecto de Pepe Villuela. El que follaba sin parar, el más parecido a su padre. El más parecido al Pepe original. El gigachat absoluto. Nivel 60 en el de Izeta. En el de Izeta no hay niveles, da igual. Bienvenidos a la serie más peliculera de los putos Sims de Twitch, hermano. Mirad esto. Fiestas, rodeado de mujeres todo el rato. En el gimnasio. Este es Liquid Pepe. ¿Qué os ha parecido? La explicación. ¿Vale? En los Sims 4 ya salía uno de los clones de Pepe Villuela. Que hoy vamos a ver cómo se creó. En el directo de hoy en los Sims 3 vamos a ver cómo coño Pepe Villuela creó a sus dos hijos. En el proyecto Les Enfants Terribles. ¿Vale? Este proyecto de hecho existe, si lo buscáis en Google. Lo creé yo. Los niños terribles. ¿Vale? Os digo lo que es el proyecto de Les Enfants Terribles. Proyecto cuyo objetivo era crear clones del que era considerado el mejor soldado del siglo XX. Pepe Villuela. El proyecto fue financiado y creado por Cero y encargado a la doctora Clark. Inició en 1971, dando origen a los tres hermanos en 1972. Proyecto abandonado en 1976. ¿Vale? Fueron creados Liquid Pepe y Solid Pepe. En 1976 se abandonó el proyecto y estos dos niños a la deriva por completo. ¿Vale? No me convence. ¡Ay! Que me da hipo. Esto por un lado. Luego. Vamos a ver un momento, señores. Vamos a poner los puntos sobre las IE. Vamos a poner los puntos sobre las IE. ¿Vale? Vamos a ver. Señores. ¡Que no voy a jugar a los Sims 4! ¡Coño! Vamos a ver. Esto parece... ¿Sabéis cuál es el meme del tío este que os pira noico con los pelotos despeinados mirando una tabla en plan... O sea, en plan... Estoy así. Vamos a ver. Un momento. Este es el proyecto. ¿Vale? Mira. Esto... Música de The Grefg. ¿Qué música pondría The Grefg en este... En este momento? ¿Qué música... ¿Esta? 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 No, ¿no? Rap de Vegetta. Subnormales que resumen Karmaland. No, Vegetta ha dicho subnormales. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, hermano. Vegetta ha dicho subnormales, tío. Hostia puta, hermano. Hostia puta, tío. No, no, no. No, no, no. No. Mis huevos, tío. Mis huevos, ¿eh? Imaginaos por un momento los huevos de Vegetta. Cuidado, ¿eh? Bueno, en fin, da igual. ¿Qué música...? Bueno, la del Warfare me gusta. No, Black Ops. Black Ops 1, tío. Que la música de Black Ops 1 está guapísima. ¿Crash era? No, ¿cuál era la del menú? La música del menú. Black Ops 1. OST. Blackbeard. Vamos a ver. ¿Comienza el proyecto hoy? Lo siento, pero en francés queda más guapo, la verdad. Comienza el proyecto Les Enfants Terribles. ¿Vale? El principal causante de este proyecto es Pepe Villuela. Pepe Villuela es el original. Nació de parto natural, criado en Albacete, ¿vale? Con madre de Cáceres. ¿Qué le ha pasado la cámara? ¡Me quieren silenciar! ¡Señores, me quieren silenciar! ¡Me quieren silenciar, señores! Por favor, si por lo que sea... Me tiro una semana si no hace directo, ya sabéis por lo que es. Me quieren silenciar. Es el puto gobierno. Es broma, no era el gobierno, es el USB. Pepe Villuela. También conocido como... Big Pepe. El gran Pepe. En verdad, esto le pega. Esta banda sonora. No, esto no. ¿Dónde está la música? Un momento, ¿eh? Esto. Big Pepe. Este es el Pepe Villuela original. ¿Vale? Vamos a ponerle hasta fotos. Si yo pongo Pepe Villuela en Google... Hombre, me saldrá Pepe Villuela, ¿no? No es esta mierda, lógicamente. Da igual. Me la suda. ¿Cómo puedo poner la foto aquí? ¿Cómo añado una imagen al Paint? No he usado el Paint a estos niveles en mi puta vida. Arrastra. No, tío. Archivo. ¿Cómo es? Copiar y pegar. Vale, copiar y pegar. Ok. ¿Copiar? Pegar. Mentira. Me habéis mentido. Tendría que mataros. ¿Copiar y pegar? No. ¿Insertar? Archivo. No. Quiero insertar una foto. Pegar desde. Arriba a la izquierda. Dios, qué musicón, ¿no? La captura la puedes poner. Copiar imagen y pegar tiene que funcionar. Copiar imagen. Vale. A ver. Copiar imagen. Pegar. Ha funcionado. Lo mismo me colo con el tamaño, ¿vale? Este es el Pepe original. El que habéis conocido. El que estamos ahora mismo controlando los SIM 3. El que fue a la universidad. El que se tiró a una mujer en un ascensor sin querer. La dejó embarazada. Esa mujer tuvo dos hijas. Su objetivo era quedarse con la casa de esa tía. Crear una máquina. Que pudiese clonar seres humanos. Y empezar este proyecto. Los niños terribles. Esto no tiene nada que ver con Metal Gear Solid, ¿vale? Nada. Pepe Villora, el padre. El original. De aquí tenían que salir dos hijos perfectos. El objetivo era crear al ser humano perfecto. Solid Pepe. Y Liquid Pepe. Tengo mejor letras en el Paint que en la vida real. ¿Qué? 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 Un momento. Me estoy rayando, ¿eh? Esto. Esta es la que yo quiero. Esto es lore. Esto es lore. Este Pepe, el de los Sim 2. ¿Este quién era? Solid, ¿verdad? Creo que era Solid, ¿no? Es que ya no me sé ni mi propio argumento. Este es Solid Pepe, ¿no? Este es Solid, ¿verdad? Sí, este es Solid. Este Pepe es el mismo que este. Son la misma persona. El problema. Este Pepe murió quemado, pero fue un sueño. ¿Vale? Lo que vimos en los Sim 1 fue un sueño. Todo tieso, ¿eh? Solid Pepe. En los Sim 1 lo vimos morir. Virgen a los 40. No ocurrió. Fue un sueño. El verdadero era este. que tuvo hijos con su vecina y acabó fugándose y muerto en una cárcel en Zanzíbar. Acabó muerto. Lo declaro hoy y lo digo hoy. Esto no se sabía. Solid Pepe murió en 1985 en una cárcel en Zanzíbar. Se suicidó. No podía con la presión. El otro era Liquid Pepe. El fucker. La copia perfecta. El que de verdad conseguía follar. El ser humano perfecto nunca fallaba. Nunca se equivocaba. Nunca tenía una mala palabra para nadie. Todo le salía perfecto. Todavía se desconoce el paradero de esta persona. Se desconoce. Liquid Pepe nadie sabe dónde está. Nadie lo sabe. Vivía en una casita muy humilde a las afueras de Barcelona tirando ahí por los Pirineos. Conocía a muchas chavalas. Se llevaba muy bien. Y llegó un día en el que desapareció de la faz de la Tierra. Nadie sabe dónde está. Y hoy veremos cómo hace más de 30 años Pepe Villuela el Pepe Villuela original el que estamos controlando en los Sims 3 este Pepe Villuela el original de parto natural creó una máquina de clonación con la que salieron estos dos niños. Veremos cómo consiguió te lo estás inventando esto pasó de verdad esto pasó de verdad veremos cómo consiguió hacer la máquina y veremos qué pasará cuando salgan los Sims 5 porque llegará un momento en el que el padre el original Big Pepe se reunirá con uno de sus dos hijos Liquid Pepe o Solid Pepe ¿sabéis por qué? Porque a lo mejor Solid Pepe la mierda de música ¿no? Un momento porque a lo mejor Solid Pepe no ha muerto no murió en Zanzibar no está confirmado se vio su cuerpo pero nadie le tomó el pulso porque era domingo y nadie tenía que trabajar ese día vieron el cuerpo de Solid Pepe en una cárcel de Zanzibar pero nadie se acercó a tomarle el pulso al día siguiente el cuerpo ya no estaba ahí el lunes a las 8 de la mañana cuando entraron los funcionarios de prisión a trabajar el cuerpo no estaba pero se le da por muerto a Solid Pepe Liquid presumiblemente está bien y algún día el padre se encontrará con su hijo no tengo agua da igual esta es la trama el proyecto los niños terribles Pepe Villuela máquina de clonación Solid Pepe Liquid Pepe vamos allá vamos a ver como el original creó a sus dos hijos señores como de gilipollas soy del 1 al 10 más o menos un cálculo aproximado no me digáis 10 porque es una cosa muy extremista pero algo lógico y algo realista yo te diría que un 8 y medio yo te diría que un 8 y medio tirando al 8,75 un 10 no porque nadie es 10 de gilipollas quiero decir yo que sé pero yo me acerco al 8 y medio me podría acercar al 9 incluso yo creo ¿sabes? pero vosotros creéis que yo no estaba automotivado sacando a la perra pensando y yo es que en verdad lo vamos a hacer igual que en el Metal Gear iba a quedar guapo porque claro tenía que crear la máquina de clonación y salían los otros dos niños venga me iba a poner con el paint y me podía poner a hacer un storyboard ahí en el paint y pensando seguro que a la gente le gusta os ha gustado a lo mejor va a parecer una mierda yo me lo he pasado bien ha sido un cachondeo bueno que me da igual señores que vamos vaya ¿dónde tenía yo los simistas al lado? porque ni me acuerdo ¿sabes? en Origin ¿no? hostia Origin no, Origin no era no Steam ¿no? si era Steam vale yo he llorado ¿y yo mucho? ok me imagino a alguien llorando o sea de verdad ¿hay un chaval en su casa que mientras yo estaba haciendo esta mierda estaba así? vale vale pero si tenemos en cuenta que Liquid Pepe nació en 1975 ¿así? guapísimo tío la verdad ¿se está lamiendo el coño? ah no Lana ¿por qué te lamen la pata? a ver ¿qué tienes? ¿te duele? ¿estás pinchado con algo? ay te duele ¿no? a ver ¿qué tienes? es que a lo mejor te has hecho daño en el parque ¿no? porque como eres muy bruta jugando Dios tiene la pata todo chupada te duele ¿no? no me chupe a mí deja de chuparme por favor a lo mejor tiene un pinchito o algo a lo mejor tiene un pinchito tío a lo mejor se ha hecho daño yo creo ¿no? porque cuando eso por lo menos mi perra lo hace mucho ¿no? cuando se lamen mucho es que ¿no? tienen algo la mayoría de veces que yo he visto a Lana chupándose le he quitado un pincho que se ha pinchado ¿sabes? lo típico que en el césped hay pinchito pero es que no tiene nada no tiene nada la voy a ver a la zábala la voy a enseñar que en verdad no la he enseñado no la he enseñado ven Lanita ven un momentito ven sé que no te gusta ¿eh? yo lo sé hostia pesa no, no, no espérate sé que no te gusta lo odia lo odia esto que está pasando ahora mismo le da a Lana un coraje enorme tío no le gusta nada que la cojan en brazos pero desde mira saluda di hola está hasta el coño tú está hasta el coño ¿quién ha puesto que fea? uy, espérate que te tengo aquí pillado a ver qué fea pum una semana baneado ¿cuánto lleva suscrito? 11 meses no, no, no hay cosas que aquí no se permiten hay cosas que aquí no se permiten 11 meses suscrito y va tú a llamar fea Lana me cago en tu puta madre vamos quitarle el baneo que era broma una semana no, cojones una semana a ver pues eso vamos a darle a ver espérate que ahora te bajo ah, que te va a apoyar la mesa ¿qué haces? vale pues si estás cómoda así ok ¿qué quiere jugar o sí? ¿qué hace? no se ha puesto así en su vida tío por la cara está con el culo apoyado en la pierna y las dos patas apoyado en la mesa ¿vas a jugar tú? aquí la está comentando a ver eh los sin esto estaba todo fuerte ¿verdad? yo creo o por lo menos la otra vez estaba todo fuerte a ver si puedo ponerlo bien porque a lo mejor no yo creo a ver lanzador aquí pum ponle los cascos es verdad comenta uy a ver la nadie comenta lana lana pero no te quería a tu cama mejor ¿eh? ¿no te quería a tu cama mejor? es que o sea es que no se quiere mover o sea está cómoda ¿no? vamos a la cama ¿no? mejor es que tampoco veo el monitor o sea yo así no puedo jugar lógicamente ¿sabes? ni que fuese un gato la perra tú es que no veo el monitor ¿sabes? tengo toda su puta cabeza delante y no veo ya está ¿no? oye ¿por qué no se oyen los sims? ¿alguien me lo explica? vete tú a su cama ¿te imaginas? me enrollo ahí como una croqueta tú en la cama de la perra y se pone la perra aquí a hacer directo ¿sabes? mira el chat está ahí lana ahí no ahí ahí allí allí lana allí allí ahí coño nada no quiere allí yo creo que se quiere bajar ¿eh? sinceramente ¿por qué no se oye el juego? ¡ah! ¿esto lo oís? esto sí ¿no? creo que sí esto se tiene que oír ¡fosa 2! hostia es verdad que nos mudamos de piso vale resumen de lo que pasó me saqué la carrera me mudé de piso ¿vale? me mudé de de casa vino la tía que nos tiramos en el ascensor y en vez de tener un hijo tuvo 2 objetivo ir a la casa de esa mujer quedarme allí a vivir y echar a la mujer a la hija a los 2 niños echarlos a todos quedarme con la casa y no obstac obstucarlo me había entendido básicamente quedarme con la puta casa y quedarme con todo lo que tiene la familia ¿vale? es mi objetivo creo que te quieres bajar ¿verdad? me ha chupado toda la frente ¿te quieres bajar, Ana? es que no puede estar incómoda o sea, no puede estar cómoda que yo diga no se quiere hablar toma, ¿quiere hablar? sí, se quiere bajar ya está señores que se quiere bajar que ya está incómoda venga a la camita o a beber agua o a lo que tú quieras pero ya está eh, grandes palabras ¿no? la que vas a dedicado hoy, Lana, tío la verdad hostia, el chat lo tengo regular a ver olé, cómo le he clavado tú el chat perfecto me lo he puesto perfecto va, a ver esto aquí Lana es preciosa es la perra más bonita del mundo obviamente lo digo porque es mía ¿sabes? si no fuese mía pues tú sabes pero sí, sí Lana es la perra más bonita que hay en este puto mundo, tío también te digo que es eh, la perra más tranquila, tío en plan, de verdad, eh lleva eh, tres días aquí o cuatro no ha dado un puto ruido, tío no ha dado un puto ruido la perra, tío no se le ha escuchado no se ha quejado para, para, para 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 vale, aquí estamos decidme si esto se ve a ver hostia que este es el marco del Far Cry tú este es el marco del Far Cry hermano espérate voy a tabular voy a poner el marco que es que es este este lo quito ahí está y en captura de juego Far Cry 6 no los sim 3 vale decís más ahora ahora sí, ¿no? vamos y tengo que ponerle el filtro, ¿verdad? ¿verdad? no le tengo que poner el filtro este para que se vea eh más clarito porque se ve como muy oscuro el, ¿cómo era? corrección de color ahí está gamma así está bien yo creo, ¿no? vale, ahora sí señores se viene vámonos a ver un sim fest está comenzando en parque de actuaciones eso, ¿qué coño, eh? vale empezamos con el Pepe dormío ¿vale? os cuento resumen ¿cómo se llama la chavala con la que tengo hijos? esta, ¿no? Lala Angelista esta es la chavala de mente y coqueta vale son gemelos wow tus sims han tenido gemelos qué suerte el doble de problemas factores pasándoselo bomba hambriento ok uff ¿qué hago, tío? ¿qué hago? ¿qué hago? vamos a ver esta chavala vive os digo dónde vive, eh porque lo vais a flipar mi novia vive aquí no, aquí no, eh perdón ¿dónde vive? aquí ¿veis esta puta casa de diseño? ¿veis esta putísima casa de puto rico con una piscina arriba vive aquí? ay, que la niña está en la puerta que la niña está en la puerta hija de la gran puta sigue aquí hace una semana ¿yo recogerla? ¿va a morir? de verdad no ha recogido al bebé tío de verdad ¿pero no va a salir a por ella o qué? pero un segundo es que no sé cómo funciona el videojuego a nivel desarrollo ¿vale? cuando yo me muevo y me meto en otra casa aquí en tiempo real veo lo que está pasando o cuando yo estoy en mi casa el resto del mapa está parado ¿me entendéis? en plan yo juego con mi sim y si me voy a otro barrio con el ratón en ese barrio la inteligencia artificial no funciona o sí todo el mundo a la vez está moviéndose todo avanza vale o sea que la niña sigue aquí de verdad no está atrapada en un bucle temporal de los sims no salga coño eso se puede activar o desactivar todo el mundo sigue con su vida o sea que el bebé está aquí de verdad ¿qué hago tío? ha pestañeado eso es bueno ha pestañeado por lo menos ha pestañeado o sea mi hija está viva vale lo que es yo estoy dormido ¿no? pues ya está a dormir tranquilamente sin problema estamos acostados que llevamos unos días muy chungos de muchas cosas dale zoom ahí este es mi pisito mi pisito de fosa 2 ya estaría dormimos ahora limpiamos el meado este que hay aquí nos levantamos y comemos ¿vale? son las 11 de la mañana debería a lo mejor despertarme ya ¿verdad? pero vamos a ver estamos aquí vale objetivo no masturbarme ¿y dónde tengo el agua? es que no tengo agua no lo entiendo bueno da igual si yo con la tía hablo mucho ¿puedo proponerle irme a vivir con ella? sí ¿no? o sea si yo empiezo a hablar con Lala que ya tenemos un corazón entonces entiendo que tenemos una muy buena relación somos pareja yo le puedo decir oye mira me gustaría mudarme contigo irme a su casa vender todos los muebles irme a su casa y no sé cómo coño puedo echarla de su casa tienes que casarte wow vale eso por un lado tenemos 15.000 puntos de felicidad ¿de acuerdo? ¿qué pasa? con los puntos de felicidad ¿dónde está la máquina de clonación? vale de clonación no ¿es una máquina o un vale? esto quien compre esta recompensa recibirá un vale de clonación canjéalo en las instalaciones científicas por un clon de edad infantil de tu sim para tu unidad doméstica no puedes comprar esta recompensa si la unidad doméstica está llena nuestro objetivo es conseguir 45.000 puntos de felicidad para clonar a Pepe Villuela ¿vale? ¿es fácil conseguir los 30.000 restantes? ¿o no? no llegas en un directo vale me la suda ¿y si hacemos trucos? no voy a estar yo aquí el sueño de Pepe da muchísimos puntos ¿qué sueño? vale yo no voy a estar aquí farmeándome felicidad durante una semana no voy a hacer un truco vamos a rolear como que el tío ha sido súper feliz ¡grande titubidero! con las 10 de regalo enorme muchas gracias titubidero tío y que haga el vale de clonación yo no voy a estar aquí farmeando puntos de felicidad como si esto fuese el Genshin Impa ¿vale? o sea tampoco rayéis grande Molaina Carmelo AsisDrag Torbimarch muchas gracias Mori Nazancors Fontecha Mario Darolo Jorginho y Katakroski también ¿vale? entonces ¿cuál es el sueño de Pepe Villuela? ¡30.000! me dan 30.000 por conseguir este deseo me dan 30.000 ser súper popular vale vale la popularidad no es el simple deseo de un alumno sino una señal de la que la comunidad disfruta de la amistad de tu sim vale vale es fácil tengo que mantener amistad con 20 sim si mantengo amistad con 20 sim me dan 30.000 puntos de felicidad hombre 20 sim son un montón tengo que tener 20 amigos está lloviendo y la niña se moja me cago en la puta pero no la va a recoger se me está mojando la niña tío la ha cogido grande hostia gracias hermano que se estaba mojando dale y el biberón hostia mira la ropa esta chavala está forrada esta chavala está forrada tío para adentro para adentro mejor ¿no? ¿sí? ¿tú crees? para adentro ¿no? mejor la niña venga vago la ha llamado vago pues sí se ha salido a mí seguro venga para adentro no en el suelo mejor vale hay que mudarse a esta casa hay que mudarse a esta casa cuanto antes no podemos permitir esto no lo podemos permitir tío hay que mudarse a esta casa cuanto antes vale objetivo 20 sims ¿de cuántos amigos tengo? creo que ni uno ¿no? solo tengo follamigas literalmente hija ah no esta no es mi amiga claro bueno vamos ya que si conocido non grata novia ah que tengo novia hostia que tengo novia todavía que tengo a ver yo solo tengo novia y follamigas es lo único que tengo en los sims tengo a la chavala esta que es de la facultad y las otras que son follamigas que no hablo con ellas de otra cosa que de sexo ya está vale entonces eso caduca si quieres algún truco para hacer testing hostia no me ha dado tiempo a leerlo vale buf tengo que conseguir 20 amigos hay que llamar por teléfono a gente en plan ¿y yo qué hace? y el otro en plan ¿y tú quién eres? cuenta o sea las novias cuentan como amigas porque tengo bastantes ¿eh? 1, 2, 3 4 4 tengo 4 novias esas 4 novias ah cuentan o sea que tendría que follarme a 16 más ¿no? me tendría que follar a 16 más sal de fiesta ojo en verdad sí ¿eh? podríamos salir de fiesta tío en verdad sí tío pero es que mira mientras duermo me sube la felicidad un punto por segundo ¿eh? fíjate ¿eh? como en la vida real tío cada segundo que duermo un punto de felicidad está muy cheto ¿no? o sea yo si duermo durante todo el directo mientras más feliz más sube ¿vale? estoy hambriento estos son de mira felicidad pedir pizza fácil fácil smartphone servicio pedimos una pisita ¿qué más quieres? hablar con Ashley la llamamos también smartphone llamar a sim charlar ¿qué más quieres? comprar un ordenador te compro tres si quieres hermano aquí ordenador ¿cuál quieres? este hostia que no tiene pc claro y este tío esto friki ¿dónde le ponemos el pc tío? oye ¿por qué no suena la música tú? me gustaría que suena la música sinceramente la de compra por lo menos ¿no? digo yo vaya opciones sonido la música tú poquito ¿no? ¿dónde ponemos la en la cocina? no hay que comprarle una mesa hermano cagadón ¿cuál compro? que no quiero meter mi correo coño esta ¿no? no me cabe no me cabe vale está bien vale y un pc uno bueno uno bueno hay el dinero hay el dinero puta que tengo dos mil puta 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 me he colado vale por la silla la barata en verdad apunta así me la estoy cagando ¿eh? vale esa mesa es de comedor ¿no? no es de ordenador ¿no? esa mesa es de ordenador ¿no? ¿dónde coño pongo la silla tú? ¿vendemos la tele? una estantería vale toma por culo ¿qué hace coño? vale el pepe ¿vale? por los cojones ahora sí coño me estorbaba la estantería señores los libros estorban comprobado bien felicidad los libros estorban tío comprobadísimo ala ya estaría ok ¿qué ha pasado aquí? ah que es una fuente coño que ya quiero un de estos vale tenemos el pc ¿qué más quiere? hablar con Ashley y mejorar la habilidad cocina ¿vale? pues venga nos levantamos y nos hacemos unos macarrones ¿qué nos podemos tomar tío? preparar comida gourmet para mascotas ¿cómo se sube la habilidad de cocina señores? ¿cocinando? ¿o hay algún libro que me pueda leer para que me suba el nivel de cocina? ve al sim fest eso cuando coño es pero en la vida real dice yo hay que vivir ahí coño cocinando o leyendo cocinando o leyendo cocinando o leyendo está mi vecina follando creo o yendo a una clase de cocina ¿cómo se va eso? ¿cómo se va eso? quiero ir a una clase de cocina smartphone empleos y ofertas tomarse días libres no remunerados ¿cómo se va a una clase de cocina? ¿tú? en el mapa ¿en las tiendas de comestibles o en restaurantes? ¿qué dices hermano? ¿esto qué es? festival de otoño tú sabes lo que dicen de los festivales de otoño ¿no? biblioteca aquí cafetería guitarra molona asistir a clase de cocina señores que bien lo tenemos planeado mira te cuento nos levantamos nos pedimos una pizza llamamos a la chavala esta y hacemos una clase de cocina vamos a conseguir puntos de felicidad a saco ¿eh? pero a saco me lo farmeo fácil ¿eh? y si no truquito y a mamarla 400 pavazos la clase ¿cómo? buenos días Pepe ¿cómo estás? ¿sabéis lo gracioso de esto? pídete una pizza ¿quién me está llamando? ¿quién me está llamando? ¿con quién tenía que hablar? con la del moño ¿quién es la del moño? ¿tú? hostia no la veo eh no tengo la del moño aquí no la tengo esta chavala ¿cómo se llama? no la tengo agregada al móvil hostia que putada ¿no? ¿quién me llama? para 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 coño ¿quién coño me llama? a ese es Ashley coño hola Pepe soy Addison Rush ¿quieres hacer algo para pasar el rato? en mi casa la verdad porque estoy ahora liaí yo acabo de bueno limpiar toda la casa estoy un poco reventado así que yo creo que en mi casa vamos a estar cómodos porque porque bueno ya te digo estoy un poco cansado y el coche está en el taller tengo el corbete en el taller nada tema de bujear no te preocupes pues se viene ¿no? esta chavala le voy a hacer unos macarrones con queso hermano que se le va a hacer jigo se le va a hacer xixi pez y cola ya verás ¿quién es esta? ¿quién es la que viene? ¡ah! ¡pide pizza! ¿pide pizza? para adiós al plan señores me llamo una tía cállate reparto de periódico cancelar servicios hostia me gustaría ¿eh? servicio de adopción ¿no? ¿dónde está la pizza? aquí claro la pizza vale 30 pavos pero la adopción es gratis ¿eh? pide 3 o 4 niños y te compensa ¿no? claro porque son 30 pavos la pizza y niños gratis pide 3 o 4 los pone a cocinar o sea me voy adoptando niños los meto en la cocina para que me hagan de comer todos los días y al final me sale a cuenta porque la pizza es cara perfecto y sigue haciendo esto para que me suba el nivel de cocina y cuando la tía se vaya nos vamos a la clase ¿vale? no os preocupéis señores hoy digita de Sims vale felicidad perfecto a ver 16.000 casi 18 7 20.000 tengo ya esto está hecho hermano vale me tiene que subir el nivel de cocina y esta es la barrita en verdad va a tardar un poco vale ¿qué más tenemos que hacer? vale hay que irse a vivir a la otra casa 100% también puedes ver programas de cocina en la tele que es gratis bueno pues ya estaría ¿no? ver televisión hacer ejercicio hermano ¿puedes ver a Verdelis? no a Verdelis no ¿cómo era la tía que hacía ejercicio en YouTube? Ari Gameplay ¿cómo era coño? Patrick Jordan esa Patrick Jordan esa esa iba a decir una cosa ¿sabéis lo guapo? en un ratillo lógicamente a las 9 y media por ahí como el otro día tendré que sacar a Dana ¿sabéis lo bueno de esto? que no hace falta que os deje un vídeo y no hace falta que deje nada el Sim tiene libre albedrío es decir mientras yo me voy a sacar a Dana este tío vive por su cuenta entonces yo estaré sacando a Dana 10 minutos y este tío estará haciendo lo que le salga de los huevos a saber qué hace a ver si no se me mata obviamente pero que me puedo ir y dejar al Pepe hacer sus cosas porque como tienen libre albedrío espero que no se muera no lo digo de broma se le va a morir no creo no sé qué le saldrá a él hacer supongo que dormirá jugará al LOL y poco más hará ¿no? no veas si tarda la chavala que viene en metro o qué vale y si vaya los macarroncitos voy a ir comiendo porque tengo hambre sinceramente recibir pizza la ha cancelado la pizza recibir pizza tiene que bajar tengo que bajar por la pizza sube coño tengo que bajar por tal hermano pita pita y sube ¿no? pero por qué ando como si me hubiesen metido un palo por el culo es que no sé qué coño me pasa ¿por qué ando cojo tío? es que no sé por qué ando cojo la verdad es una casa no un departamento ¿eh? perdona pero si que hay porterillo hermano ¿qué coño me estás contando? hola 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 me suda la polla la pizza era para hacerme el chulo ¿cómo te llamas? me llamo Pepe ¿y tú? vamos a charlar le enseñamos un vídeo divertido a ver hablamos de cocina molaría en los sims mira mi sim tiene hambre pero yo para comer solo puedo comer no puedo hacer otra cosa pero molaría que tú pudieses hablar y a la vez comer en plan estoy hablando contigo y estoy comiendo a la vez que hablo sabéis que te den esa opción pero no te la dan tío es como o comes o hablas molaría que mientras hablo pues tengo el trozo de pizza en la mano y voy comiendo y así subo las dos cosas ojo eh la pizza se moja el cartón no lo de dentro nada física pura oye ¿cómo te llamas? pedirle pasar el rato en compañía ¿dónde coño está la otra chavala que decía que iba a venir? te gusta la cocina ¿no? es que está lloviendo te vamos a ¿no? la puta madre vamos para arriba ¿cuál es mi planta? ¿dónde vas? no, no mi casa está para allá perdona ¿por qué se ha ido? ¿por qué se ha ido? la guardas en la nevera tú macarrones calentitos come coño con la gilipolleces pero una pregunta ¿dónde está la otra chavala? ¿no venía la otra? perdonadme es que como comprenderéis ya no doy abasto la verdad porque viene una luego quiere venir otra me vuelvo loquísimo ¿vale? tened en cuenta que estamos controlando a Big Pepe como podéis ver es un puto triunfador ¿vale? o sea miradlo es literalmente mi padre tío 100% o sea no hay una representación gráfica más acurate de mi padre ¿dónde está la otra chavala? molaría acabar la serie follándome al Silizu tío ¿no? pero es que no quiere Silizu nada más que me pega le meto boca y me pega como yo hermano era un borde ¿la llamo o qué? vale de felicidad como vamos mira 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 participar en una guerra de almohadas con Piper Edmonds añádeme esto y quítame este deseo robar algo es verdad señores se me había olvidado se me había olvidado se me había olvidado se me había olvidado señores cuando terminamos la universidad cuando tú terminas la carrera de los sim 3 te das la posibilidad de añadirte un punto de talento nuevo que no tenías y le añadimos cleptómano al Pepe o sea que podemos ir a las casas de los sims y robar hermano podemos robarle la tele a alguien ¿no? o sea que hoy podemos hoy nuestro objetivo hoy es conseguir quedarnos con esa pedazo de casa robar en otro sitio hacer el amor con la del telepizza robar un coche y yo esto es el GTA V8 tío esto es ¿otra vez a dormir? ¿otra vez a dormir cabrón? claro y como es demente no se pone la ropa ¿qué es? si te fijas Big Pepe y el clon perfecto tienen algo en común y es que son unos triunfadores del sexo eso quiere decir que alguien se me ha ido para arriba el mensaje me cago en la puta otra vez a dormir hermano levántate ¿eh? ¿no? ¿pero dónde está la chavala? vale son las 11 de la noche deberíamos dormir por lo menos hasta por la mañana hasta las 3 de la mañana no hasta las 6 de la mañana a ver levántate acuéstate un poco más tarde ve a mear mea dúchate y luego te acuestas y tenemos el horario arreglado nos levantamos a las 7 de la mañana mañana por la mañana me planto en la casa de mi no en mi novia me planto en la casa de la putísima madre de mis hijos y vamos a hacer una estrategia llama al técnico y friega esto me cago en la puta tío me cago en la puta qué puto desgraciado tío qué puto desgraciado eso está tirando tío perfecto fue ¿y si el clon perfecto fue discípulo de Pepe? a ver señores que no sabéis la historia que yo tengo montada en la cabeza ¿vale? Big Pepe tuvo a Solid Pepe y a Liquid Pepe Solid Pepe se supone que murió en Zanzibar en una cárcel en 1985 Liquid Pepe no se sabe dónde está era el clon perfecto salió fuerte se parecía mucho a mí casualidad ¿eh? pero se parecía mucho a mí físicamente por lo tanto era un tío en fin era el clon perfecto ¿no? era una máquina del sexo y del buen hacer ese era Liquid Pepe Liquid Pepe en algún momento se reencontrará con su padre ¿vale? y eso lo veremos cuando salgan los Sim 5 si es que estamos vivos ¿no se llamaba Juan? se llamaba Juan porque estaba huyendo del gobierno pero su nombre real es Liquid Pepe Liquid de nombre Pepe de apellido el técnico de reparación le llegará en una hora en una hora cabrón me he dormido ya bueno vamos a un lol eh vale jugar no, no un momento un momento piratear ojo ¿eh? se viene me viene a meter en taringa ¿eh? comprar una cuna eso te da felicidad contratar un canguro me cago en la puta que estoy pirateando pirateando Twitch ¿eh? a ver lo que gana Ibai dos millones y medio vale ahora a ver cuánto gana el Auronplay ok vale contraseña del Choca 1,2,3,4,5 vale la tengo mañana me meto en su canal y pongo una misa nueve horas y media ok intro vale a ver cuánto gana el Yohan que tiene toda la pinta está tieso y en verdad no vea chaval ojo que me han dado comprar cochecito me cago en la puta pero ¿por qué todo es de ese padre coño? vale quiero estudiar cocina ¿cómo estudio? ¿quién es? ¿esta es la tía? ah no ¿este quién es? ¿por qué ha venido un tío de los Jonas Brothers vestido con un mono tú? tú a ti te sudas la polla tú entras ¿no? perdona la estás liando más ¿no? perdón le ha dado felicidad al tío uy los lumbares cuidado que yo estoy así hostia y todavía está atascado ah no sí 50 pavos ¿cómo te llama? no puedo ¿no? no se va me lo follaría si pudiera hasta luego hasta luego nos vemos tengo que irme a casa adiós chao chao si pudiera me lo follaba pero se me ha escapado vale a ver estoy pirateando y estoy ganando dinero pirateando vale para vamos a dormir vamos a tener un buen horario vamos a dormir hasta las seis y media de la mañana perfecto a las seis y media nos levantamos nos vamos al curso de cocina quiere dinero llamamos a la Aaron Peeper esta de la pizzería nos peleamos con ella con la almohada nos vamos a la casa de nuestra de nuestra novia rara con la que tenemos gemelos e intentamos quedarnos con la casa no tenía hostia que yo tengo trabajo el coche compartido llegará en una hora que yo soy militar me cago en la puta soy jefe de brigada tío que va 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 necesito dinero tengo dos mil ochocientos euros nos tenemos que mudar la casa de la chavala esta cuanto antes nos tenemos que y gano gano mucho dinero gano doscientos veinticinco en la hora no ir a trabajar no hacerle la pelota a un superior no 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 a trabajar no de todas maneras no así si hoy tenemos hoy que día es hoy es miércoles o jueves falta un día para el día del terror ojo que cojones esto tiene actualización de halloween porque coño es halloween en los sim 3 guapísimo no guapísimo no mierda a ver voy bien de humor debería ir a trabajar vamos a trabajar tío vamos a trabajar y ya está vamos un día a trabajar ganamos doscientos treinta y pico euros con la hora con dos días que trabajemos ojo con las patillas y todo la madre que me parió con las patillas y todo como le pega me cago en la puta tú viva España vámonos este no este no es solid pepe este es big boss es que todo todo caza tío porque os creéis que es militar porque es big boss es big pepe empezó así es el soldado más es el soldado perfecto tío por eso quería él quería hacer clones de sí mismo es big pepe tío vale y yo veo como va a trabajar trabajar duro pero si esto era ayuntamiento ¿no? ojalá poder ver por dentro ¿sabéis lo que sería la polla en los siguientes sims? que tú cuando vayas a trabajar puedas controlar lo que pasa trabajando ¿a que sí? en plan que tú te metas en un sitio a trabajar y si eres militar pues lo ves y puedes decidir cómo entrenar se puede ¿cómo? en los sim 4 se puede ¿sí? ah sí pero es con una expansión o es en el juego original porque yo me acuerdo que en los sim 4 iba a trabajar y era lo mismo en plan iba a trabajar y no veía nada ah es un DLC vale vale hijos de puta es que te hacen hermano la fuente esta es un DLC en los sim 4 esta fuente no está originalmente son 15 euros como vuestra puta madre coño joder macho podéis meter cosas sin poner expansión cojones que da puta vergüenza que los sim 4 valga 800 euros para tener todo el contenido tío de verdad ea coño como sois así cabrones por favor tío vale ¿cuánto tengo que trabajar? ¿hasta qué hora es? ¿hasta las 12? ¿na más? ¿que trabajo de 7 a 12? ¿que trabajo de 7 a 12? ¿y gano mil pavos al día hermano? bueno escúchame he triunfado ¿sabéis por qué? porque he estudiado una carrera no hay broma así lo pasa en la vida lo siento emergencia en las letrinas las letrinas están desbordadas por lo visto los cabos de ingeniería olvidaron vaciarlas la semana pasada y ahora te has encontrado con este auténtico marrón afortunadamente esta noche no te toca guardia pero si te quedases a ayudar ellos te lo agradecerían de veras quédate a trabajar hasta tarde para obtener una mejora en la relación con tus compañeros de pelotón o sea hoy puedo trabajar hasta las 12 o trabajar hasta tarde para mejor relación con los compañeros pero y eso a mí no sé tío mejor relación así haces amistades es verdad vale venga quedarse hasta tarde ¿hasta tarde qué hora es? ¿hasta tarde qué hora es? hasta ¡ah! son dos horas más nada más o sea yo salí a las 12 salgo a las 2 hermano de puta madre ¿no? hasta de puta madre coño no es nada o sea entro a las 7 de la mañana salgo a las 2 de la tarde y ya tengo el resto del día para mí ojalá eso es la puta polla ¿no? ¡mira, mira! buenísimas tardes ¿no? muy muy buenas tardes ¿cómo estás? Marina ¿dónde vive Marina? uy Marina ¿era ayer? ¡ah! ¡que ya la conozco! yo salgo a la conozco ¿quién es? esta es la Marina esta es la Marina que se me coló en mi casa el otro día y no se iba y yo que hay palomas hermano mira, mira, mira mira las palomas mira, mira, mira parece que van en patines ¿no? ¿por qué andan así? ¿y tú? vale de puta madre ok nos quedamos hasta tarde vamos a salir muertos de sueño y aburridísimos pero bueno, está bien falta una hora ¿vale? una y media y las dos salimos dos dos mil pavos en un día y a mi puta casa que me había hecho una siesta madre de mi vida tío dos mil pavos trabajando de siete a doce ¿eh? ¿dónde vas? y no trabajo siquiera todos los días trabajo solo lunes, miércoles y viernes y yo, hermano ¿dónde vas? ¿dónde vas? trabajo lunes, miércoles y viernes de siete a doce y gano dos mil pavos al día ¿cómo tú? ¿de qué? ¡esto es mejor! este tío no hace nada ¿esto es mejor? esto es una puta polla gano seis mil pavos a la semana ¿y trabajo qué? ¿veinte horas a la semana? menos, ¿no? quince quince horas a la semana quince horas a la semana seis mil pavos y yo ¿dónde vas? y llega a tu casa y a tocarte los huevos escúchame ¿esto dónde es? ¿esto dónde es tú? ¿y tú? sí, pero yo yo hago más horas ¿sabes? este tío gana veinticuatro mil pavos al mes y trabaja tres días a la semana lunes, miércoles y viernes y ni siquiera trabaja todo el día trabaja media jornada esto es la polla vamos a dormir una siestecita en verdad vamos a una siestecita una siestecita y luego vemos un ratillo la tele vale vamos a ver jugar a videojuegos me da felicidad participar en una guerra de almohadas con piper vale una cuna robar algo me da felicidad ¿qué deseo me quito, tío? debería quitarme un deseo eh dormir siesta me da diversión ¿qué cojones? ¿quién es? charlar con Franco ¿qué cojones? me está llamando Franco claro ¿cómo estás, Franco? ¿qué cojones? ¿dónde estás? hermano ¿cómo puedo ir así vestido y que me llame Franco? es que no lo entiendo tío o sea ¿cómo puedo tener este timing con los videojuegos, tío? ¿cómo coño? ¿me hago militar? hay un sim que se llama Franco que me llama es que no entiendo nada hay alguien modificándome el PC antes de que yo haga directo tío y hace estas cosas pero no lo entiendo la verdad vale oye déjalo que te quiere dormir siesta me toque dormir venga cuélgale coño que me da igual ¿este quién es? Franco venga cuélgale ajá ajá estaba hablando no, no cosas racistas no para, para, para para, para, para cuelga déjate que está esto yéndose por donde no se tiene que ir no, 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 no déjate venga a dormirte la siesta ahí está vale cuidado con pasarte te vas a cambiar el horario cuidado con partirte el horario en tres vale, para vamos a quitar lo de hacer el curso de cocina y vamos a añadir lo de jugar a videojuegos vale, venga juega un ratito a yo que sé jugar a un juego de ordenador juega al FIFA échate un fifita venga ole me puedo follar a Franco puedo, ¿no? deja de jugar ya eres feliz mandar un mensaje de texto a París Vanderbilt ni puta idea de quién es smartphone ¿cómo le envío un mensaje de texto? redes sociales mensaje de texto mandar mensaje con foto a París París ¿quién coño es París, tío? Piper ¡eh! ¡se ha hecho mi amiga la de la Pisa! desde relaciones es más fácil no puedo mandarle un mensaje de texto a nadie porque no conozco a París vale señores se viene nos tiramos a la piscina, ¿eh? llamar a Sim e invitar a casa Piper Edmonds la de la Pisa la que trabaja en el té de Pisa limpia esto en un rato estaré ahí limpia limpia por favor que viene que viene la chavalita limpia esto ¿qué hace el microondas aquí? limpia eh... vale eh... servir cena ¿no puedo servir cena? ¿por qué no puedo servir cena? comer sobras pizza no te la... eh... servir cena vale sirve... eh... espagueti se viene hay que hacer una guerra de almohadas con ella ¿cómo hago una guerra de almohadas con una tía? tienes la encimera con cosas ¿cómo? ¿cómo hago una guerra de almohadas? la... la tumbo en la cama y le doy... y me saldrá la opción ¿no? ¿o qué? momento a ver si va a venir a casa y no me voy a dar cuenta, ¿eh? vamos a verlo desde fuera aquí está ya ha llegado me cago en su puta madre mira, a ver cómo llama al porterillo ¿veis? saludar para hola, soy Piper se me ocurrió pasarme de visita estoy donde el... abrir ¡hostia! y le abre o sea, suena el de esto y todo todo guapo ¿dónde va? bajo yo, bajo yo ñiqui, ñiqui señores, yo no he quedado con esta chavala para hacer ñiqui, ñiqui ¿vale? hola ¿cuál es mi casa? ¿qué planta es? por favor, ¿alguien me lo puede decir? sigue haciéndole esto, anda sube, por favor ¡mongolo de mierda! ¡sube! ¿pero por qué no puedo subir a mi casa, hermano? la 3 usa el ascensor ¿por qué no lo usa? ¿se ha quedado pillado ahí abajo? ¿de verdad? ¿tengo que subir manualmente las putas escaleras? hola te hago un regalo no, ¿dónde vas? ¡continamos! hay que hablar con ella, señores para ser invitados por favor, ven no te vayas, porfa no te vayas ahí está vale, se viene tiene sueño me cago en la puta yo también ¿cómo ha ido el día? vale momento farming, ¿eh? ¿cómo era lo de conocerse? ¿os acordáis? había una opción que se llamaba conocerse preguntar por la profesión romántico coquetear me la juego, tío especial video de gatos me cago en la puta madre me cago en la puta madre se viene con la de la pizza, ¿eh? con la de la pizza, tío Dios mío de mi vida pero esto cómo es tan fácil, tío cómo es tan fácil, tío le estoy preguntando ¿qué? le estoy preguntando si tiene novio ¿tienen novio? están todas solte... no, pandilla, no flores confesar atracción ¿cómo no? ¡eso no! ¡eso no! hostia primer beso tiene 17, ¿cómo? es una gran besadora a ver sí, está bien ¿te quiere venir a mi casa? pedir que se bañe en cueros este juego es increíble, tío este juego es increíble, tío este juego es increíble, tío ¿te quiere bañar en cuero? ¿pero cómo se va a bañar con ropa? ¿qué sí? ¿podéis dejar de bullearos, puto subno? ¿dónde vamos? ¿de pie? no, de pie yo no de pie vosotros ¿qué cojones? ¡locura, eh! estamos loquísimos hermano, como no vean los vecinos van a flipar, ¿no? que esta vecina es comunitaria, hermano me ca... y aquí dentro puedo... salpicar ver quién aguanta más sin respirar a ver yo tengo sueño, ¿eh? ¿qué le pasa a mi sim? quiere irse a dormir venga, vamos a dormir mejor, ¿no? hola ¿nos damos un beso? ¿nos podemos dar un beso aquí? oye, que me estoy ahogando, ¿no? ¿o qué? me voy a casa mañana viene... mañana se viene la pelea de almohadas y lo que no es... y de lo que no es almohadas, ¿me? parece que es hora de marcharse nos vemos, mírala en pelotas, ¿eh? el vecino de aquí arriba flipándolo, tú vámonos a casa a dormir nos levantamos, comemos ¿le podríamos haber dicho de quedarse en casa? es que no me salía la opción, tío las manos, las manos, cuidado las manos están aquí ¿le podría haber dicho de quedarse en mi casa a dormir? porque no me ha salido la opción voy a dormir y ya está eh, dormí deja de cocinar ¿hasta qué hora? hasta las 12 está bien madrugón, la verdad sinceramente pero bueno todo sea porque este chaval descanse a dormir tengo más hambre que el tamagotchi de un sordo mudo, ¿eh? esto no quiero, ¿vale? salir con piper pedir pizza otra vez hombre, pues quítalo de comprarme una cuna y pedir pizza enseñar a caminar a Carissa como que a caminar ¿ya ha crecido? ¿perdona? me he perdido el crecimiento de mi hija me lo he perdido ay, que ya son las dos mayores pero que yo ay, que tiene perro literalmente mi padre que se van que se van que se van a la carretera hija de puta que se van que madre de mierda que las atropellan hostia, son hoy es el día del terror a celebrarlo visita el festival de otoño o hazte con unos dulces hoy es el día del terror mis dos hijas, tío mis dos hijas una se va a caer por un barranco bueno, yo estoy acostado a mí no me rayéis vale una pregunta y la manutención ¿yo trabajo hoy? no madre mía que chollo de trabajo hermano trabajo de lunes ¿quién está en mi casa? una pregunta ¿cómo te llamas? perdona Piper Piper ¿en la puerta pone locutorio? o ¿quién me está espiando a las conversaciones? ay, que es una tóxica hermano que me está mirando a las conversaciones del 22 está mirando con quién hablo, tío menuda tóxica de mierda, tú señores ¿por qué coño se me cuelan las tías en casa, tío? cuando yo no las he invitado de hecho ella ya se había despedido de mí ¿sabes? estábamos quedando no sé qué estábamos en la piscina en pelota y dice bueno, me toca ir a mi casa y a las 6 de la mañana se presenta en mi casa ¿con quién habla? está hablando con el gobierno para impedir el proyecto del esenfant terrible está hablando con el gobierno mira, es un grupo de WhatsApp además son muchos son todos del Pentágono, tío es la espía rusa, tío no quiere que el proyecto salga adelante no quiere que salgan los clones, tío trabaja para el KGB, tío está escribiendo en plan tengo a Pepe estoy en su casa el proyecto lo hacen fan terrible lo vamos a destruir desde dentro es una espía, tío es como Eva en el Metal Gear Solid 3 ¿sabes? un SimFest está comenzando en cafetería y guitarra molona ¿vamos para allá, no? ¿o qué? hoy es el día del terror pero ¿y si es el día del terror? ¿qué pasa? viene el niño a mi puerta a decirme truco o trato y yo escopetazo pum, en el pecho nomás por culo el niño ¿eso pasa hoy o no? me estoy meando oye, esta chavala si te va a quedar aquí por lo menos hacemos una guerra de almohadas no relajarse me voy a despertar ahí está y ahora la invito ¿cómo es para invitarla? ñiqui ñiqui hola ñiqui ñiqui ven venga que me meo dios mío vaya pecho, eh ¿por qué me abrazas? no, no, no yo le he dado beso el vecino que baja la música le mete una puta hostia en la frente, eh esto está escúchame mírala pensando en el ordenador nada más porque todas las tías de los intres son frikis ¿dónde vas? eh... abrazar en la cama venga día de nesfli día de nesfli está lloviendo tú sabes camita, calefacción ven, ven mira que puto depredador, hermano mira que porte, hermano mira esto vale, y ahora guerra de almohadas dar una fiesta con banquete 500 vale, guerra de almohadas ¿cómo es? guerra de almohadas hermano ¿cómo es eso? bueno, pues ñiquiñiqui hermano ¿ya que estamos? ¿cómo coño es la guerra de almohadas? era broma era coña divertido romántico ¿achucharse? divertido dar a entender que la madre de alguien es una llama dividir entre cero ¡ah! que no es en la cama abrazar no, Juan nos dividirá entre cero por favor señores las manitas encima de la mesa ¿qué pasa? ¿un poquito? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y yo me meo venga coño guerra de almohadas a las 9 de la mañana y me tiene así mantener tu influencia con los empollones es difícil que me meo que me meo perdona, ¿eh? o me meo o me cago no, me meo no irás al PC otra vez efectivamente con todo tu papo gordo, tío vale ¿cómo hago? ¿cómo hago para hacer una guerra de almohadas? porfa que es que es un objetivo de mi felicidad y quiero hacerlo participar en una guerra de almohadas eh pedir participar en guerra de almohadas rápido, rápido no he encontrado vamos se viene Scottie Piper toma en la boca ¿qué pasa? ah hermano, ¿qué hace? gilipollas que me ha dado con la cremallera, hermana en la boca en la boca en la boca en la boca vale, sabéis lo que pega aquí, ¿no? sois conscientes de lo que pega aquí, ¿no? ahora aquí sí aquí sí pega dale fuerte devuélvesela entre esta música y esto literalmente dos niños de 14 años en 2006 no, otra, otra, otra revancha revancha, revancha ven, ven revancha hermano, ahí le he hecho daño pvp pvp entró a arriver esto, increíble nah twitch españa, ¿no? twitch españa En el cuello, hay que darlo en el cuello, tío ¡Hemos ganado! ¡Hija de puta! Ha hecho el comeback Me voy a duchar igual a sobaco ¿Hacer ñiqui ñiqui con quién? A ver, ¿esto qué es? ¿Niqui ñiqui qué es? No, no ¿Tú sabes cómo tiene que tener este hombre los huevos? ¿Tú eres consciente de cómo tiene que tener los huevos este hombre en este preciso momento, tío? O sea, estoy delante de la Vitro Me la puedo hacer vuelta y vuelta ahora mismo, ¿eh? Duchas ahí a dormir ¿Pero qué dormir? Que son las 12 de la mañana en los Sims Son las 12 de la mañana Aquí hay duchas ahí a dormir Lo que pasa es que hace un día de mierda brutal Qué temazo, por cierto, ¿eh? Vale Joder, tanto tabulado se está volviendo esto loco ¡Madre mía, qué plato de espagueti! ¡Cómete eso o me lo como yo, hermano! ¡Hostia, qué plato de espagueti! No vea qué hambre en verdad, ¿eh? Hay que comer, ducharse Me dormiría una siesta Y... Robar Salir con piper Pedir pizza Vamos a pedir una pizza Hostia, es que pedir pizza ¿Cómo vamos de felicidad? 18.000 Son 45, ¿eh? Tengo que mantener amistad con... 7 de 20, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Son 20 Sims 20 Sims con los que tengo que mantener una amistad Tengo 7 No llevo tan poco Creía que llevaba menos O sea Hay que ir a una fiesta Hay que salir de botellón Hay que ir al SimFest este de los cojones Hay que hacer algo social, ¿no? Y hablar con todo Cristo En plan, pa, 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 pa Farmearnoslo rápido Y conseguir 20 Sims Yo creo que no es difícil, ¿eh? Y en el trabajo Darle a la opción esta de hablar con los compañeros Para mantener amistad con ellos también ¿Dónde está el festival? ¿7 te has trincado ya? Y me parecen pocas, ¿eh? No sé, quiero decir Yo tengo la sensación de que son más de 7 Sinceramente Pepe ha recibido una invitación para la fiesta de... Me acaba de invitar La madre de mis hijos a una fiesta Ver a mi fiesta, Pepe Va a ser increíble Esto es una trampa, hermano Esto es una trampa, tú Para que yo me quede con las niñas Esto es una trampa, hermano La madre de mis hijos Me acaba de invitar a una fiesta, tío Vale ¿Mis hijas son mis amigas? Creo ¿Me cuentan mis hijas como amistades? Voy a ir ¿Cuándo es? ¿El jueves a qué hora? ¿A qué hora es la fiesta? Que no me he enterado No, que son tus hijas A ver, señores Que no... O sea, ¿qué coño estás pensando? Estoy pensando en hablar con ellas Simplemente para tenerlas como amigas en la lista ¿Sabes? Yo es patachacosa del calendario Voy a dormirme una siesta antes de la fiesta Porque si no, no llego bien, ¿eh? Yo estaba pensando en hablar con mi hija Pues para tener más amigas Venga, vamos a echar una siestecilla Siestecilla tonta ¿A qué hora es la fiesta? A las 6, ¿no? Vale Siestecilla hasta las 6 Y nos vamos a la fiesta Y en la fiesta esa Empiezo a hablar con las amigas de mi novia Con las amigas y todo el rollo Y hago ahí 5 amigos más En una fiesta Conozco a otras 5 personas Y ya está Y a tomar por culo Dejadme en paz, de verdad Dejadme dormir la puta Puedo silenciar el teléfono, tío No paran de llamarme Todos los putos días, hermano Llega a las 8, créeme Que me he visto los vídeos de Álvaro Reyes Vale Pero una pregunta ¿Cuando llega la fiesta de mi mujer Tengo que saludar a todo el mundo Aunque no los conozca? Sí, no, eso lo decía Álvaro Reyes también Yo voy a llegar a la fiesta Y voy a empezar ¡Ey! ¿Qué tal, tío? Muy buenas, Cristian ¿Cómo estás? Eh, tío, te veo bien Pero no los conozco de nada, ¿no? Vale, esa es la técnica Ok, vamos a hacer eso Samantha Quiere hablar Samantha Estoy dormido Samantha Samantha Venga, chupadla Que me estoy echando la siesta, coño Qué pesasón De verdad, tío Que hay pepe para rato No os rayéis ¿Tú hijas no han muerto? No digas eso No están muertas Vale, ¿a qué hora empieza la fiesta? A las 6 ¿Me dará tiempo a dormir? A descansar bien ¡Dejadme llamarme, por favor! ¿Quién es? La fiesta empieza en una hora A las 6 y 24 ¡Rápido! Último sueñecito Lo típico de apurar la siesta Para llegar a donde has quedado Un minuto antes ¡Que no llego! ¡Para! ¿Dónde es? ¿Dónde coño es? Aquí No, aquí Asistir Mierda, ya ha empezado la fiesta Llevo tarde ¡Despierta! ¡Vamos! Voy bien vestido, ¿no? ¿O no? ¡Ah, es de etiqueta! Cotidiano Ropa de exterior Yo no tengo ropa de etiqueta Ropa de etiqueta Creo que la tengo puesta ya, ¿eh? Más puto que esto No puedo ir, de verdad Creo que es imposible, ¿eh? Más puto que esto No puedo ir No me lo permite el juego siquiera Se me buguea y me crashea el ordenador Vámonos, en taxi Ok Objetivo Llegar a la fiesta Conocer a bastantes personas Hombres o mujeres Da igual Si en esa casa pasa algo En esa casa se queda Que nadie diga nada Ni pío Conocer a mis hijas Estaría bien Saludarlas y tal ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo Bueno, decirles hola Quizá quedarme allí a dormir Vale ¿Has pillado taxi? Para luego pilla metro Ah, nada Mi ídolo, tío Se ha quedado pillado el metro, ¿eh? Este tío es gilipollas Hostia, vaya ATP, ¿no? ¿Y dónde está la casa? Es que no vea dónde vive Además es famosa, ¿eh? Ah, otro taxi Es que mi novia es famosa ¿Sabes? Entonces podemos llegar ¿Le podemos robar el coche? Madre mía Cómo le robemos el coche, tú Se puede liar, ¿eh? Pero primero vamos a saludar Nuestra hija Aquí estamos Hola ¿Eh? ¿Qué ha pasado, coño? ¿Quién me llama otra vez? ¡Me cago en totus muerto! ¡Que ya ha llegado! Muy buenas, Lala La mejor comida de la historia A Marina Prater Le gustaría probar Tu producisa cocina Que me pruebe la picha Que me deje en paz Hola Un beso Porque tú y yo somos pareja, ¿no? Hola, niña Madre de mi vida Estas son mis hijas, ¿no? Esta y la otra, ¿no? Lanzar al aire Pero y luego recogerla, ¿no? Es más, sí, se parece un montón, ¿eh? Tírala para arriba Tírala Atacar con la garra Te la matas Cuidado Vale, que entre la niña Vale, yo voy a entrar a la casa Me gustaría entrar, ¿eh? A la casa Ir hasta aquí Oye, ¿no hay una fiesta? Ahora mismo esto es una fiesta, ¿verdad? Ultimate picaero Ah, pero esa es mi casa, ¿no? Pero ¿por qué llueve tanto en este juego, tío? ¿Hay una opción para ir a comprar tabaco? La verdad que no lo sé Hostia, vaya casita, ¿no? Entra Uy, ¿esta quién, eh? Vaya panda de Cayetanos Hola Presenta ¿Qué tal? Pero suelta a la niña, ¿no? Muy buena ¿Cómo te llama? Piensa que Pepe está bien Vamos a conocernos Simplemente es que te comento Necesito amigos Para hacer una máquina de clonación Porque quiero hacer a los dos niños folladores natos perfectos ¿De acuerdo? Entonces mientras hablo contigo Consigo más amistades Consigo 30.000 puntos de felicidad Y me puedo clonar ¿Lo entiendes? Vale, mientras estos dos hablan Uy, este perro Mira qué casa, eh Mira qué casa, eh A ver, ¿cómo es la planta de arriba? Madre de mi vida Está muy bien Mira qué piscina, eh Está muy bien esta casa, eh Pepe se ha enterado de algo Enjo es amistosa Igual que yo ¿Y con este qué? ¿Hablamos? ¿Y la otra niña? Aquí, moja Tienes sueño A ver si la madre la mete en la cama Hola Pepe Gracias por venir a mi fiesta Hola Llego aquí una hora y media A la niña no la voy a recoger ¿Dónde va? Ah, que ya se ha acabado la fiesta Vale Rezad ¿Con paredes? No, no, no Me gusta jugar así No me gusta jugar así Bueno, no está tan mal Pero no me mola tanto así Se viene Yo esta noche duermo aquí Yo esta noche duermo aquí Os lo digo, eh Que hay mucha opción, hermano ¿Cómo coño le puedo decir De quedarme aquí? ¿Cómo le puedo decir Que me quiero quedar aquí a dormir? ¿Qué? Especial Otro beso En amistoso te salta la opción Pedir ser compañero de casa Hacer cumplidos de la casa Oye, muy bonita tu casa, eh Pedir ser compañero de piso ¿Cómo ha ido el día? Compañero no, vale Quiero quedarme un día solo ¿Puedo pasar la noche? Se viene Que robamos Claro, estás en tu casa Hombre, ya te digo Yo a ti que estoy en mi casa ¿Qué hay caro por aquí? Las niñas valen dinero, ¿verdad? ¿Este sofá? ¿Tiene coche? ¿Dónde está el coche? No tiene el coche aparcado aquí, ¿no? ¿Quién coño es esta mujer? ¡Ah, está su hija! ¡Y la hija es famosa! ¿Cómo robo tú? ¿Cómo puedo robar? ¿Cómo se roba? Tienes que cliquear En el piso para robar Tengo que cliquear En el piso para robar No te entiendo En la casa, dices En el suelo Ah, coño, yo qué coño Virlar algo No hay nadie mirando No hay nadie mirando, eh Esta silla vale pasta, eh Para no generar mal karma Cállate ¿Puedo seguir robando? Antes de que entre la hija Antes de que entre Vale, lo mismo me he colado, eh Vale, me llevo la lámpara, eh Me llevo la lámpara ¡Que entra! ¡Para! ¡Ole, ole, ole! ¡Viva España! ¡Esta niña hay que acostarla! A ver, niña Esta niña llora ¡Cámbiale el pañado o algo Me cago en la puta Esta se ha cagado ¿Pero cómo coño no se han muerto? Si nadie les hace ni puto caso Estas niñas ¿Tienen cama para dormir? ¿Por qué lloras? ¿O te lo cambio otra vez? ¿Qué les pasa? ¡Nyiqui, ñiqui! ¡Un segundillo! ¡Coma, anda, come! ¡Me voy a follar! ¡Vamos para arriba! ¡Lala! ¿Por qué viene enfadada? ¡Uy, Dios mío! Que están bajando las dos ¿Me van a echar la bronca o algo? ¡Nyiqui, ñiqui! No se da cuenta de que le faltan sillas Un robo arriba Tira para arriba Que robamos arriba Aquí, aquí, esta habitación me la fango entera, eh Dale El piano hay que llevárselo, eh ¿Trabajo? No, roba Me llevo esto Esta se va a dormir ¿No puedo robar más? Ah, aquí ya ni más cosas que robar Vale, a dormir Tengo que hacer ñiqui ñiqui Comprar una cuna Venga, vamos a comprar una cuna Las niñas no tienen... Pero para aquí no, para allí Ah, es para mi casa Puedo comprarme un coche, eh Qué puta locura, tío Los coches que te puedes comprar Que valen 100.000 pavos Tienes que mudarte o comprarte del otro sim Vale Pero y si me lo compro simplemente porque me subo a la felicidad Es decir, solo compro la cuna para eso y a tomar por el culo, ¿no? ¿Dónde están las cunas? ¿Dónde están las cosas de los niños? Mobiliario Crío contenedor esto, ¿no? La compro Me da felicidad Y ahora la vendo Cerebro galaxia me llamaban, eh Qué puta locura, tío Ya estaría ¿Cuántos puntos de felicidad tenemos? Casi 20.000, eh A dormir ¿Niqui-ñiqui? No Hay que hacer ñiqui-ñiqui no va a levantarse, eh Es porque si no, no me sube la felicidad Eh, tengo que ir a trabajar No estoy yendo, ¿verdad? No voy a ir a trabajar hoy No voy a ir Ojo, eh Ojito, eh Aquí hay amor, eh Despertar con megáfono Sí, se puede, se puede Puedes despertarla en plan con eso Con un megáfono y dar por el culo Pero eso es por ser un puto porculero Vale De verdad, te lo digo como tengo el móvil No lo voy ni a coger Mmm, Gloop Uy, perdona, estaba terminando de comer Eres Pepe, ¿verdad? He oído que pruebas los platos deliciosos Y como podrás ver, me chifla a comer ¿Por qué no me traes una muestra de tu trabajo? Tengo muchos amigos influyentes Y sería un plazo recomendarte si tienes talento Oh, me llamo Chocas, por cierto Chocas, ahora mismo no te puedo hacer de comer Para que tú comas Para que tú testes la comida Lo siento muchísimo, tío No estoy ocupado, hermano Estoy dormido Me llames para cojones Las 7 de la mañana Me va a llamar para gilipolleces, ¿sabes? No me llames para tontería, hermano Con la puta El Chocas se cree que como él inventó comer Pues ya me puede llamar Para que yo le haga de comer Venga, toma por culo, coño Me levanto y me pongo a follar Vale, para Un momento Lala Me relajo Tiene hambre, ¿no? Ahora desayunamos juntos Relájate Venga, por favor, Dios mío Invitar 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 Lala, la niña se ha dormido en el suelo Lala La niña se nos ha quedado dormida en la esquina Hostia, puta Me cago en la puta Que follón de casa Lala Por favor Vamos a follar Venga Esta niña hay que recogerla ¿Y dónde está la otra? ¿Qué coño hace el perro en la piscina? ¿Y dónde está la niña? ¿Y nuestra otra hija? A follar Compra una cuna, hija de puta Compra una cuna, hermano Enseñar a usar el orinal Ay, Dios mío, Dios mío Que le voy a pillar cariño al final Verá tú, ¿eh? Vale, el deseo fuera, ¿no? 3,50 Vale Venga, coño Vámonos esos 20k, ¿eh? Vale Salir con piper Pedir pizza También me da felicidad Pues venga, se pide una pizza Smartphone No, redes sociales, no Servicios Llamar por canción dedicada ¿Qué? Llamar a servicio No puedo porque no estoy en mi casa ¿Puede ser? Señores Señores Os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Aquí viene el perro Te ladran Pero este perro está bugueado, ¿no? ¿Qué quiere? Somos amigos de un perro Mira, que te pillo, ¿eh? Ahí está Tira y afloja Parece un oso Sí, tío Un oso hormiguero, ¿eh? Somos amigos de un perro ¡Apule! ¡Apule! ¡Que te pillo, hijo de puta! Pero si voy yo delante Vaya mierda, ¿no? Qué cosa más bugueada, ¿no? Esta niña sigue aquí dormida La niña está bien Ahí está cómoda ¿Dónde va el Pepe? ¿Qué coño haces? ¿Dónde vas? Ah, mira Está haciendo el desayuno Esta mujer, ¿no? ¡Oh! Se viene, ¿no? Tortitas por la mañana Vámonos Mi pregu... El horno 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 Me ha dado un tirón Vale, ya Estoy mejor Me había dado un pinzamiento lumbar De tres pares de cojones No podía ni chillar, hermano Hostia puta Menos mal Vale ¡Eh, a comer! Había algo en el horno, ¿eh? Se va a quemar Vamos a morir Ahora tengo que irme Creo que sería hora de que te fueras No Voy a cocinar en tu horno Tranquilamente Mételo una pata al cubo Ya que está Meterle una pata al cubo ¡Ah! ¡Que puedo pillar cosas para el inventario! ¡Chatarra! Periódicos Me voy a casa, tú Me voy yendo Que huelo a mierda Y tengo hambre Vale Pregunta importante ¿Le decimos a la tía De irnos a su casa a vivir ya? ¡El horno! ¡El horno! Van a salir ardiendo, tío Van a salir ardiendo, tío Hostia puta, tío O no salen ardiendo Es que como No sé si su vida sigue Mientras yo no estoy Me habéis dicho que sí Pero es que esa chavala Ha puesto Lo habéis visto, ¿no? Ha puesto algo en el horno Y se ha ido a trabajar Ha puesto algo de comer Y se ha pirado a trabajar Entonces ¿Puede arder La cocina mientras yo no estoy? No sale ardiendo Porque la cocina es buena Señora, hay que mudarse ahí Que nos hemos llevado Por cierto, cuidado, ¿eh? En el inventario está, ¿no? Una fiesta De Jessica Talón A ver ¿Y eso cuándo es? Hoy a las 8 de la tarde Hay que ir en traje de baño Hombre, claro Sí, 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 sí Tengo que ir Me han invitado a una fiesta Que hay que ir en traje de baño Esta tarde Vamos a ir Todo esto contribuye a que yo mantenga amistades ¿Vale? Que tenemos 7 de 20 Mantener unas amistades Para poder hacer el deseo de toda la vida Y comprar ese vale de clonación Hay que hacerse Hay que hacerse las 20 amistades Es fácil Porque va por la escalera ¿Está roto el ascensor o algo? Venga, sube Y ahora Come y dúchate Dúchate primero Y ahora hazte de comer algo Hazte Puto cable, hermano Pero qué cojones Qué puto susto, ¿no? Que está en mal estado Vale ¿Y cómo lo tiro? Retirar comida en mal estado Y tomar almuerzo Una ensaladita de otoño Fácil Sencillo Una meadita Una siesta Y a la fiesta Con rima incluida Invitamos a Aaron Piper No es lo mismo conocido que amigo Sí, sí A ver Amigo, ¿cómo es? O sea, amigo es hablar con ella Más de 5 minutos, ¿no? Porque farmeas Ah, puedo pedir una pizza Es verdad Claro ¿Y cómo la pido? A ver si termina de ducharse Ahí está Smartphone Servicios ¿Puedo mover de prioridad? ¿No? Smartphone Servicios Ya más, vale Pedimos una pizza Retira eso Pam, pam Meadita Y siesta ¿No tenías que sacar a lana? Sí, a las 10 A las 10 la saco Aquí a costa Venga, coño Ya me pillas tú una pizza, hermano Oye, la casa está guapa Con la pared y tal, ¿eh? En verdad Fiesta de pijama se viene, ¿eh? Reparto de pizza Llamar Ah, que no hace falta Ni que pillen la pizza Comprar cuna ¿Otra vez? ¿Otra cuna? ¿Podemos comprar? Señores, farmeamos felicidad Sí, ¿eh? La compro Y la vendo Vale Trabar una amistad con alguien Y salir con Piper Perfecto ¿Me amos? Un momento La de la pizza Es Piper Preparar sushi La de la pizza Ah, es aleatorio A ver El camión de los helados Es Piper Es Piper, tú Es ella Un momento La puedo invitar ¿Cuándo es la fiesta? Es ahora Empieza en una hora, ¿eh? La fiesta es en una hora Vale, hay que ir rápido, ¿eh? Hay que comer rápido Y no es a la fiesta Rápido Vamos Vamos ¿Vale? Hola Ahora es raro, ¿no? Porque somos novios, pero... Serán 30 pavos ¿No? Un segundo ¿Puedes comer? Hasta luego Me voy ¿Por qué no come, tío? Esa foto traerá problemas Cuidado, ¿eh? Que se puede venir Porque no se come la pizza El tío No lo entiendo No la guardes Porque Cómete las sobras Y vámonos a la fiesta ¿Dónde es la fiesta? Porque no hay mesa Ah, amigo No hay mesa Tengo una idea Cerebro galaxia, ¿eh? Ya hay mesa Total, vivo solo Me suda la polla Me pongo eso ahí Y ya está A comer Si se sienta en el sofá, coño No hace falta... Pero tus hijas Joder, es verdad que tengo hijas Señores Esas hijas No son mías Se va a descubrir en un test de ADN No fui yo Fue otra persona Vale ¿Dónde es la fiesta? Buah, encuentra tú ahora ¿Dónde coño es la fiesta? Tú, como no hay casas Tienen que salir unos globitos, ¿verdad? ¿Dónde coño es? ¿Caraoke? ¡Hostia! Centro comercial Ponía Hay que buscar una con piscina ¡Centro comercial! Hermano, no sé dónde es ¿Dónde es la fiesta, tío? En la izquierda no es Y yo no sé dónde es Fíjate La de abajo de la ciudad Y yo, pero que no sale nada Os lo juro Que esto no es más grande que esto, ¿eh? ¿En diversión no te sale para darle? No sé dónde coño Está montando la fiesta esta chavala Dice que tiene piscina y tal Pero no Buah, ni puta idea, ¿eh? Smartphone Ajustes del teléfono No, cámara Llamar a SIM Buah, no sé dónde es Mira el móvil del SIM En el móvil Pero ¿cómo lo veo? Consultar grupos No Eh... Voy dos horas tarde, lo sé Si alguien me dice dónde es Voy, hermano Si alguien me dice dónde es Yo voy Smartphone Celebrar fiesta no es No sé dónde es, hermano A tomar por culo No voy a ir Yo estaría Voy a llamar a la chavala esta Que una de estos A ver, a ver, a ver A ver ¿Nikiñiki por aquí? Ñikiñiki con Piper Se va a dormir Bueno, da igual Me voy a dormir Que la chupe Igual no te han invitado Pero si yo he aceptado la fiesta, ¿no? Yo creo que tiene que estar bugueado Sí, sí Yo creo que tiene que estar medio bugueado A veces, tío Porque yo acepto las invitaciones A la fiesta Pero cuando es la hora No me sale ni en el mapa Ni nada, ¿sabes? Pero hay una pregunta Esto es más o menos Como una fiesta, ¿no? ¿El festival de otoño? Se puede venir, ¿no? Vale, nos vamos a levantar A las cuatro de la mañana Recibir mensaje de texto De Jessica Talon Esa es la de la fiesta Me van a decir Que por qué no he ido, ¿no? Si el sim no está en su casa No te aparece la fiesta Si te cuesta el ñiqui ñiqui Aguántate la consecuencia Está en un sitio comunitario En tu casa Está en un sitio comunitario Yo creo A ver si se levanta El puto notaje este ¿Mañana trabajo yo? ¿Hoy trabajo? Hoy es sábado No trabajo hasta el lunes, hermano Y no fui a trabajar el viernes, ¿verdad? ¿Cómo voy de rendimiento? Mal Me van a echar, ¿eh? Señores Voy a ir al festival ese Para conocer gente Y voy a preguntarle A... ¿Cómo se llama mi novia? Lala Que si quiere que yo sea su tinky winky Ha llegado el momento, tío Vamos a decirle Que me quiero mudar con ella Quiero vivir con ella Para completar el objetivo De quedarnos con esa casa Que esa casa es Una puta locura Porque todo lo que tiene Es caro de cojones Nos quedamos allí Y a ellas las echamos de casa Y conseguimos La máquina de la clonación Se viene Levántate Échate un meo Desayunamos Esto mismo Buenos días Cuatro de la mañana, ¿eh? Ya estamos de pie Manuel, ah Y nos vamos a ir directamente Al festival de otoño El festival de otoño ¿A qué hora abre? Por cierto Todo lo que le he robado ¿Dónde coño está? Tengo en el bolsillo Salchichas Una vela Basura Chatarra ¿Dónde está lo que le he robado? En el modo comprar ¿En serio? Que no quiero comprar nada ¡Qué ojos de puta! Tercera opción ¿Dónde, tío? Inventario de la familia ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuánto he robado, hermano? ¿Cuánto he robado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué es esto? ¿He robado una lavadora? ¿Me estoy jugando? ¿Le he robado yo? Este tío ha robado cosas Sin que esté yo, ¿verdad? ¿Y si lo vendo? ¿Esto cuánto va? Bueno, bueno Los candelabros ¿Cuánto dinero me dan Si lo vendo todo? 5.000 pavos Es que no tengo que trabajar Puedo vivir a base de robar No tengo que trabajar, hermano Me voy a las casas Robo plays Cuadro Silla Lo vendo 5.000 pavos Me acabo de sacar ¿Y la tía de la universidad? ¿Es mi novia? Hermano A robar cartera Que no hay pasta Para comer, hermano Ay, que puedo Vivir y robar Pero este juego Es una puta locura, tío Todo esto no está En los sin 4, ¿verdad? Tú en los sin 4 Puedes ir a las casas A robar Y decir Me robo la silla Me robo la mesa Y luego lo vendo Y me gano pasta Mira cómo tiene la música El vecino, ¿eh? Gasta el mismo tiempo Conociendo a la gente Y robándoles que trabajando Por eso ¿Para qué coño Voy a ir a trabajar? Trabajar es un... Pasta a la carbonara Novia, que hambre Me cago en la puta Que pinta Como entraba Un platito ahora mismo De pasta Calentito a la carbonara Hostia Dios mío Soy yo en el piso de Madrid Literalmente Yo comía mirando la pared, tío Yo comía así, ¿eh? No es ni broma, ¿eh? Yo hace dos años comía así Pero 100% así, ¿eh? Tenía la mesa puesta Que era una mesa plegable Y una silla Y la ponía Y miraba la pared Miraba el gotelé Además estaba Hay un vídeo en el que salgo Como me sentaba y tal ¿Te avisamos cuando sean las 10? No, no, yo lo miro No te preocupes Lo que tengo que hacer Es pedir algo de cena también Porque no tengo nada preparado Vale Perfecto Vámonos al festiva ¿Por qué no puedo ir? Porque son las 10 de la mañana ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿A qué hora abre el festiva? Mira, fregando y todo Vale Estamos bien de todo 20.000 de felicidad 21.000 de felicidad, ¿eh? Que es lo más caro Que podemos comprar ahora mismo A veces hace un viaje Y a veces el viaje te hace a ti En cualquiera de los casos Merece la pena ser valiente De irse Al irse de gira Vía sin port ¿Eso qué es? ¿Irme de viaje a dónde? Después de conseguir El título de la uni Deja de ir a trabajar Y se pone a robar Hombre, claro Escúchame Pero tú cuéntate Que requiere España, tío Me da un miedo Irme a sacar a Lana Y dejar que este tío Haga lo que quiera Me da un miedo, tío Ya está viendo porno Está viendo la isla de las tentaciones Míralo Viendo supervivientes Vale, me sube la diversión Voy a esperar Que sea un poco más tarde Y me voy al festival Ese, ¿no? ¿A qué hora va la gente A este festival? ¡Aquí! Vámonos ¡Olé! A conocer gente Vámonos Mira cómo corre Hermano, lo de las paredes Es una mierda Yo no sé quién coño Juega con las paredes puestas, tío Te tapa todo el escenario Todo el rato, tío Vale Nos vamos Ah, por cierto Sí, no lo he dicho He subido vídeo hoy He estado esta mañana Editando El vídeo de los clips aleatorios Me he colado Que te cagas Porque el vídeo dura 28 minutos En plan Me he colado Normalmente los vídeos de clips Siempre me duran 10, 12 Y aquí me he puesto A descargarme clips, tío Y a mirar clips De este último mes y pico Y 28 minutos ¿Esto qué son facturas? Paga las facturas, por favor Pepe, una cosa Tengo 300 pavos de factura, eh ¿Esas facturas de qué son? ¿Qué es el IBI? ¿Que no he pagado el IBI o qué? ¡Ole, efectiva! ¿Esto qué es? Sacarse una foto para una... ¡Hola! ¡Hola! Un niño emo Hablar del frío De lo frío que está en su corazón ¡Un niño emo, ven! ¡Ven aquí! ¡Orlo, ven! ¡Ven, Orlo! Te lo voy a explicar Hola, niño Vamos a ser amigos Falmeíto, falmeíto Decid locuras Eso les gusta a los niños ¿Vale? ¿Estaba odiando una manzana flotando? Madre de mi vida, cómo estamos Vale, ¿cuándo se...? Oh, solo queda un día para pagar la factura Menos mal, hermano Hermano, ¿cómo son las 9 de la mañana Y hace este tiempo, tío? Señores, ¿cuánto queda para el invierno? Un día ¿Hace tan mal tiempo porque es otoño? ¿Hola? ¿Esto quién es? ¡Qué guapo! ¿Y este festivo para qué sirve? ¿Y este festivo para qué sirve? Tírate a la vieja y que te dé la herencia Concurso de pesca de manzanas con la boca Con el emo Oye, esta música y esta charla Es un poco creepy, ¿no? En plan, parece que se va a convertir en mi novio o algo, ¿no? No lo digo porque sea un tío Sino porque este es un niño Tiene 14 años Tío, es que mal rollo de escena, en verdad, ¿eh? Ah, que voy a contar una historia de fanta... ¿Qué cojones? Literalmente, yo en 2015 cuando ponía un tuit Y solo le daba favorito a un chaval Cuando decía en 2015, señores, directo en 10 minutos Y solo había un chaval que le daba favorito Uno Hacía... vale Me ha hecho feliz eso, ¿eh? 22.000 puntos de felicidad, ¿eh? Venga, termínate la historia y nos vamos, ¿eh? Sacarse una foto para una tarjeta de felicitación ¿Y eso cómo coño se hace, tío? Venga, ya, 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 ya está, ya está Cállate Está contando la historia de los payasos asesinos, ¿ves? Señores, se viene concurso de pilla manzanas con la boca Hermano, parece una cita esto romántica, ¿no? Parece el típico vídeo que sube la gente a Twitter Que pone, ¿quién para? ¿sabes? Que nos ponen a veces a más y a mí Con música así y todo tal Y salen como momentos de nosotros en plan Nos abrazamos, no sé qué Parece lo mismo, ¿no? Ah, que también viene la vieja Este juego es increíble, tío La vieja se ha rayado, normal Pof, te sequestraí, ¿no? Estoy en un parque Un sábado a las 12 de la mañana lloviendo Jugando a sacar manzanas de una bañera con la boca Con un niño de 14 años Twitch, baneadme Me lo merezco Hoy me lo merezco Hoy no, hoy sí Hoy me lo merezco, tío O sea, no tiene ningún sentido, de verdad Me han invitado a una fiesta Voy ¿Cuándo es? Vale, atentos Hay que quedarse con la fecha Sábado, hoy a las 4 y 10 ¿Dónde? En Avenida del Pico número 2 ¿Eso dónde coño está? Al lado del Burger King Avenida del Pico número 2 Muy bien, allí estaréis Avenida del Pico número 2 Acordaos Avenida del Pico número 2 A las 4 y 10 Voy, me ducho, meo Siestecita Y tranquilito Vamos para allá Tener 10 amistades 3.000 de felicidad ¿Y cuántas tengo? Para 8 El niño hemos hecho un amigo Me faltan 2 2 amistades más Y me dan 4.000 de felicidad Vamos a conseguirlo, señores Vamos a conseguir El directo de hoy No acaba Hasta que yo no consiga La máquina de clonación Y cree a Solid Y a Liquid Pepe No acaba Y cuando los creemos Y tengamos delante A nuestras creaciones A nuestros seres humanos perfectos Ahí Pasará algo La factura la he pagado Pepe Sherman Calle Wallaby 42 Sidney Dúchate, gilipollas Es a las 4 y 10 A la fiesta Dúchate Mea Siestecita Y a la fiesta Es muy realista este juego Te invitan a una fiesta A un botellón Y es lo que haces, tío Te duchas Cena Siestecita de una hora Y al botellón ¿Cuándo va a parar de llover? Lo digo en serio Un día para el invierno ¿En el invierno dejará de llover? No, lloverá más, ¿no? Vale La tela a lo mejor hay que apagarla, ¿no? Vale Es a las 4 y 10 Ok Vale Bien Perfecto Coge el teléfono Coge el teléfono Gracias por todo lo que haces Alegra mucho mi día Muchas gracias a ti, de verdad Gracias, Vinny Gracias, Carmelo de Cádiz Luego lo pienso Busquay Reaper Sans De Gons Iván Murillo Paco el tuerto Vicento y Zanillo A asistir, coño ¿Ya empieza? Vámonos Me vestió como mi padre, tío Drip de puto Check Andares de follador Check Vale Objetivo Llegar Hacer dos amistades Con dos amistades me dan 4.000 de felicidad ¿Vale? Señores Os propongo una cosa Como yo tengo que hacer Dos clonaciones La de Solid Pepe Y la de Liquid Pepe La de Solid Pepe La vamos a hacer De manera legal Intentando conseguir Esas 20 amistades Pero tengo que conseguir 90.000 de felicidad ¿Qué os parece si Una máquina de clonación La conseguimos De manera legal Consiguiendo los puntos Legit Y la otra máquina de clonación Si que hacemos el truco Porque es que tendría que jugar A lo mejor 16 horas ¿Sabes? Para conseguir las dos máquinas La misma máquina no funciona Es que es un vale de clonación No pone máquina Pone que es un vale de clonación Entonces no sé muy bien Cómo funciona Porque no he clonado A nadie en mi puta vida En mi En los Sims Yo en mi puta vida he clonado A nadie ¿Sabes? ¿No? Vale Lo voy a hacer Sí, sí Y yo que sí No me tengo que tirar aquí Yo que sé 20 horas de directo ¿Sabes? Este lugar está desierto Salgamos de aquí Busquemos la marcha En otro sitio ¿Cómo? No, no Vea la fiesta Vea la fiesta ¿Dónde es la fiesta? Pero si estos son ¿Es aquí en la piscina? No me jodas ¡Hola! Hostia Buenísimas tardes A todos Te acusan de ser infiel ¿Quién? Hola, Bianca ¿Quién me acusa de ser infiel? Bueno, no voy a estar esperando A que venga el Sim A acusarme Que me chupen los huevos Si quieres ¿Sabes? ¿Qué cojones? A ver ¡Que no quiero que me acusen De ser infiel! Oye, que no puedo cancelarlo ¿Quién es esta? Samantha ¡Hostia! Samantha me ha pillado Dios, vaya banda de Cayetano Los típicos dos chavales pijos Intentando ligarse a una Me está diciendo que soy infiel Perdona, a ver Quita Que no conozco a aquella ¿Me ha bajado una amistad? No Perfecto Joder, cuánto famoso, ¿no? Pero esto qué coño es La BlizzCon ¿Qué tal? Encantado Me llamo Pepe Vamos a hablar Semi amiga ¿Esto qué coño es, tío? Farmea, farmea Se viene nueva amiga, ¿eh? Ahí está A ver cuándo me pone 9 de 20 Mirad ahí, ¿eh? Que pone 8 de 20 ¿Lo veis? Ah, lo tapa mi cámara justo Va, 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 va Vale 8 de 20 Cuanto ponga 9 de 20 Es que somos sus amigos, ¿eh? ¿Pero cuánto necesita? Todavía no es mi amiga ¡Me han hecho una foto! ¿Soy famoso? ¿Coquetear? ¿Dónde es la fiesta, por cierto? Porque aquí abajo no es, ¿no? Se están bañando en pelotas Las Samantas están en un jacuzzi en pelotas 9 de 20 Vale Nos hacemos amigos del pijo este Ya, ya, que ya soy tu amigo ¿Vale? Vamos Siguiente amigo Hola ¿Qué tal? No, 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 no Habla con él, por favor ¡Samanta! ¡Samananta! Me está haciendo con Romeo Ahí está, vale 10 amistades Necesitamos ser amigos de este tío Y ya estaría Contar secreto Cotillear Divertido Enseñar Contar historia divertida Venga, vamos Farmeamos Luego comemos algo Vale Chabas ¿Ha dicho chabas? ¿Y se ha ido? ¡Está nevando! Oye, ¿dónde es la fiesta? En la 18 Yo creo, ¿no? Vamos a comer Vamos a subir a la fiesta Y comemos Ya es invierno, ¿no? Hola Con un vampiro, tú ¿Me puedo hacer amigo? ¿Las niñas habrán muerto? ¡Es verdad! Las niñas tendrán 19 años Cada una ya, ¿no? Pues no las veo, ¿eh? Fuera no están Lo cual es buena señal, ¿eh? Fuera no están Hostias ¿Quién viva aquí, hermano? ¡Olé! Pero yo hacen macarrones Oye, qué temazo, ¿no? 9 de 20, ¿eh? Hay que ser amigo de alguien Del Romeo este Me hago amigo ¿Quién está aquí acostado? ¿Esta es la dueña del piso? ¡Ah! ¡Que está en la casa de Marina! No, no, no Si que hay comida Si que hay comida Para, para Come, come Puedo robar, ¿eh? Es verdad Qué guapo Tanto de juego se viene Coge, coge un plato de macarrones Ahí está ¡Epa! Muy buenas ¿Cómo estáis, chavales? Me quieren la casa Ni puta idea, ¿verdad? Aquí no hemos acoplado todo El Romeo tiene una cara De bitcoin que no vea, ¿eh? Vamos a ser amigo tuyo Vamos a bailar ¿Por qué no? Lavar todos los platos Sí, mis cojones Vamos a bailar A ver si termina de fregar el capullo ¿Te imaginas que estos fueran jugadores online también? Sería la polla, ¿eh? Algún día, yo creo, ¿eh? Se va Pero vienen más ¡Eh! ¡Lily Bochique! Buenas tardes ¿Quién eres? Romeo, no te ibas Hijo de la gran puta Venga, afuera No he hablado con ella de nada No he hablado con ella de nada De nada, ¿eh? De nada, ¿eh? ¿Ha sido llegar? ¡Quita, coño, que estás interrumpiendo! ¡Venga, afuera! ¿No tienes pareja? ¿Me puedo quedar a dormir? Tengo sueño y estoy lejos de mi casa, ¿eh? ¿Puedes apagar esta mierda, por favor? Gracias ¿Me puedo quedar a dormir? Me he quedado con el coche tirado en medio de la carretera Se la he llevado Toyota, Kumaka Motor Y estoy ahora mismo aquí tirado Esta se hace a mi amiga, ¿eh? Ocho de veinte, he perdido un amigo ¿Qué amigo he perdido? ¿Qué amigo he perdido? ¿Qué amigo he perdido? ¡A la Samantha! ¿Pero por qué? ¿Pero aquí quién vive? ¿Aquí quién viven estas tres tías? Señores, en esta casa viven Esta chavala Esta chavala y esta chavala Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre ¿Qué sabía en el meneíto? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde? No, 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 espera, espera, espera No Tranquilos, ¿eh? Los salvamos Vamos ya Invítala Invítala a subir Invítala a subir Invítala a subir Ya estaría De pie, no puedo ahora Solo vamos a charlar en la cama, ¿eh? Además, invierno Tú sabes, el fresquito Un domingo a las tres de la mañana Muy frío No, pero ¿Pero esto qué? ¿El psicólogo? Siéntate aquí, coño Aquí, aquí, al lado ¿Cómo lo hago? He oído que Ben Alvis Tuve un comportamiento bastante grosero Me suena la polla A ver, métale boca A ver, ¿esto cómo es? ¡Levántate! ¿Ella es mi amiga ya? 8 de 20 ¿Le robamos la silla? ¡Es Capricornio! ¡Ay, no me digas! ¿Que ahora saco a Lana? ¡Coño, esperarse! Estoy a mil cosas, tío Estoy con 35 tías Que intentan llevarlo para adelante Y con la otra cosa de mi vida ¡Es Capricornio, señores! ¿Sois conscientes de eso? Un beso Eso no se hace, ¿eh? Eso está feo Lo que pasa es que aquí Hay una atracción mutua y tal Pero esto no se hace Vale Otro ¿Es tu novia o algo? Hola No Es su novia Es su novia ¿Puedo ya no? Venga, ven Vamos a la cama, anda ¡Memeo! ¡Hostia! Toda su cara, tú ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No, eso no Eso no Eso no, eso no Me lo permito yo No, 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 no ¿Cómo le pego algo? Lo reviento contra la encimera ¿Qué pasa, tonto? Toma, en toda la nariz ¡Hala, qué! Insultar casa Discutir Y reprender por ignorancia En plan ¡Hola, Berto! ¿Sabes? Me meo y me duermo Lo siento, ya mañana te pego, tío Mañana nos pegamos, ¿vale? Me voy a mear y voy a dormir Mañana nos pegamos de lo que tú quieras Oye, Marina se va a poner celosa Porque con Marina también estoy yo liado, ¿no? 9 de 20 se viene, ¿eh? Beau es un genio Es un gilipollas, solo que es Meo y me acuesto ¿Este quién es? Pero esta casa, esto es el coño de la Bernarda ¿Este quién es? Rubio, ¿dónde va? Pero ¿por qué hay entre tanta gente aquí? Bueno, yo me quedo aquí a dormir Tengo trabajo hoy Oye, perdona ¿Qué pasa? ¿No me puedo dormir o qué? ¿Qué hacéis, cabrón? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué os mola haberme dormido o qué? Señores Bueno Pero escuchad ¿Qué está pasando? Pero que yo me quedaba aquí a dormir ¿Por qué me echáis la bronca? Me habéis dicho que me puedo quedar, ¿no? Pues me acuesto por donde haya cama Vaya puta casa de locos ¿Viven tres tías y un vampiro? Y esta pone la radio y se acuesta Oye Se llevan mal ¡Mirate! Vale ¿A qué hora me levanto? Has dejado demasiados periódicos en este solar Cómeme la polla, niño Quita coña ¿Cuántos amigos tengo? 9 de 20 Me falta uno, ¿eh? Me falta uno para conseguir los 3.000 y pico, ¿eh? Vale, vale, vale Nos levantamos a las 12 y pico Les hacemos el desayuno A todas las niñas que viven aquí Hablamos con esta chavala Hablamos con la otra Nos hacemos amigos Conseguimos los 3.000 y nos vamos a casa, ¿vale? Llamamos a Lala Y le decimos Y yo Quiero vivir contigo ¿Vale? O no me compensa vivir con ella Es que creo que sí me compensa Por la pasta que tiene Una pregunta Cuando tú te ibas a dormir a casa de otro sim Su dinero también era tuyo, ¿verdad? Cuando tú te vas a dormir a casa Cuando tú te vas a vivir, perdón Con otro sim Como por ejemplo La casa de la chavala esta Su dinero también es mío O sea Que si ella tiene 300.000 dólares Son míos también Vale La Ana se va a cagar La Ana está aquí a costar La voy a sacar ahora ¿Cuándo dejo a Pepe libre? ¿Aquí o en casa? O en casa Yo lo voy a dejar libre Y le voy a dar clic derecho Para que la cámara siempre le siga Mientras yo saco a la perra y tal Os dejo con el Pepe A ver qué coño hace Yo le daré clic derecho Y el juego lo que hará será Seguirle a él continuamente Y espero que no haga nada raro La verdad Pérdida de una amistad Y asqueado Guarda antes por si acaso Es verdad Guardar Vamos a guardar por si acaso Venga Pues voy ya a sacar a la perra ¿Vale? Para que haga pipí y caca Os dejo con el Pepe Bueno, un momento Debería Mirarme algo de cenar También puede ser Debería Pipí y caca ¿Hoy no tiene jamoncito? No, ya se me ha gastado Cámara fija El sim Está puesta Está puesta Os dejo con el Pepe ¿Vale? Un segundillo Que voy a mirar yo algo aquí Pido algo rápido Y voy a sacar a la Ana Si te llaman F ¿Vas a poner el chat en pantalla? ¿Queréis? ¿Pongo el chat en pantalla? En plan ¿Hago así? Segundo Puedo hacer así Capturar Ventana Puedo poner el chat Mira, como la cámara Aquí no va a estar O sea, yo aquí no voy a estar Puedo poner el chat Aquí Y aquí Lo puedo dejar aquí al lado ¿Sabes? El chat Y mientras pasan cosas ¿No? Lo puedo dejar aquí al lado Mientras pasan cosas Yo voy a sacar a la Ana ¿Ok? A ver un segundillo Vale Ya he pedido de cenar Fácil, ¿no? Fácil y sencillo No le digáis a YouTube Que os cojando los huevos ¿Eh? Vale Ok Señores Sé que no me estáis viendo Bueno, hago así rápido Señores Uy, coño La transición La madre que me parió Voy a sacar a la Ana Que bueno No es que esté La perra Mal, ¿eh? Ahí está tirada Voy a sacarla Hostia puta, hermano Se acaba de levantar Pepe Os dejo con el Pepe, ¿vale? No es que estáis viendo Ah ¡Suscríbete! 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 ¡Todos! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No me jodas que esto lleva ahí parado todo el rato por la mierda el mensaje este! ¡No me jodas! ¡Hola! ¡Se ha quedado así por el mensaje! ¡Qué mierda, hermano! ¡Por lo menos 10 minutos! ¡Madre mía, pedazo de directo, eh! ¡Y yo, apaga la música! ¡No me lo que me está rayando esta gente! ¡Fuera, coño! ¡Y yo, eso es lo que ha pasado! ¡Hostia, perdonadme, tío! ¡Perdonadme, tío! ¡Perdonadme, yo qué coño sé, tío! ¡He pasado miedo! ¿Por qué habéis pasado miedo, tío? ¿Se han portado bien? ¿Cómo se ha portado la gente? ¿Bien? Oye, ¿yo qué hago todavía en esta casa que no es ni mía? ¿Os habéis portado bien? ¿Habéis hecho copypastes? ¿A que no? ¿A que no habéis hecho copypastes? ¿A que no habéis hecho copypastes en árabe? ¿A que no habéis puesto chinchetos, piratas somalí, aitana, algetafe... ¿A que no? Vale, vale Perfecto Así me gusta Luego me veré el resubío, ¿vale? No por nada, no porque no me fíes, sino para comprobar que de verdad me estáis diciendo la verdad Luego me veré el resubío y miraré el chat Vale, a ver qué es lo que hay ¡Que no enciendas la música! Vale, me voy a duchar Hace el ñiqui ñiqui con esta tía ¡Se viene! ¡He llegado juguetón! Ya estaría Vale Ok, ¿cómo vamos de felicidad? Muy bien, 23.000 ¿Cuántos amigos tenemos? 9 de 20 ¿Me puedo hacer amigo del vampiro? ¿Has pedido cena? Sí ¿Me puedo? Me voy a hacer amigo del vampiro ¿Me puedo follar vampiro? Lo primero es lo primero ¿Cómo está el ana? ¿Bien? ¿Ha hecho pipí? ¿Caca no ha hecho? No sé por qué, la verdad En plan, no la he dado por... Por hacer caca la perra Cuando siempre suena hacer caca Le he dado de cena Le he puesto su bol con comida y tal Y... Supongo que... Eh... No me cagará la casa, la verdad Vamos a hacerlo amigo del vampiro ¿Vale? Descorazonado Y yo estoy de todo mal humor, ¿no? 9 de 20 Vale Contar secreto Hablar de la nieve Le hablo de ordenadores Le pregunto el signo Y charlo con él Farmeito Amigo, pero no le había echado la bronca Sí Pero quiero que sea mi amigo Simplemente para que me den los puntos de felicidad, eh Simplemente para eso Se puede venir Me lo farmeo, eh Es conocido ¿Hola? Ay, ¿qué me pasa? ¿Tengo depresión? ¿Qué me pasa? ¿Tengo depresión? Es el corazón roto Lo que más me gusta comer es bocadillo de plátano y mantequilla de cacahuete frito Vale Si le doy al mapa ¿Dónde es el psicólogo? Tiene que haber alguno, ¿no? ¿Esto qué casa es? Ah, este es el picaero Esta es mi casa Eh... Bueno, si no, luego lo miramos Da igual Ok Voy a farmearme a este tío todo lo que pueda, eh Oye Oye, ¿Blanca es mi amiga? Sí, ¿no? 9 de 20 Vale, me falta uno Me falta uno Conocido ¡Se viene! ¡Va a ser mi amiga! ¡Se ha caído! Se viene, se vienen los 4.000 puntitos de felicidad Al final me lo follo Como se me ponga el vampiro medio tonto, me lo follo Cien por cien Se me pone medio tontito, tal Oye, ¿por qué os peleáis? ¿Se están peleando por mí? Apaga eso Me tengo que duchar, huele a sobaco, eh Conocido Conocido ¿Cuándo va a ser...? Coquetear Uh, me ducho Me ducho, me ducho, porfa, que huele a mierda ¿Bof? ¿Te mola o qué? Pepe se está comportando de forma inadecuada ¿Por qué? No te... ¿No te mola o qué? Quita que me estoy duchando No ve que follo, ¿dónde juego? Cotillear ¿Me dejáis hablar con mi amigo, por favor? Chablar Chablar Así se farmea, ¿no? De toda la vida, ¿o no? Grande, Borja, por los 1500 bits No te he visto Muchísimas gracias, Borja, tío Quieren que te vayas ¿Me piro o qué? Claro, es que no vivo aquí, ¿verdad? Puede ser que eso influya, ¿eh? Gracias a SN Conex, por los dos meses Tekiwater Daconarg Durangou Lopz Elkiz Irda Adri Miriballes Por favor, que sea mi amigo El único que... Me han echado ya Ah, que famoso Me quiero ir de esta casa Me estoy volviendo loquísimo en esta casa Me quiero ir Me voy Llamaré por teléfono al vampiro al llegar a casa El trabajo Roba Tenía razón No puedo, no me dejan entrar Voy en trabajo Me cago en la puta Qué liada Eh, deja huellas en la nieve ¿Lo veis? Ojo, eh Se puede venir Vale Vámonos a trabajar Hemos tenido un día de puta mierda, la verdad Hemos ido a una fiesta en la que no hemos hecho prácticamente nada Necesitamos diez amistades Tenemos nueve Estamos a una De poder tener los cuatro mil de felicidad Entonces nos vamos a ir a trabajar tranquilamente Vamos a ir acumulando aquí deseitos que tiene el Pepe Y los vamos a ir cumpliendo, ¿vale? Mañana O sea, mañana me refiero de los Sims, coño Me levanto Salgo con Aaron Piper Hacemos el amor fuerte Para adelante Para atrás Por arriba Y por debajo también ¿Vale? Y al día siguiente Llamo al lado Puedes ir a clonarte tú directamente sin el vale Solo que te costará dinero ¿Puedo ir a clonarme ahora mismo? ¿Cuánto vale eso? Estoy trabajando un segundillo, eh Voy a terminar de trabajar ¿Dónde me clono? Algunos de los científicos de las instalaciones científicas Se han fijado en las diversas habilidades de Pepe Villuela Ojo Y le han pedido que acepte un puesto en el laboratorio ¿Quién sabe qué esperarán de un destacado soldado como Pepe? La cuestión es que le han ofrecido el puesto de cuidador de planta carnívora En la profesión científica ¿Debería dejar Pepe su puesto actual de jefe de brigada? Estoy dejando un trabajo de nivel 4 y acepto uno de nivel 5 En un laboratorio Esto es del lore, eh Pepe empezó a trabajar en un laboratorio Después de ser militar Y en ese laboratorio Descubrió que podría hacer el proyecto Porque a estas alturas No sabía que podía hacer el proyecto de Los enfants terribles Entonces cambiamos el empleo Y una vez él empezó a currar el laboratorio Vio que podía ser posible la clonación Eh, señores Esto es literalmente Juego del Trono Ya estaría No vais a ver una historia así en los Sims En vuestra puta vida Esto es así Ni en Youtube, ni en Twitch, ni en ningún lado No hay un puto personaje que se haya hecho Que tenga este lore y este trasfondo Pepe Villuela es... Dune es una mierda de película Dune es basura al lado de esto Es lo que hay Si Pepe se abre la profesión Tendrá que abandonar el ejército Tendrá que abandonar el ejército He ganado 300 pavos La comida No hay nada Oh shit Ya hasta ganan ¿Qué? Que nada ¿Y cuándo empiezo a tra... ¿Qué coño hace? ¡Vamos! Es su cumpleaños Dios mío señores ¿Pero qué está pasando? No me puedo ir Ni un momento Vale Ya casi es el cumpleaños de Pepe Pero aquí a pocos días Será el cumpleaños de Pepe ¿Por qué no le compras una tarta Y celebras una fiesta? Sí, ¿no? Digo yo que sí, ¿no? Perdóname, ¿eh? Que era mi madre Preguntándome por lana Una pregunta Si yo hago el cumpleaños de Pepe Villuelas ¿Crece, verdad? ¿Ganan menos o me parece? Trabajo lunes, martes, jueves y viernes Y cobro menos Me cago en la puta Claro, va a crecer Va a crecer Se hace adulto Nos está conduciendo el juego por el lore Es el propio juego El que nos está conduciendo por el lore Se va a hacer adulto Y va a empezar Una vez fue adulto Empezó a preguntarse Si podía ser clonado Y empezó A elucubrar el proyecto Los Enfants Terribles Así que se va a venir Todo esto encaja, tío No se va a hacer viejo Se hace adulto Porque ahora mismo es joven Aunque parezca un tío de 65 años ¿Vale? El festival del invierno ¿Qué cojones? ¡Vale! Ok ¿Compramos la tarta ya? Jugar al ajedrez ¿Tú eres tonto o gilipollas? Tómate unos cofres ¿Dónde hago la fiesta de cumpleaños, tío? ¿Y cuándo trabajo yo? Yo trabajo A ver un segundo Hoy es lunes Trabajo De una Ah, pero trabajo Súper poco, ¿eh? En la ciencia De la opción de clonar Un sim con una muestra de ADN Que le habremos pedido El sim clonado aparecerá En forma de bebé Vale Trabajo de una Cinco y media Solo Trabajo cuatro horas y media Bueno, trabajo lo mismo, ¿no? Ya sé que trabajas poco A ver Has dejado demasiados periódicos En esta zona ¡Que te calles, niña! Oye, ¿y mis hijas? ¿Cómo están, tú? Porque las sigo teniendo, ¿no? Aquí viven, ¿no? ¿Dónde están mis hijas? Míralas Están enterradas en la nieve, ¿no? Oye, ¿las podéis sacar de ahí? Perdona, pero están enterradas en la nieve 1.600 a la semana Y ahora 2.400 Eh, sacarlas de ahí, ¿no? Que hace frío, ¿eh? Vale, ¿y la otra qué? Bueno, yo me estoy comiendo mi cofre tranquilamente En mi puta casa, tío No hace falta el test de ADN Pero ¿cómo coño Me clono entonces? ¿En un laboratorio? ¿Hay algún laboratorio en el mapa o algo así? Yo puedo ir y pedir que me clonen Con dinero Me lo habéis dicho, ¿no? Que es así La habilidad de ciencia se consigue con demasiado tiempo Te conviene usar el vale de clonación Pero entonces hay dos opciones O me clono con un vale de clonación O voy a un laboratorio y pago En la Quirón El coche compartido Hostia, que me tengo que ir a trabajar Mierda, no he dormido Mierda, no he dormido ¿Qué hacemos? ¿Vamos a trabajar? Vamos a dejar que Pepe haga su vida Mientras yo Ceno también algo, tío Que no he comido El vale de clonación es más rápido Eh... No da tiempo, no da tiempo A no ser que sea con trucos Sí, sí, o sea Habría que farmear un montón Pepe, voy a trabajar, ¿no? ¿Por qué no vienen a recogerme? ¿Y el coche? ¿Por qué no han venido a recogerme, tío? Que me estoy echando un LOL ¿Por qué no han venido a recogerme, cojones? Y yo, pues, para eso cuesta de, ¿no? Si no vais a trabajar, duermeteo o algo Ah, el primer día se salta Vale, 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 vale Ok Perfecto ¿Quieres guardar? ¿Qué coño te calles? ¿Qué coño te calles, ah? Ok, a dormir Es el momento de dar el paso, señores Comprar He robado un cuadro No sé ni cuándo Lo vendo Se viene el cumpleaños ¿Dónde están las tartas? Exterior Habitación de los niños Estudio Por función ¿Dónde coño están las tartas, tío? ¿En sala de estar? Tienes que hacerla Ah, la hago yo Fiesta, fiesta, fiesta Entretenimiento Electrónica No Entretenimiento Fiestas No, mira, aquí está Cumpleaños No No tengo dónde ponerla, hermano Pero es esta, ¿verdad? Venga, unos globitos Ole, el cumpleaños del Pepe Unos globitos Bien Ole Vale Y ahora una tarta Quítame esto, por favor Vale El plato A mamarla Y aquí va la tarta Aquí Bien Mi cumpleaños No va a venir nadie Porque no tengo ninguna amistad Solo tengo gente con la que follo Y ya está Porque solo me quieren por mi físico Soy literalmente Mario Casas, tío Soy el puto Mario Casas, tío Solo me quieren por... Porque soy guapo, ¿no? Y ya está Me levanto y celebro mi cumpleaños, ¿vale? No voy a invitar a nadie Porque no tengo amigos Y... Tengo un problema Es que si invito a todas las tías Con las que me he liado Probablemente pierda Ocho amistades En un día Entonces lo voy a celebrar yo solo Porque tampoco tengo amigos Solo tengo a chavalas Con las que, bueno, nos vemos Hacemos el amor Nos peleamos Y ya está Same No, Silithur no va a querer venir Silithur no va a querer venir ¿Quieres entrar a mi casa? Silithur no va a querer venir Porque me lo intenté folla varias veces Y creo que se sintió un poco violentado, ¿no? Entonces yo creo que Silithur no va a venir Venga, son las 5 de la tarde Ya está Vamos a levantarnos Me levanto a las 5 solo Soplar velas Pepe Villuera Una fiesta de cumpleaños Que venga todo el mundo ¡Bien! 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 ¡Cuánta gente! Bien Pepe ¡Felicidades! ¡Felicidades Pepe! ¡Grande! ¡Te queremos tío! ¡Ojo! Pepe ya es un adulto hecho y derecho Tendrás que buscar la estabilidad profesional Y familiar mientras le quede tiempo No ha cambiado mucho, ¿no? ¿Estoy más alto? ¿Soy más alto, no? Pepe está en plena crisis de la madurez ¿Qué? ¿Esa crisis existe? ¿Pero que tienes 30 años, cabrón? ¿Qué crisis? ¿La crisis de la madurez? Pues comiendo tarta delante del PC ¿Tienes más arruguitas? ¿Dónde? A ver ¿Cuántos años se supone que tiene Pepe ahora mismo? Ahora que es adulto ¿Cuarenta? Más de treinta, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cuarenta años o algo así? ¿Cuarenta o cuarenta y cinco a lo mejor? No, en plan, eso es ser adulto en los Sims Tiene cuarenta años ¿Cincuenta o sesenta? ¿Tengo menos pelo? Eso no me lo puedo creer Ah, no, tengo el mismo, cabrones No me jodáis Bueno, voy a ver, sálvame Molaría lavar los platos, la verdad Vamos a vender los globos, ¿vale? ¡Bien! ¿Os ha gustado el cumpleaños? Ha venido muchísima gente Que bien me lo he pasado ¿Cuántos amigos tengo? Bien Ha estado guay, ¿no? Mi cumpleaños Voy a robar un coche ¿Dónde hay un coche? Nadie ha venido a mi fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Quién vive aquí? ¿Aquí quién vive? ¡Teledrama! A robar Me han tocado los huevos Me he equivocado con la ropa Y me he puesto los tenis Bueno, en fin ¡Ah, me he vestido de invierno! ¡Ojo! ¿Cuánto dura el invierno? Seis días para la primavera Vale, yo con tal de que deje de nevar Y de llover, hermano Y haga un poco de sol Te lo agradezco, la verdad Porque nada más que llueve Y nieva, hermano Nadie vino a tu fiesta Y por eso Pepe se quiere clonar Para tener amigos Y dejar esta puta sociedad destruida No, 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 no No me cambies el lore El lore es que Pepe Viendo sus dotes sexuales Y sociales A él le gustaría que sus hijos Tuvieran la misma vida que él ¿Vale? Entonces, para conseguir eso Está trabajando ahora de científico Y un día en el laboratorio Escuchó A Dos científicos del Half-Life Hablar de una posible máquina de clonación Que se está creando En la ciudad de los Sims Que es SimCity Y dijo Uh, pues yo quiero Y así creó A Solid y a Liquid Y ahora lo veréis como ¿Dónde estoy yendo? Ah, a robar, es verdad ¡No! ¡Que aquí vivía yo! ¡Que este es mi antiguo piso! Eh, hola ¿Tú eres la que vive ahora en mi casa? ¿Dónde vives tú? ¿En qué esto es? Adelante Tiene acceso a mi residencia Sube, hombre Ya ves ¿Qué es la cuatro? Voy, voy, voy Pues vamos Me ha invitado a su casa Me ha visto en el portal Perdón En el rellano Y me ha dicho Que me vaya a su puta casa ¿Qué tendrá para robarle, tío? Aquí estamos con mi hija De un año Enseñándole Que le llevan No, no, no Quítale esto Tu hija de un año ¿Qué coño estás haciendo? Muy buenas Hostia puta ¡Vaya a casa! Hermano Te voy a robar Hasta el celpudo Me cago en la puta madre ¿Pero esto quién es? ¿Qué? ¿Qué casote, hermano? Empieza a robar Esta es la otra habitación No se entera ¿Aquí vive esta tía sola? Vale ¿Qué me llevo? ¿Qué me he llevado? La lámpara No tiene luz La guitarra Viene alguien en el ascensor Es un vampiro Si me pillan ¿Qué pasa? Llamar a la policía o algo No ir a entrar, ¿no? No, no, no No se da cuenta No sabe que estoy aquí La silla también Llévatela Ahí está Hermano Pero en los sim 3 Hay más vampiro Que ser humano, ¿no? Vale Aquí yo ni nada Aquí ya no puedo robar nada Aquí Tampoco puedo robar nada Aquí Tampoco puedo robar nada No se puede robar más por hoy Vale Pues me hago amigo de esta Hola Nos falta un amigo ¿Esto qué es? Mudarse a una casa nueva 3.500 Los deseos de crisis de la madurez Prometidos No se pueden cancelar Hasta que la crisis de la madurez Haya terminado Los que se quedan sin cumplir Tienen además Un efecto negativo En el humor del sim Sin embargo Cumplirlos reporta Más felicidad de toda la vida Si me mudo Y me hago amiga de esta Me consigo 7.000 de felicidad Me voy a mudar de casa, ¿eh? Hola ¿Cuántos amigos tengo? 9 de 20 Me falta solo esta ¿Qué tal? Que fácil lo hace Sucia y coqueta Vaya Coqueteemos pues Le gusta la música clásica Como a mí ¿Este quién es? ¿Pero cuánta gente vive aquí, coño? ¿Dónde vas? Susi, un segundo ¿Dónde vas? ¿Cuánta gente vive aquí? Ah, es que se está cagando Perdón Vamos a dejarla cagar Me ha ido la botella Como si fuese un texto de vino, ¿vale? Vamos a follar el baño, ¿no? Directamente Aquí mismo ¡Hasta a mi amiga primero! Buff el farmeíto, ¿eh? En cuanto se haga mi amiga Me van a dar 30 4 de 10 Me pone tener 10 amistades Perdona que me cago No me lo creo Me pone tener 10 amistades Y me pone 4 de 10 Pero aquí me pone 9 de 10 No lo entiendo Aquí me pone 4 y aquí 9 Ah, me cuenta Desde que me sale el deseo Me cuenta Desde que me sale el deseo Ahí tengo que conocer A 10 personas más, ¿no? No ve qué mierda Oye, ¿este que es tu novio o algo o qué? A ver, dame un beso En cuanto ha salido el mensaje De que es suci ¡Y el otro leyendo! El del libro soy yo Cuando queda con tu amigo y su novia Y no se corta en un pelo Los gilipollas ¿Dónde voy? ¿Pero no es mi amiga? Oye, he conseguido los puntos de... ¡He conseguido los puntos! ¡Tengo 27.000! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido lo de tener 10 amigos! ¿Dónde voy? Conocerse Otra más, pues venga ¿Esta quién coño es? ¿Paris Hilton? ¡Hostia, Paris Hilton! ¿Cómo ha acabado, no? ¿Y esta quién es? ¿Dónde voy? ¿Dónde va, Pepe? ¿A quién vas a conocer? ¿Medio de la nada? ¿Qué? ¿Ah, esta? Hostia, ¿te qué eres? ¿Detrás del edificio? Pero si parece que vamos a pasarnos poles, ¿no? ¿Hay una tía aquí detrás del edificio que me quiere conocer? Muy buenas, ¿no? ¡Es Aitana! No te pareces en nada a la persona de la foto ¿Por qué has mentido acerca...? ¡Ah, que yo te conozco del Tinder! Segundo, me estoy alejando para no escuchar la música Yo a esta tía la conocí en el Tinder ¿Cuándo? ¿Con cuánta gente he hablado yo del Tinder Que ni me acuerdo, hermano? Venga, hazte mi amiga Y te quito ya de la lista Venga, fuera Venga, váblame, váblame Dime tú mierda Venga, hazte mi amiga Venga, que sí Venga, cuéntame tu vida Uy, cómo me interesa tu vida Uy, cómo me interesa lo que me estás contando Venga, hazte mi amiga Venga, hazte mi amiga Vamos, venga Que sí Uy, que sí o qué Joder, qué locura Los lunes o los miércoles Venga, vale Ok, más, más Un poquito más Háblame más Venga, un poquito más Venga, hazte mi amiga Coño, vamos Venga, que sí Que me interesa mucho Venga Vamos, venga Sí, buenísimo Muy bueno, muy bueno Venga, vamos 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 Por favor, hazte mi amiga Tío, venga Que sí Uy, ya me diga Amistad Vamos Ahora sí Once de veinte Venga A tomar por culo Me voy a mi casa Que tengo sueño ¿Así se hacen amigos? Sí, ¿no? ¿Mañana tengo que trabajar? Me cago en la... Bueno, mañana Son las cinco de la mañana, hermano Vivo al lado, ¿eh? Al lado, ¿eh? Vivo al... Yo parezco el loro de... Jack Sparrow Escúchame, vivo al lado Mira, está mi casa Y esta gente vive Aquí, ¿no? ¿Esta quién es? ¿Está en pelota? Ah, pero ¿por qué hay tantos vampiros? Este es de los Beatles, ¿no? A dormir ¿Y mañana a trabajar? ¿O no? ¿Sabéis lo que debería comprarme? Me tengo que mudar Me tengo que mudar Verdad, verdad, verdad Hay que mudarse Antes de que se me quita la crisis de los 40 Antes de que se me quita la crisis de los 40 Me tengo que mudar ¿Dónde me mudo? ¿Y cómo me mudaba? Que no me acuerdo ¿Dándole al móvil? Ah, perdón He robado, ¿no? Vamos a vender lo que hemos robado, ¿eh? Hemos robado El conejito bailarín Que es un cuadro Una guitarra Y una lámpara ¿Cuánto vale todo esto? Mil y pico Está bien A dormir Móvil u ordenador Vale ¿Puedes hacer amigos por el teléfono? ¿Cómo? Un momento, un momento Tengo 11 amigos de 20 Con 9 amigos más Solo Consigo La máquina de clonación El vale de la clonación ¿Yo puedo hacer amigos Por el Tinder? ¿Simplemente chateando Con la gente Por el ordenador? ¿Hace falta que salga de mi casa Para hacer amigos? No, ¿verdad? Como ahora en la vida real ¿Sabes? Con el disco Va que chuta, ¿no? ¿O no? Puedes Pero te lleva mucho más tiempo Un simfest Está comenzando Bueno, yo estoy ahora dormido Ahora no puedo ir ¿Dónde está la lana, tío? Con tal de que no esté cagando por ahí Porque yo he esperado que cague Pero es que no ha querido cagar a la perra, tío No ha querido hacer caca Y no entiendo muy bien por qué ¿Me la ha dejado en el parque? Puede ser Vale, quiero... ¿Esto qué es? Muscularse más ¿Por qué tengo los deseos De Rafa Mora, tío? No lo entiendo ¿Por qué quiero Ligarme a esta? Ligarme a esta Ah, no, esto no es ligar Esto es enseñar a caminar a mi hija Bueno Joder, con el agua, coño Se me ha cruzado Me voy a comprar una máquina Vale, ¿dónde está la máquina? Quiero pillar algo De pre de banca Coño Aquí Interior Pre de banca Pre de banca Me quiero muscular Esto La música está guapísima ¿Y dónde coloco yo esto? No tengo sitio en la casa Hermano Es que esto es enano Aquí está bien En la cocina, hermano Madre de mi vida Señores, se viene ¡Eh! ¡La levera huele peste! Señores No voy a ir a trabajar Tengo que hacer muchas cosas De verdad Me cago en la puta madre Es que no he comido Un segundo y ahora bajo Me, me, me van a echar Venga No te lo puede comer Con toda la pachorra del mundo Hermano Vaya huevos Come un poquito Aunque sea Venga Tranquilamente ¡Ya! ¡A trabajar! ¡Para! ¡Déjalo en el suelo! Míralo Big Pepe El proyecto Momento, ¿eh? ¿Habéis visto cómo se pone? El hecho que se pone Para ir a trabajar Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? El proyecto Pepe El proyecto Pepe Comienza Comienza Susana Susana, llévame al laboratorio Voy a crear la máquina Perfecta del sexo Solid Pepe Liquid Pepe Gracias Gracias El proyecto Las enfants Terribles Comienza Porque hay un delfín Trabaja duro Lil Blink Colega de trabajo De Pepe Villuela Lil Blink Ese no es Rapero Necesita un sujeto De experimentos Para probar Una nueva planta Que ha creado ¿Quiere Pepe Villuela Participar gratuitamente En la prueba? Sí Pepe está sufriendo Las inesperadas consecuencias De la experimentación En primera persona Un éxito para la ciencia No obstante Cuidado 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 Voy a hacer un libro De esto Lo tengo decidido No lo voy a escribir yo Como la mayoría De los youtubers Y tal Pero voy a hacer un libro Le voy a decir a un chava Que me escriba un libro De esto Va a existir un libro Lo voy a vender 35 euros el libro Tapa dura Tapa dura Tapa dura Pero Va a haber un libro Tapa dura Va a haber dibujitos Y el libro se va a llamar El Proyecto P ¿Quién se lo compra de aquí? Voy a sacar un libro Lo voy a vender por Amazon Y se va a llamar El Proyecto P Y narra La historia de Pepe Villuela Y de cómo creó A sus hijos perfectos Que eran máquinas de follar Con ilustraciones De Francisco Ibañe Y Del Boquerón Vamos a terminar A trabajar Hasta que ahora curro Hasta las 5 ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? Hacerse un cambio de imagen Un cambio de imagen Rejuvenece a tu sim Y le proporciona Un aspecto radiante Vale, vale, vale Enseñar a caminar a Estela Que le den por culo Hacerme un cambio de imagen Tengo Tres misiones De la crisis de la madurez Cambiarme la imagen Ponerme petao Literalmente Tío El puto Organigrama De Rafa Mora Organigrama Por la cara Y mudarme una casa nueva 3.500 600 Y 750 4.850 puntos De felicidad Gratis Y tenemos 28.000 Nos acercamos a los 45.000 De manera peligrosa Se va a venir Termina de trabajar Jugar a la rayuela Con Jero Bobadilla ¿Qué es la rayuela? ¿Meterte coca en el baño De una discoteca? ¿Qué cojones? ¿Jugar a la rayuela? 500 pavos Ganaba 2.000 de militar Pero bueno Me voy a casa Ah, tú eso lo que... Uy, se ha liado Es que este es el compañero mío Que está medio loco Del laboratorio, ¿sabes? Que no está... El chaval es un genio Pero no está muy bien De la olla, ¿sabes? Sale, se pone el bañador Se pone la ropa de pijama No está muy bien El proyecto será un éxito, Susana Déjame mi puerta Gracias, Susana Hasta mañana Vale ¿Qué tenía que hacer yo? ¿A quién me tenía que follar? A nadie, ¿no? Espérate, me estoy liando ¿Yo tengo que folla? No, no tengo que folla ¿Qué tengo que hacer? Ah, esto, coño ¡Muscularme! Vale Llegamos, duchita Y gimnasio en casa Y mudarme ¿Cómo me mudo? Mierda, ya me lo he comprado Un segundo Si me mudo ¿Pierdo todos los muebles? ¿Y cómo cambio de imagen? ¿Cómo se hace eso de... Retiro la comida ¿Cómo se hace eso De cambiar de imagen, tío? En el espejo ¿Tengo espejo? Ah, sí Cambiar de aspecto Tuchita Cambiar de aspecto A ver... ¿Qué? ¿Ng Tuchita Gracias por ver el video. Ah, vale. Primero la ducha. ¿Se le puede poner un parche? Me está llamando Pedro Sánchez. Quiere evitar el proyecto P. No lo va a evitar. Pedro Sánchez, no hay vuelta atrás. El proyecto P será ejecutado. ¿Quién es? No puedo. Esto es más importante que tú. Es más importante que cualquier cosa en el mundo ahora mismo. Esta música me la quitáis, ¿eh? Hay una tienda. Yo me parto la polla, tío. Hay una tienda, tío. Si me decís que hay un parche en la tienda, te juro que me compro el parche. Aunque valga un parche, 10 pavos. Me lo compro. Cabello. Solo puedo cambiarle el cabello y el maquillaje. Hay que ponerle barba, ¿verdad? O bigote. O bigote. El bigote de Big Boss. El bigote de Big Pepe. O barba. Es que esta barba es una mierda, tío. Queda mucho mejor el bigote, tío. Y esto es mucha barba, ¿no? O no es tanta, en verdad, ¿eh? Me gusta la barba más que el bigote, tío. Me gusta la barba más que el bigote. Además, Big Boss tiene barba, ¿no? No bigote solo, tiene barba. Vale. Combinar con el color de cabello. Ok. Cejas nada. Bello corporal. Igual, el bello corporal es lo mismo. Maquillaje. Hola. ¿Hay parches? ¿Puedo ponerlo con una gorra militar y un parche, por favor? Parche. No. Parche no. Eh... Ojo. En ropa. ¿Hay? Ah, está en inglés. ¿Hay patch? No hay. ¿Militar? Esto es una mierda. Vale, con la barba y con ponerle el gorro militar. Yo te diría que está bien, ¿eh? Aceptar. ¿Hola? En la tienda, ¿no? Pero con mods, sí. Bueno, sí. Me voy a poner yo instalo en mod ahora un poco coñazo, ¿no? Vale. Y ahora, en la cómoda, cambiar estilo de vestir. Ahora es. Están haciendo, ¿eh? Están haciendo ya. Están haciendo Big Pepe ahora mismo, ¿eh? Y ahora gimnasio. Están haciendo, ¿eh? Se está viniendo. Glow up. Un glow up del Pepe. Cucupá. Cotidiano. ¿Cotidiano? Vale. Y no hay nada de... Gafas, tal... Gorros. No hay gorros, tío. ¿Dónde puedo mirar los gorros, tío? Aquí, para la cabeza. No puedo mirar gorros. Ahí está el parche. ¿Dónde, coño? No, son gafas, pero no hay parches. En CC hay parches sí o sí. ¿Qué coño es CC? Un momento, voy a poner la música. Le pega rapado, pero bueno. No. Contenido personalizado. Los gorros vienen con el peinado directamente en el espejo. Ah. Y aquí no hay parche. ¿Y dónde está el CC ese? C-CC son mods que hace la gente. Ah, vale, vale, vale. Ok. Entonces, en el espejo es donde me sale para yo poder ponerme un parche, ¿no? Vale Oye, me han dado la felicidad por ¿Por qué no me dan la felicidad Por hacerme el cambio de imagen, señores? Ah, ¿en el salón de belleza? ¿What? ¿Hay un salón de belleza? Levántate, por favor ¿En el salón de belleza? ¿Hay peluquería en los Sims? ¿Esto qué es? ¿San Andreas 3? Espérate, me voy a poner gorro, ¿eh? Hay una putilla... ¿Una putilla? Hay una puta mosca ahí ¿Una puta mosquilla? ¿Se ha hablado qué cojones? Cabello Como Camila A ver Aquí Gorros El gorro de Big Boss Militar Cuando hace así, al final del 3 Tiene que ser militar ¡Pobre! ¿Cómo estamos todos? ¡Pobre! Vamos a ver si encontramos gorrito militar Tiene que haber, ¿no? Esto es de soldado, ¿no? Pero tiene que ser típico gorrito militar Como el que... Este Este quiero yo Quiero este Es este Verde Tiene que ser verde Y aquí igual Joder La personalización es increíble Menos verde Verde más... Ahí está Verde más oscuro Ahí está Aquí está Esto lo quiero llevar siempre puesto ¿Es posible? ¿Que Pepe siempre lleve un gorro encima? ¿Es posible que A pesar de que me cambie De atuendo Siempre lleve el gorro Y nunca se lo quite A ver Más que Big Pepe Parezco Tu tío Nochevieja un poco ¿No? Tengo sueño Me voy a dormir Y mañana me voy al salón de belleza A completar esta misión No Me podéis dejar acostarme Coño Mira siempre se lo pone Nunca se lo quita Hola soy Bianca Se me ocurrió pasarme de visita ¿Estoy donde el telefonillo me abre? Bueno sube Me voy a acostar Bianca Yo no quiero follar ni nada No me apetece follar Bianca No tengo ganas de follar Es que me vienen a la casa Es que no lo puedo evitar Es que me vienen a la casa Estoy tranquilito En mi puto piso Y es que me vienen a la puerta Es que me vienen a la puerta tío Es increíble Entiendo que es lo que os pasa aquí A la mayoría ¿No? Papa ¿Papa? Toma Es de la CIA ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Me está espiando Hay que matarla Me está espiando ¿Eh? Sabe lo que pasa Sabe lo que pasa Sabe lo que pasa Tiene que morir No pero pierde un amigo Es verdad Sí Tengo 11 No puedo perder amigo ¿Pero qué está haciendo? Ha venido para hablar con el móvil Y yo que guapo el vestido ¿No? Todo el efecto 3D guapo A ver Una pedazo de cita ¿Eh? Locura ¿Eh? Hasta luego Que bien nos lo hemos pasado ¿No? Joder Ojalá más así la verdad Por mí el fin de que viene Otra vez Sinceramente Por mí el fin de que viene Quedamos y pa' lo mismo Porque es que ha sido brutal Ha venido a hablar contigo O no se puede venir a hablar conmigo A las 12 de la noche Porque yo estoy acostado Tú lo llamas a hablar Yo lo llamo a sacar información Tú lo llamas a matar Yo lo llamo A ahorrarme testigos Y eso es lo que va a pasar En cuanto me levante Gimnasio y el salón de belleza Pepe vamos arriba ¿Eh? A las 5 de la mañana Vamos a hacer pesas ¿Cuánto me tiene que subir La musculatura? 600 de felicidad Estos son 750 Y mudarme Importante Pregunta Importante por favor Respóndermela bien O me voy a liar pata Si yo le doy a mudarme Todo esto que tengo ¿Dónde está? Todo esto Mi ducha Mi mesa Mi máquina de hace deporte Mi sofá Mi tele ¿Dónde va? Se queda aquí Desaparece Se puede vender antes Pero yo no quiero venderlo Yo quiero quedarme Bueno lo vendo todo y ya está Te suelen dar dinero Te da la opción de mudarte Con o sin mueble Grande Bruce Muchas gracias tío Por eso vamos a hacer Nos vamos a mudar con mueble ¿Vale? A todo esto Yo tengo dos hijas Es que no puedo estar a todo Yo no puedo llevar a cabo El proyecto P ¿Sabes? El project P No puede salir Project P es un nuevo pocho Les enfán terrible Ese proyecto No puede salir adelante Sin mí Yo no puedo estar haciendo eso Clonando Yo no me puedo estar clonando Para que me salgan dos niños folladores Yo no puedo estar Además mira Me queda mucho camino por delante Mira como levanto esto No puedo estar ¿Qué pasa? Un minuto de deporte, tres de descanso ¿Tiene que subir esto hasta arriba? No sube Hola Paris Hilton, ¿quién te ha invitado? Me está espiando, pero ¿sabe lo que quiero? Que me vea Que me vea como me estoy poniendo petadísimo Para que vea que el proyecto de Le Saint Laurent terrible Va a salir adelante Hermano, llenar esta barra es imposible, literalmente Coger una porción No, 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 ¿qué coño? Llenar esta barra es imposible ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¡Fuera! Me ducho y sigo, ¿eh? No, me ducho ¿Cómo? Y sigo No puedo hacer más deporte Acaban de empezar una rebaja en el centro de belleza ¡Hostia! Hay que ir, ¿eh? Hay una máquina más cara Vale Necesito una máquina más cara y potente Ok Una máquina más cara y potente No hay, ¿no? No hay una máquina más cara que esa O hay gimnasio en los Sims ¿Me puedo apuntar a algún gimnasio en los Sims 3? Sí Ah, que no hace falta Vale Me lo ha dicho Lucía, ¿eh? Lucía está aquí en los directos de los Sims Y ella es la que sabe Así que yo la voy a casar a ella A ducharme O usa la televisión para hacer ejercicio No puedo Pepe Villuel acumula demasiado cansancio Para hacer ejercicio Acumulo demasiado can... O sea, tienes un límite de deporte por día Madre mía, otra cosa no Pero este chaval cocina Que es una puta locura, ¿eh? ¡Tómalo! Mira, mira, mira Cómo te hace las tolotetas Pa, 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 pa ¡Hala! Más deporte, Pepe Eres un mierda Todo el día cansado No vales pa' nada, coño Vale Nos vamos a salón de belleza ¿Dónde es? Quiero ir a cambiarme la imagen Salón de belleza Galería de arte Plaza cívica Oficina de servicios públicos Venta y cambio de solar ¿Dónde, coño, está el salón de belleza, tío? Adopción de mascotas Tacotas Acuario Buah, ni puta idea, ¿no? En las tijeras Aquí Salón de belleza y tatuajes Hacerse estilista No, no, visitar Claro, claro A ver si el lore se nos vaya a la mierda Vámonos ¿Al final has dejado el trabajo? Sí Ahora soy científico Esto está ya más frío, más tieso Que a la mojada Vámonos Mini resumen rápido del lore Lo que estamos haciendo Objetivo Conseguir la máquina de cloración Ese es el objetivo Lo que hemos hecho Follar Y robá tele Aquí estoy ¡Hostia! ¡Fifty Sen! ¡Fifty Sen! ¡Una foto! ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Perdona! Madre de mi vida Matthew Hamming Cinco estrellas de famoso, ¿eh? ¿Este tío quién es? ¿El presidente de Bolivia? ¿Y cómo me cambio de estilo? ¿Cómo me cambio? ¿Aquí? Hacerse cambio radical con... No, así mismo Hola, ahora hablamos, ahora hablamos Para decir, toma un momentillo ¿Pero cambio radical qué es? El programa de televisión, ¿no? No me... Pero cambio radical, ¿qué significa? Pepe, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cambio radical? Hola, Lana ¿Dónde estabas? Holy God Ok Estoy pensando, ¿eh? Cabello Quita Quita esto, por favor Quita eso ¿Cómo quito? Cancela, porfa ¿Cómo quito esto? Quita, quita esto Cancela Coño, que era para ver cómo quedaba Quita Control Z Abajo en deshacer Me parece muy bien que os riáis ¿Pero qué está pasando? Pero si no le he dado tres veces Bueno, a lo mejor sí Vale ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Lana? ¿Cómo puedo hacer que esto sea un cambio radical? Me maquillo algo, tío Quiero que el juego detecte que yo he hecho un cambio radical Aunque solo cambie una puta gilipolle Las cejas Pero las cejas me gustan, tío No quiero cambiar a las cejas Con que te cambies algo ya cuenta como cambio Por eso, por eso Pues me cambio La ropa, ¿vale? En plan... Ropo para dormir Y duermo... Esta ropa no se la ha puesto en su vida, ¿eh? Esto Ya está Ese es mi cambio radical ¿Vale? O un tatuaje nuevo, claro A ver Un tatuaje Creo que no te puedes poner tatuaje aquí, ¿eh? El cabe... Hostia, ¿qué le ha pasado a mi pelo? Ah, porque llevo la boina Porque me he hecho un injerto en Turquía ¿Vale? Esto es parte del lore Eh... Ropa De exterior Vale, yo creo que con eso ya vale, ¿no? Ok A ver si me cuentas, ¿eh? Susul Susul En la selección del gorro Donde pones el verde Puedes poner patrón militar Que queda mejor Bueno, ya tarde A ver si así me... Yo solo hago esto para que me sume la felicidad, ¿eh? Solo para eso Vamos Vale Muscularse más Ok Me tengo que muscular Y mudarme Se viene Smartphone Eh... Trasladar Dentro de este barrio A ver, Ozuna Muy bien Ultimate Picaero Empaquetar muebles Vamos Puedes vender los muebles O empaquetarlos Los empaquetamos, ¿no? Los empaquetamos Ok Eh... Con este tío A una casa O un solar vacío A una casa Vale ¿Dónde nos mudamos? ¿Me puedo mudar con mis hijas? Es que eso es un follón, ¿eh? Me puedo mudar a la casa de al lado, ¿eh? 136.000 No tengo tanto dinero Aquí vive mi novia Aquí vive mi novia Y mis dos hijas La casa de al lado vale 136.000 dólares Y esta pequeñita 15.000 Villachosa Mierda No tengo dinero Pero sirviendo los muebles, sí Los vendo Los vendo Me voy a vivir a una puta choza El antiguo propietario De esta casa tan normal En su día un paraíso De buenas vistas Y silenciosa seneridad Rechazó una generosa cantidad A cambio de venderla Impertérritos Los dirigentes de Bridgeport Mandaron construir La extensión de vía Caricio Y el consiguiente puente Casi sobre su tejado Ahora tienes vistas parciales a la bahía Y algo de ruido de tráfico Nos vamos No, no, no Unidad Doméstica Villuela ¿Cómo lo llamamos? Esta es la casa Donde se va A formar El proyecto Los niños terribles Esta es la casa Donde todo Va a tener lugar Donde se empezará A hacer los estudios Y donde empezaremos A Villapaja ¿Ves que Villapaja? Outer heaven Se podría llamar Outer heaven Outer pepe Nos vamos 3.500 de felicidad 32.000 13.000 puntos de felicidad Y conseguimos clonarnos Vale ¿Me quieres saludar a 50 Cent? Ah, no ¿Le voy a sacar ya una foto? Eso no se hace, hermano Eso es hijo de puta Vale Me voy a mi casa, ¿no? Vámonos Vamos a ver la casa Por cierto Me he mudado Tengo 2.000 dólares Y no tengo muebles Hostias ¿Dónde va? Deja de correr, coño Para, para ¿Dónde vas? He vendido los muebles Para poder comprarme la casa Pero la casa está sin muebles, ¿verdad? ¿He robado? ¿He robado? ¿Para poder vender? Para conseguir muebles Voy a ir para mi casa Voy a tener que dedicarme ahí A otras casas A robarles a ellos A pillar sillas, mesas Es que yo no puedo robar una nevera ¿No? Puedes robar cosas como pequeñitas Y muy concretas Pero tú no puedes entrar a una casa Y robar una nevera Pero sí puedes robar un coche, ¿verdad? ¿Puedes robar todo? No Que no, coño Que no puedes robar una nevera ¿Cómo se roba una nevera? ¿No se puede robar una nevera? La casita de Big Pepe Y yo está de puta madre En verdad, ¿eh? ¡Oye! Hermano, me flipa ¿Tiene segundo piso? No Y yo Y además aquí en una bahía Mira, con el mar aquí Escúchame Lo que pasa es que ahora en invierno Y no se ve muy bien Esta casa está de puta madre Más espacio Y yo Escúchame Hacer deporte Hermano Vamos Hacer ejercicio No puede, tío Me cago en su puta madre ¿Qué tienes que dormir o qué? ¿Tengo trabajo yo? Tengo que trabajar, ¿eh? Hoy es miércoles No, mañana Mañana trabajo Vale Está mueblada Sí, sí Hay que robar ¿Esto qué es? ¿Un teléfono? ¿Para qué? Si tengo un móvil ¿Para qué coño quiero un teléfono fijo? 35 pavos que me llevo Toma por culo Vale Mira Esto aquí ¿Y tengo terrenillo? ¡Hostia! Que esto de aquí fuera es mío 200 pavos para mí ¡Y una barbacoa! 300 pavos para mí Aquí me pongo yo algo No necesito cosas para disfrutar Muscularse más Ok Habla con la madre Y pide mudarte con ella Compartiréis dinero Y todas las pertenencias Es igual que la casa de los Sim 2 Es verdad que se parece Tengo una idea Necesito amigos ¿Qué ha pasado? Se me acaba de romper la tele Voy a dar una fiesta Conocida A todos los conocidos A todos los que no os conozco al 100% Venid a mi puta casa Tú eres mi amiga Me suda la polla Tú no te conozco Dale Tú conocida Tú conocida Tú conocido Tú conocido ¿Vale? No puedo invitar a mi mujer Bueno mi mujer no es mi mujer Pero de igual Tú niña Esto es una niña chica ¿no? Es una niña Fiesta de disfraces ¿Vale? Fiesta de intercambio de regalos Y me llevo yo regalos ¿no? Normas en el vestir Disfraces Vamos a hacer una fiesta de disfraces ¿Esta es mi hija? ¿Ya está así de grande mi hija? Hora de inicio Las 18 Venga Comienza las 18 Siesta Siesta rápida Esta cama es una mierda hermano Hay que comprar una mejor Es importante el descanso ¿eh? Cama buena Cama buena Cama buena Cama buena Esta Mil pavos Suda la polla Echa tú una siesta La fiesta de disfraces Empezará pronto Vale Va a venir un montón de gente Que no conozco Me voy a hacer amigo de todo el mundo Y puedo llegar a farmear Tengo 11 amigos Puedo farmear aquí 7 Y me quedarían 2 amigos Para conseguir la felicidad Mi hija es así de mayor Vive aquí mi hija ¿Eh? Ya está así de grande mi hija Dios mío Me lo estoy perdiendo todo ¿Eh? Me estoy perdiendo Toda la infancia De mi hija Tío Me estoy perdiendo Toda la puta infancia Toda Dar una gran fiesta Vale Eso es un deseo De mil puntos ¿Eh? ¿Vale? Una gran fiesta ¿Cómo se da una gran fiesta En los Sims? O sea ¿Cómo? Porque me acuerdo Que en los Sims 2 Cuando tú hacías una fiesta Tenías como un medidor Y si se lo pasaba bien a la gente Pues Eh Lo típico Había como varias Fiesta de mierda Fiesta decente O gran fiesta ¿Cómo se hace una gran fiesta? Música Mesa de comida Mierda Que están llegando Pero esto es de disfraces Cabrones ¿Dónde vais? Es que viene Lola Vale Esta quiere follar Ah Se visten de marinero Invitar a entrar a todos Venga Rápido A ver la casa con paredes A ver La casa con paredes Aquí Está guapa Es muy rústica Vale Voy ¿Qué compro? Música Música Importante Es hora de que empiece la fiesta Para que sea un éxito Asegúrate de que todo el mundo Se lo pase bien Eso ya no depende de mí Eh Música Eh Música Eh Aquí ¿Qué más? ¿Qué más compro? Fiesta Aquí Eh Una tarta y que salga un tío ¿Sabes? Droga no hay Un bar Mesa de comida Mesa de buffet Comestibles reciclados ¿No? Esto ¿Verdad? A ver La tele la voy a vender Que se me ha roto La mesa aquí ¿Qué más? No puedo contratar Un tío que haga Plum ¿Sabes? Te juro que llamo a alguien Que haga Plum Smartphone Servicios Llamar a servicios Ahora conoce gente ¿Pero qué coño? ¿Podéis entrar? Eh Coctelería Servicios de limpieza Un DJ Mago Acróbata Cantante Un cantante Contrato a Melendi ¿Eh? Viene Melendi 400 pavos Tengo que abrir Tengo que abrir Pasá Pasá todos Pasad ¿Por qué no pasáis? No entiendo ¿Esta quién es? ¿Qué ha traído ahí? ¿Eso que tomate? ¿Tú quién eres? Hola Amistoso ¿Por qué me vestió así? Se están yendo ¿Qué no? ¿Por qué no entran? ¿Y dónde está mi hija? Venga Música Música ¿Por qué se aburren? Bonita fiesta No Me piro Abre la puerta ¡Que está abierta! ¡Son gilipollas! Servir Venga Venga Come Vamos a bailar Bof ¡Calla, calla! ¡Teniré! ¡Calla, calla! ¿Que está la radio puesta? ¿Esta quién coño es? Ah, que yo La cantante Y está fregando Pero esta fiesta Es una mierda Venga Hazte a su amigo Parado de bailar Lana, ven Ven Que tienes algo en el culo Ven Que te he visto algo Espérate Ni algo de la pelota Tío, que se la ha cargado Oye, esta señora Se debería callar Apago esto Vale Voy a hacer una amiga Voy a hacer una amiga ¿Cuántos amigos tengo? Once Se vienen doce amigos ¿Eh? ¿Cómo se lo están pasando, señores? Pedirle a todos que se marchen No, no, no ¿Cómo se lo están pasando? Bien, ¿no? Conocida Farmeo, farmeo, farmeo Venga Venga, venga Eh, buena fiesta Tengo que irme Venga, chuparla ¿Quién coño era ese? ¿Dónde está mi hija? ¿Mi hija no? ¿Pero por qué me habla, gilipollas? Mira, que estoy hablando con esta Amistad Amistad ¡Vamos! Doce amigos He pasado un buen rato Tú eres gilipollas No te pago Hola ¿Hablamos tú y yo o qué? Venga Vamos a hablar tú y yo Y así me voy con trece amigos Vamos ¿Menos 425? Me he divertido, gracias Esto no ha sido una gran fiesta, ¿verdad? Entrega una comida de calidad Sí, ahora sí repartido No ha sido una gran fiesta, ¿no? Me he quedado con 900 euros, eh Uy, uy, uy Cuidado, eh No ha sido una comida ¡Vlevantamos dentro de los argentinos casos! ¿Tiene la ... buen trabajo! No, si te vas a cachotear de mí Esto fuera, esto fuera Por favor, ¿se puede vender esto? Hostia, aquí está el fregadero ¿Este fregadero de dónde coño es? ¿De aquí? ¿De dónde coño es este fregadero, cojones? Da igual, no vendo ¿No puedo borrar el objeto? ¿Por qué no puedo vender esto? Tengo que limpiarlo primero ¡No chille! Ahora ¿Quién chilla, coño? ¿Quién es este? ¿Y por qué chilla? He perdido un amigo El niño emo ya no es mi amigo El niño emo ya no es mi amigo Pero sigo teniendo 12 amistades, me pone aquí Sigo teniendo 12, ¿no? Amistades ¿No tenía yo edad 12? Me como las galletas, ¿vale? ¿Qué, Lana? Está ladrando, Lana ¿Lana qué? Un momento, voy a ver qué le pasa a Lana ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde veo, Lana? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muchas gracias ¡Pues皇as! Ângh! 1 1 2 S Hermano, esta perra No la entiendo Me ladra Para que le abra La terraza Le abro la terraza Para que salga Se me queda mirando Y no sale Deja de pelearte contigo mismo Vale, un momento Un momento, un momento Señores Nos faltan ocho amistades ¿Vosotros creéis que ha llegado El momento de una puta vez De... Esta es mi hija Esta es mi hija ¿Qué mayús está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay una niña? Esa es mi hija No le he hecho caso Ni le he abierto la puerta A tú Ni le he abierto la puerta A tú La madre que me parió, tío Ha venido a conocerme, sí Ni le he abierto la puerta, tío ¿Creéis que es el momento De llegar A Lala Y decirle Quiero vivir contigo? Y conseguir ese dinero Tengo 1.300 euros 1.300 Estoy muy mal de dinero Y necesito que el proyecto P salga adelante Así que necesito dinero Voy a irme a vivir con ella Tenemos 33.000 puntos de felicidad Necesitamos 45.000 para el vale de clonación Vale Impresionar a Lola Bele Salir con Piper Esto me da 350 de felicidad Sí, porque estás arruinado Vale Es que si Creo que si me compro la máquina Para hacer ejercicio Atención a esto, eh Señores No tengo dinero ni para máquina Me tengo que ir a vivir con la otra Me tengo que ir a vivir con la otra, tío La voy a llamar O me presento en su casa directamente Mañana por la mañana Me levanto Me pego una ducha Y me presento en su casa ¿Dónde está la ducha? Está la ducha, coño Vale Darse un baño Y me voy a la casa de mis hijas Madre mía, su casa Mira esto Mira esto Con las luces de Navidad, hermano Con el hielito ¿Tú estás viendo esto? ¿Eh? ¿Esa es mi mujer? No, mi novia No, quien sea Hola ¿Qué está pasando, coño? ¿Está mi hija ya? Mira las dos Tú a Londres y yo a California, eh No ve cómo están, hermano Están enormes Y yo no he visto nada Solo las vi tiras en la puerta Cuando eran bebés Y no he visto nada Si no es Me veas Debido a esto pésimo año fiscal, Pepe no ha recibido paga extra Marina no hay pueblo para tú hacer eso, ¿no? no hay pueblo ni hay hora, ¿no Marina? tú por tu santo coño tienes que coger la guitarra y ponerte a las 5 y cuarto de la mañana a tocar en la puerta de mi casa, ¿no Marina? ¿estás intentando llamar mi atención o qué cojones estás haciendo Marina? está loca, tío no tiene más explicación no está bien de la cabeza esta mujer y es lo que hay, no pasa nada se admite a la terapia y ya está, eso hay que trabajar en ello y punto pero es que no estás bien es lo que hay la verdad que es un temazo, eh también te digo el revólver y la pipa remix la pipa y el revólver, ¿no? vale me levanto y arrastrarme con mi... con la madre de mis hijas para poder vivir allí se va a venir Marina, ¿ya? buen cochecito tiene Marina también te digo, eh vale me levanto duchita levántate ya mira, mira el amanecer mira qué sitio más bonito en verdad esta casa es la polla, eh mira, mira con la ciudad ahí de fondo mira esto esto es casa de triunfador, ¿no? Pablo, escúchame lo que me estás colado, ¿no? vaya puto spam, a ver duchita el proyecto empieza si me quedo allí a vivir el proyecto empieza vamos me tengo que hacer amigo de... vaya pelo, ¿no? me he hecho full militar, eh vale, higiene ¿quién ha venido? hola ¿quién es usted? gilipollas pero qué hacerse un tatuaje me da 850 de felicidad, eh ¿dónde me hago un tatuaje? y dar una fiesta de intercambio hacer ejercicio hasta fatigarse también Dios mío vaya rachita de deseos guapos, eh necesito dinero vale hacer ejercicio hasta fatigarse ok, necesito dinero para la máquina el sofá fuera y una silla y el espejo en verdad y esto qué coño es fuera el buzón no puedo la lámpara esta aquí hay luz suficiente y aquí en verdad también vale ejercicio tengo dinero vamos ejercicio hasta fatigarse y la vendemos, eh cerebro galaxia, eh cristo moneda ni idea yo juego así me quedan 600 pavos haz pesas venga, vamos que es un deseo bueno que tienes, eh Pepe, por favor vamos hacemos ejercicio nos cansamos y vamos a la casa de esta mujer y tenemos que hacer una fiesta y un tatuaje ¿cómo me hago un tatuaje? ¿alguien lo sabe? por favor ¿cómo me hago un tatuaje? no vendió el espejo en la estética en el salón de belleza también, ¿no? vale ¿tú estás viendo cómo sube esto de lento? coleccionar ¿tú estás viendo cómo sube esto de lento? saludos, Pepe vamos a dar una fiesta con banquete para todo el barrio espero que puedas venir tráete a alguien ¿me han invitado a un banquete? es hoy a la es que me ha es que yo de verdad de verdad qué coraje de gente, tío hermano la peña que invitáis a las cosas una hora antes soy uno, hijos de puta que yo lo he hecho muchas veces pero hermano me invitas es a la una y me llamas a las once y cuarto por lo mismo ya no puedo, pichita llámame o sea, dímelo me lo dice ayer me lo dice hace dos días y yo me organizo pero es que me lo dice a una hora y media pues a lo mejor no puedo ir ¿sabes? a lo mejor no puedo ir ¿qué le digo? ¿que sí o que no? le digo que sí hago amigos ¡vamos! me han dado lo de la musculación me han dado lo de la musculación ¿eh? me lo han dado el deseo de la musculación me lo han dado asistir a una fiesta ¿eso es una fiesta lo del banquete? yo le digo que sí ¿y dónde es el banquete? cánsate, por favor construir un iglú ¿cómo? construir iglú señores se viene estamos haciendo todo asistir a fiesta ahora vamos ahora vamos ya no llega sí, llego asistir después de iglú iglú y luego banquete esto tardamos nada ¿eh? cinco minutillos y el Project P coño, eso es lo que estamos haciendo estamos farmeando para el Project P estamos farmeando para poder hacer para conseguir el vale de clonación si no somos felices no podemos hacer el vale de clonación en los sims por eso estoy haciendo estas gilipolleces, tío para conseguir puntos para poder clonarme lo típico lo típico ¿ya? ya está, ¿no? venga Pepe para la fiesta vámonos tatuaje dar una fiesta y asistir a una fiesta ¿cuántos puntos de felicidad tenemos? 35.000 señores 10.000 puntos de felicidad 10.000 puntos de felicidad y hemos conseguido el objetivo 10.000 puntos de felicidad y hemos conseguido el objetivo eso sí estoy tieso hermano no tengo dinero señores hoy acaba la serie de los sim 3 espero que la hayáis disfrutado de verdad esto va a quedar todo cerradito para los sim 5 ¿cuándo saldrá los sim 5? por lo mismo salen 2 años y lo mismo en 2 años yo me he muerto de un infarto ¿puedo robar en la fiesta? ¿dónde coño es la fiesta? hermano estoy con la crisis de la madurez con gérmenes asqueado y huelo peste pues como todos los días, ¿no? tampoco esto es me tendría que haber dado una ducha en verdad no paro tomar algo también ¿dónde estoy? ¿dónde es la fiesta, cabrones? ah, en la casa de esta mujer otra vez aquí hacer un ángel en la nieve para, para, para ángel dale Pepe 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 trozo de mierda hay el ángel vaya pecho, ¿eh? toma tengo hambre sube sí, coger un plato ve a comer vamos a comer conocemos gente tenemos 12 amigos hacer 5 ángeles de nieve vale objetivo 5 ángeles de nieve un tatuaje dar una fiesta y tomarme algo subo arriba me tomo algo me bajo hago 5 ángeles de nieve me hago un tatuaje y doy una fiesta yo en mi casa ¿no? hostia, que pecha de gente, hermano ¿a esta me la joyé yo, no? esta es científica tiene toda la cara como tiene gafas buenas ¿se puede coger? gracias ¿esto qué es? está muy alta, ¿eh? estoy comiendo un segundillo hola vamos con los que siente y yo te está muy alto lo siento muchísimo está altísimo está altísimo que le den por culo vale ¿a quién no conozco? a ti no te conozco, ¿no? amistoso no quiero presentarme es que son todos famosos, tío tengo que hacer amigos, tío mirar arrugas hostia, estás mirando las arrugas, Pepe ¿bailar una lenta? a Pepe le han pagado 700 euros de baja laboral remunerada ¿baja laboral? ¿de qué? ¿cuándo he estado yo de baja? hermano, soy el puto amo ¿yo me he dado de baja laboral? ¿cuándo? o baja laboral significa paro baja laboral baja laboral no es paro, ¿no? pero Pepe este chaval no pierde el tiempo el cabrón, ¿eh? pues otra amiguita, ¿no? ¿me han despedido? ¿no? ¿no me han despedido? hola Pepe gracias por venir a mi fiesta ¿ya ha terminado la fiesta? me tengo que duchar antes de irme, ¿eh? ya me están llamando mira, cocen por el culo a todos de verdad me voy a bañar, ¿vale? bof que tranquilito Dios, qué ansia, coño para comer la madre que te parió relájate que no lo van a prohibir parece que van a prohibir masticar me adita y me voy a mi casa eh, vale me he cargado el bate vete, ve, ve me voy, ¿eh? me tengo que ir me tengo que ir ya fíjate me tengo que ir ¿dónde coño estoy? ¿en el inframundo? ¿en San Andras? vale ángeles de nieve hay que hacer cinco, ¿eh? y comprar algo que valga menos de 250 pavos hombre, claro compra algo que valga menos de 250 pavos ¿qué es lo más barato? del juego eh un adorno mira, esto vale dos euros papel higiénico a tomar por culo ya he comprado mierda no he elegido el deseo fuck vale, quita esto ponte el deseo y compra dos pavos ¿sí o no? ¿todavía no? compra algo que valga al menos la buena comprensión lectora no he comprensión lectora es no haber leído bien ¿sabes? en plan es peor todavía es no saber leer vale cinco ángeles en la nieve ¿cuántos puntos tenemos? 36.000 se viene ¿robamos? hay que hacer cinco, ¿no? este es uno no, muñeco de nieve no, perdón ángel tres vale vale ¿pero qué estoy haciendo? ¿pero que soy gilipollas? ok tatuaje vamos a hacer un tatuaje en el salón de belleza, ¿no? pum visitar nos vamos nos hacemos un tatuaje ¿qué tatuaje no podemos hacer? ¿podríamos tatuarnos una P? debería debería dormir primero estoy estoy farmeando puntos exactamente estoy farmeando misioncitas para poder conseguir lo de la felicidad felicidad toda la vida buscándola ahora robo ahora robo señores un momentillo ahora robo un segundo nos hacemos un tatuaje dormimos y a casa de Lala o Lara Lala creo que es a pedir mudarnos ¿vale? sé que va mucha gente va a ser duro abandonar lo que viene siendo la vida de soltero de Pepe pero ya es hora objetivo quedarme con su casa me voy a quedar con su casa voy a echar al resto de la familia me voy a quedar ya viví y desde ahí voy a conseguir los puntos de felicidad me clonaré y ahí acabará Pepe si todo sale bien Project P ¿cómo me hago un tatuaje? ¿dónde es el tatuaje, señores? ¿dónde es el tatuaje? aquí hace falta otro simo adulto para tatuarse ¿cómo? es que son las 11 y 20 de la noche por nada a esperar a que abran a dormir es difícil mantener no paro de perder amistades aquí si Pepe Villola ya no son amigos pero estamos de ingrediente pero ¿por qué todo el mundo me llama para hacer cosas de cocina? ¿cojones que tengo cara de riñar ¿o qué? ¿por qué coño todo el mundo me llama nada más que para cosas de cocina? conocer a alguien nuevo venga, dale todo el mundo me llama para... ¿y yo me haces de comer? ¿y yo no sé qué? te ha tomado por culo madre mía parecó un mendigo ¿no? si te llaman y ni lo coges hermano no me puedes llamar a esa hora ¿no? ¿a qué hora abrirá esta gente tío? calentarse ¿qué es esa música? no, a casa no ¿y no te puedes acostar por aquí? ¿en algún lado? ¿qué es esa música tío? ¿no te puedes dormir? yo que sé se ha muerto alguien que conocías ¿qué dices? ¿en serio? ¿esa música significa que se ha muerto alguien? ¿cómo puedo saber quién se ha muerto? y no me pone nada ¿y yo? se ha muerto un conocido pero ¿y cómo? ¿cómo sé quién se ha muerto? ¿qué está pasando tío? ¿por qué de repente mi chat es una peña de la feria ahora mismo tío? ¿qué ha pasado? son las 12 ¿y qué pasa? ¿qué pasa si son las 12? no entiendo nada ¿y yo? ¿cuándo me pongo a tu arma ¿no? han encendido las luces eso es que está encendido ya esto ¿no? o sea ya está abierto quiero decir ah el día de la hispanidad coño ah claro 12 de octubre ah pues felicidades yo que la verdad que no lo bueno hay muchos días de esto que no celebro yo no celebro ¿no? en plan no sé felicidades ole 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 ahí todo el mundo ole 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 vuestro apoyo vuestros coños gordos escúchame me quiero tatuar hermano hacer ese tatuaje con esta eh con esta estuve yo hola yo aquí he acostado a ver con esta estuve yo ¿no? yo no estuve con sugar esta no era famosa y rica creo que esta es la primera esta fuera de la primera noche ¿os acordáis? que la conocimos fuera del restaurante ese nos fuimos en su coche a mi casa esta es la de la primera noche tenemos muchísimo en común hemos follado conocida hemos follado se viene tatuaje yo no te he pedido no te he dicho no te he dicho ah vale digo pero que yo no te he dicho lo que quiero eh hija de la gran puta a ver si me vas a dibujar un M4 como la del horlo ahí en el pecho vale ¿qué me pongo? algo así tonto porque a mi tampoco me en la parte inferior de la espalda aquí nos podríamos hacer algo esto es una ala de ángel o un Dualshock 4 ¿no? más o menos tiene que simbolizar el proyecto de los niños terribles esto es una E y una T E y T no es una cállate la boca es una E y una T no pasa nada confía en mí esto es una E y una T Les enfants terribles si lo buscas lo encuentras no te preocupes lo tenemos tatuaje hecho ¿qué dices? pareces una esvástica pero no es tonto que tiene esa esvástica ya está me quiero ir deja de pinchar dos de estos te meto boca vemos las estrellas escúchame es que claro es que tú y yo ¿cómo que no nos conocemos? que tú y yo hemos follado tú y yo hemos follado me mira y me dice oye nos podríamos conocer que hemos follado mi casa ¿cómo que nos podríamos conocer? ¿no te acuerdas? que tú y yo ya hemos follado te has olvidado de mí no se acuerda interés romántico no, no, no quiero que seas mi amiga por favor para sumarme es que tengo 13 amigos perfecto vale ¿podemos ver las estrellas? y así me cuenta con un deseo también ¿cómo es para ver para ver las estrellas señores? ¿el amistoso? no, no ella borró cassette Dios qué temazo hermano en romántico vale hay que formear un poquito ¿no? qué temazo pero esto tiene años ¿no? y es que no trago causarán me trago su cabeza ella con cualquiera no se besa pero esto es súper antiguo ¿no? Dios esto que es 2000 bueno, no está el antiguo 2016 por ahí ¿no? que dice que no me conoce ¡Venga, coño! ¡Besar! ella con cualquiera no se besa quiero que sepa que me interese ¡toma cambio! vámonos después de meterle boca cuatro veces voy a preguntar si tiene novio ¿te imaginas? estoy casada y tengo tres hijos no tiene pareja para hola a ti no te conozco ¿no? vamos a ser amigo ahora come el curro el curro el curro ¿cómo que el curro? ya estoy currando estoy currando ahora mismo ¿me cuentas como amiga ya? 13 todavía no 14 venga nos vemos me voy me voy me voy que tengo hambre bueno esto ya basta ¿no? joder el tema es malillo la verdad bastante malo menos el estribillo el resto es basura tú y a esta porque no tal ya está a ver hacerle un regalo contemplar la estrella con esta tía tampoco ok bueno a casa a comer 14 amistades me faltan 6 38.000 son 45 se va a venir tío ¿me van a echar del trabajo? ¿cuánto llevo sin ir a trabajar? o sea creo que solo he ido un día a trabajar ¿no? pero vete al curro si ya llego tarde ¿ya para qué? ¿no? bueno vale joder por nada tendré que ir a currar ¿y comer para cuándo? ¿sabe? yo voy al curro muy bien muy bonito ¿y cuándo como? queda muy bien eso de ir al curro lo que tú quieras lo que tú quieras en el trabajo comes ¿ah sí? pues esto es mi casa no el trabajo tengo hambre ya vamos a trabajar joder un metro un coche me cago en la puta ¿cuánto voy a tardar? ¿y quién se ha muerto? es verdad quiero saber quién se ha muerto ¿estáis seguros? no esta piscina hay que lavarla esto está verde hacer el friki con colegas científicos ¿en el curro ¿cómo? miren amigos vale ¿esta qué le pasa? ¿por qué sale un marco rosa alrededor de esta tía? ¿quién coño se ha muerto? ah el rojo es vampiro ¿pero quién coño se ha muerto tío? ¿puedo robar este coche? what the fuck es esto tío no hay interacciones disponibles no puedo ¿no? miren tus conocidos y el que te salga como fantasma es F si hay algún modo ahora por favor bueno si no no te preocupes hago así tabulo a ver que yo te vea chaval ahí está pum pum ahora venga vuelva por otra máquina vale a ver que ahora termino de trabajar no estoy comiendo señores no estoy comiendo arréglalo repara el artefacto sofisticado que no soy vuestra la putita coño me cago en la puta cocíname esto hazme esto ten por culo coño 400 pavos solo hola quiero robar no puedo tío vale me voy a casa de amistades ¿cómo vamos? 14 de 20 mandar un mensaje de texto a Lili Bochique perfecto lo hacemos vamos a casa ahí está mensaje de texto ah he comido es verdad Lili Bochique smartphone redes sociales mensaje de texto mensaje de texto amistoso esto lo he limpiado tú me cago en su puta madre ¿quién es Lili Bochique? Lili Bochique ah esta también es mi novia pues le digo que venga ¿no? un whatsapp perfecto contemplar las estrellas con sugar no quiero vale vamos a dormir el momento de la verdad se acerca dormimos nos damos un baño y nos vamos a casa de la madre de nuestra hija a pedirle mudarnos a ver cómo sale esto tú le pedimos mudarnos a su casa y a ver si nos dice que sí eso lo primero y que nos quedemos con la casa y con los muebles y que ella se vaya con las niñas a otro lado que ella se vaya con las niñas a otro lado no me podéis llamar cada dos por tres de verdad me toca la polla tío vale no he perdido ninguna amistad de hecho aquí me sale que tengo 14 de 20 me faltan 6 sims solo eh la niña sigue en viva yo creo que sí yo creo que mi que mi hija sigue en viva tengo 38 casi 39.000 puntos eh nos queda nada en realidad para conseguir les enfants terrible queda nada eh igual tendrías que manejarla a ella para pedirle mudarse ay que pena pues nada tendré que controlar a ella es difícil me cago en la puta pero por mucho que me salga el mensajito arriba o la derecha de que no paro de perder amistades a mí me sigue poniendo aquí 14 de 20 como que no me cuenta las amistades perdidas ¿no? conocer a alguien nuevo vale dámelo trabar una amistad con Katelin 675 puntos dámelo de hecho la vamos a llamar a malavantarnos tío a ver llamar a sim charlar puedes trucar el juego y tener más amistades rápido pero por qué me pones la cara esa que se usaba en el mes señores 2001 tío ¿sabes? los ojos esos hacia el lado que era en el 5 eso ¿no? le dabas al alt y al 5 y salían los ojos esos así ¿sabes? vale duchita eso 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 ojo y yo creo que llevo sin usar eso por lo menos 15 años ¿sabes? ¿cómo? ¿cómo es con la que tengo que yo ese amigo? la de las gafas aquí Katelin vamos a hablar Katelin vamos amigo y sí invertir 10.000 euros en remodelar la casa jugar a videojuegos fácil necesito un ordenador ¿dónde lo pongo? quita el plato el plato fuera vaya setup ¿eh? vaya mi setup en 2015 ¿eh? ¿qué coño? y antes en 2012 mi setup era este ¿eh? jugar a videojuegos jugar al juego de carrera venga que sí que somos amigos venga cuélgale venga vamos a por culo vamos a jugar vale jugamos al juego y invertir 10.000 pavos en remodelar la casa no puedo hacer eso ¿verdad? 39.000 casi 40.000 se viene y yo estoy nervioso en verdad que vamos a poder clonarnos señores que yo creía que no se podía y lo estamos haciendo de manera legal ¿eh? no estamos usando trucos ¿eh? para el tema de la clonación lo estamos haciendo legal llevamos aquí 6-7 horas farmeando para conseguir esto ¿eh? cuidado ¿eh? conocer a alguien nuevo ¿y cómo conozco a alguien nuevo? chatear con alguien ¿no? ¿o qué? esto es conocer a alguien nuevo ¿no? ¿o qué? ¿tengo facturas que pagar? ¿devolver objetos robados? alfombra semicircular Pepe ¿tú cuándo coño has robado una alfombra? ¿esta alfombra ¿de dónde coño la has robado picha? pues son 30 pavos me los llevo ¿cuándo has robado una puta alfombra hermano? no me he dado cuenta de eso tú limpia haz de comer limpia y nos vamos a la casa a una cosa lo de invertir 10.000 pavos voy a guardar sí lo de invertir 10.000 pavos en la casa lo puedo hacer vendiéndolo todo y comprándolo todo y vendiéndolo todo y comprándolo todo así en plan en un bucle o algo así en plan truquito vendo, compro vendo, compro vendo, compro y el juego de manera acumulada pues lee que me he gastado 10.000 pavos ¿no? vendo la máquina la compro ¿o qué? ¿cuánto vale? ¿cómo es vender esta máquina? ¿cuánto es? vale remodelar la casa puede ser construir sí mejorando la casa tu sim también mejora la vida tu sim quiere invertir algo de dinero en mejoros para su casa en el modo construir o comprar ¿no? llevo 700 pavos gastados de 10.000 tengo que invertir 10.000 pavos en limpiar o sea en remodelar la casa 10.000 pavos en total señores no es broma esto que voy a hacer ahora va a condicionar la serie va a condicionar el directo de hoy espero que me salga bien no no he llegado a los 10.000 fuck no vale 10.000 todo no 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 Vale ¿Y las paredes cómo las tiro? ¿Cómo tiro las paredes, señores? Pongo que se vean ¿8.800? ¡10.000! ¡10.000! ¡10.000! ¡10.000! ¡10.000! El iglú fuera ¡10.000! Hay que gastarse 10.000 pavos en algo ¿Qué vale 10.000 pavos? ¿Qué vale 10.000 pavos? Algo que valga 10.000 pavos, tío Un coche No, pero eso no es para la casa Un coche menos... 9.800 Un cuadro, claro 7.000 7.300 es el cuadro más caro Este es el cuadro más caro del juego ¿Vale? ¿Cuánto me queda? Me pone Que he invertido 1.200 euros De 10.000 solo Me pone Que solo me he gastado 1.200 euros Lo vendo rápido, ¿no? Me tengo que ir con Lala Me tiene que aceptar No, carga No, carga No Vale, he recuperado dinero Vamos a tirar todo La casa se viene abajo Tenemos 10.000 pavos Menos 8.500 ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué hijos de puta? ¿Sabéis por qué no he recuperado el dinero? Porque eliminar cosas Me cuenta como no inversión ¿Tengo techo? Ah, que tengo techo ¡Hostia! ¡Que no, que no! Que tengo Me pone que he invertido Menos 8.000 Buah Tengo hambre, ¿eh? Tengo hambre Me voy a morir de hambre Tengo que irme a casa de mi novia Ahora es mi novia Cuando me conviene mi novia Visitar, por favor Que esté en casa Por favor, acéptame Quiero vivir contigo Te quiero, te amo Quiero una vida contigo Venga, para de quejarte Vámonos No tenemos casa No tenemos nada Vale, Big Pepe Resurgirá de esta Les enfán terribles El proyecto saldrá adelante Tenemos 40.000 puntos de felicidad Estamos a 5.000 puntos de poder clonarnos, ¿eh? O esto o robar No hay otra O esto o robar No hay otra Vámonos A bendiga Como Lala no me dejé irme a vivir con ella No sé qué voy a hacer Como Lala no me dejé irme a vivir con ella No sé qué voy a hacer A ver, tengo dinero, en verdad Tengo 10.000 pavos, pero... Eh, hola ¿Cómo están las... Pero que esta... Pero que esta niña tiene 45 años Que ya es famosa Ay, que me ha salido tic-toc Que me cago en mis muertos Qué cara de gilipollas que tiene, ¿no? ¿Dónde está vuestra madre? Está aquí ¡Te acusan de ser infiel! ¡No! ¡Lala, no! Disculparse, por favor, Lala Por favor, por favor, por favor Te lo pido, ahora no, por favor Ahora no, ahora no, ahora no Ahora no, ahora no Perdóname, por favor Perdóname Perdóname, perdóname Vamos a hablar, ven Perdóname Mi música favorita es el Niños No me lo puedo creer Quiero hablar con ella solo Solo quiero hablar Perdóname, perdóname La tamo caranlo. Le gustan los vídeos. Interés romántico, eh. Pepe está bien. Habilidad los videojuegos, soy muy bueno. Me hago un 38 con la Galil. ¿Te gusta? Claro, ya se aburre, coño. No sé qué hacer, eh. Tengo hambre. ¿Me da algo de comer? Es que no tengo casa. ¿Hay algún comedor social por aquí cerca? No te gusta. Me estoy disculpando todo el rato, pero le da igual. Charlar. 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 Hablar del frío. Preguntar por carrera. Poquito a poco. Remontada, remontada, señores. Ni carga partida ni pollas. Remontada. Hay que remontar, eh. Hay que remontar. Interés romántico sigue saliendo aquí, eh. Está subiendo. La niña y los perros. La niña y el perro. Se va a matar la niña. ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! Bueno, da igual. Que son mis hijas también. Sé que me he portado mal, pero también son mis hijas. Ahora no estamos... No sé quién es, ni me importa. Perdona, me estoy meando. Romántico. Coquetear. Hay una manera sin trucos de mudarse sin pedir permiso. ¿Me está preguntando cosas? ¿Puedo entrar? No puedo entrar. Estoy sin casa y no puedo entrar. ¿Besar con timidez? Divertido. Vídeo de gatos. Contar secreto. No hay manera de remontar esto, eh. No hay manera de remontar esto, tío. Mira qué casa tenía, eh. Mira qué casa tenía. Menuda puta cagada, tío. Es remontable. ¿Vosotros creéis que es remontable? No quiere ni hablar. Es que no quiere hacer nada. No quiere hacer nada. ¿Qué es ese olor? ¿Cómo? Pues no lo sé. ¿Unas flores? Me estoy meando. Tengo hambre. Voy a pedir una pizza, ¿vale? Porque como no me dejan entrar... No puedo pedir una pizza por la calle. Me muero de hambre, eh. Escuchar cumplidos. Coño, ¿pero entonces? ¿Besar? ¡Pepe, para de hacer gilipollas! ¿Te importa, hermano? Hablar de programas de televisión favoritos. Hablar de conspiraciones. Preguntar por la... No le gusta. ¡Memeo! ¿Qué hago? No sé qué hacer. Es que está en mi hija. ¿Me deja entrar en tu casa? ¿Y si me folla su hija? A su hija, no a la mía. ¡A su hija! Señores, que estáis gilipollas perdidos. A la suya, no a la mía. Su hija. Tiene una hija de... No es adulta, es... ¿Cómo se llama? Antes de adulto en los Sims. Joven. Es tu hija. Que no, coño. Que tiene otra. Antes de que yo hiciese nada, hay otra. Ya tenía una hija de antes. ¡Memeo! ¡Memeo! Hay que hacer algo, ¿eh? Vamos a ver. Hay que resurgir de las cenizas. Qué penoso lo que estamos haciendo, ¿eh? Ventana. Una ventanita estaría bien, ¿no? Un zulo del Rust, ¿eh? Es verdad que no hay techo. Vale, techo. ¿Cómo se hace el techo? El tejado más pocho que haya. Hostia, ¿qué cojones? Vale. Su hija es la solución. Se viene. Vale. Necesito... ¿Qué necesito? Lo básico. Un váter. Juanito y las rebajas. Báter. Bañera. Bañera. Cama. Para comer, ¿no? Una nevera. Una vitra, aunque sea. Y una encimerilla, por lo menos. Digo yo que una encimerilla estaría bien, ¿no? ¿Idealista? 120.000 pavos en Madrid. Os lo digo yo. 120.000 pavos, vale, este piso en Madrid. Una mesilla para comer. Y otra para el ordenador. Cama, cagar, ducharse, comer. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Luz, es verdad. Vete a casa, Pepe. No está esta mujer paola ahora mismo, ¿eh? Vete a casa, venga. Vete a casa y mea. También te digo. Estamos aquí, Mutiquismiqui. Con eso... Madre mía. Mirad la casa que hemos perdido, ¿eh? ¿Cómo nos ha pillado, tío? ¿Cómo nos ha pillado? ¿Cómo ha descubierto que le hemos sido infieles? Lo tuviste todo en las manos. Era el rey y llegaste a la cima. Pero Pepe... Y todos caemos, pero Pepe no era menos. ¿Qué has puesto, tío? No sé qué coño has puesto. A ver, tengo trabajo, aunque sea, ¿no? Vale, no trabajo hasta el lunes. Me estoy meando. Semeo encima, ¿verdad? Me estoy meando. Corre a mear. Madre de mi vida. ¿Os acordáis de cómo era esta casa antes? Vamos a comer algo. Unos macarrones. Me hace falta un fregadero. Se me ha roto el váter. Uf, menos mal. Me hace falta un fregadero, ¿verdad? Que me quitéis la puta tienda, de verdad. Ea, deja de vender, coño. Todo el día vendiendo. Cuarenta mil puntos de felicidad. Salir con Odine. Conocer a alguien nuevo. Hay que conseguir felicidad como sea, ¿eh? Hay que conseguir felicidad como sea. ¿Dónde va a tirar la basura? Hostia, la basura está lejísima, ¿no? ¿Tienes que pintar las paredes o está incómodo? ¿En serio? Coño, pero ¿cómo se puede ser de antiquismiqui, hijo de la gran puta? El puto sí, mabe. Hostia, pero si está de puta madre, cabrón. ¿Y cómo las pinto? Que no me acuerdo. ¿Esto? Crear un estilo, ¿no? ¿Cómo se pintan las paredes? Paredes. Recubrimientos. ¿Y de qué las pinto? Mampostería. Roca y piedra. Hermano mortal. No, no, lo más barato que haya. Cuatro pavos. ¿Esto es lo más barato? Pues venga. Verde Andalucía. Hostia, qué horror, ¿no? Parece que tiene un campo furbo, ¿no? ¿Así le gusta al niño o tampoco le gusta? Hostia, se me ha quedado aquí un trozo de pared. Quitamos las paredes, ¿vale? Come, come algo, tío. Ay, Pepe, para lo que has quedado. Ay, Pepe, para lo que has quedado, chaval. Qué fuerte, tío. Me hace falta una mejor cama. Mira, lo importante es descansar. Eso sí, ¿eh? Descansar es súper importante. Vamos a comprar una cama buena. Una cama rollo... 1.500 pavos de cama. Me sudan los huevazos. Madre de mi vida, vaya casa, tío. Vaya casa, tío. Vaya casa, tío. ¿Y el PC? ¿Creéis que puedo conseguir los 45.000 puntos de felicidad sin un PC? El PC... A ver, ¿lo puedo comprar? Es que, y yo, es mucho dinero, ¿eh? Hermano, mucho dinero. Me voy a la mierda, ¿eh? 800 pavos, tío. Buah, me cago en la puta, hermano. Este era mi piso en 2019, ¿eh? De verdad. O sea, prácticamente. 800 pavos de alquiler. Me costaba a mí un zulo así. Venga, por lo menos de cocina vamos sobrado. ¿Qué hago, tío? Hay que esperar 24 horas para que se pase el enfado. Y si vuelvo a la casa mañana y empiezo a hablar con ella tan normal, ya no está... Porque, claro, tened en cuenta que esa mujer y yo estamos hechos de uno para el otro según los Sims, ¿vale? En plan, sus gustos y los míos son muy parecidos. Si yo espero a que se le quite... A que pase el cooldown ese del enfado que tiene... ¿Qué te pasa? Come, ¿no? Si yo espero a que se le pase el enfado, ¿puedo volver a conquistarla? ¿Sí? Mañana a las 9 de la mañana estoy en su casa. Y empiezo coquetear, coquetear, charlar, coquetear, charlar, coquetear, charlar... Y ya estaría. Y me vuelvo a meter en la casa. Te lo juro por Tommy muerto. Así te lo digo. Cómete esto, hermano. Ahora te va a echar la cama tranquilito. Y mañana por la mañana nos vamos para adentro, 100%. Darte un baño. ¿Dónde vas? Lavar todos los platos del solar. Ah, que hay un plato en el jardín. ¡Ay! Me ha dejado pared aquí. Bueno, pues ahí se queda. Hay moscas. ¿Dónde hay mierda? ¿Dónde hay mierda? Ah, es por el plato. Hoy he visto a Más y Actuar y me ha gustado mucho. ¡Olé! Están llenando el teatro. Hoy ha ido el Spock... Esponja. El Spock ha ido hoy a ver la obra de teatro de Masi, creo. Porque el Spock estaba en Madrid. Y Masi le regaló una entrada. Y creo que ha ido hoy el Spock a verla, tío. Luego le preguntaré qué tal. Pero sí, sí. Lo de la obra no veas lo bien que va, tío. Tanto en Madrid como aquí en Málaga, tío. Vale, son las 8. A dormir. Señores, ¿me podéis confirmar, por favor, que mañana esa mujer va a querer volver a hacer el amo conmigo? ¿De qué va la obra? ¿De cómo se empezó a gestar Perú hace ya muchos, muchos años? No se puede confirmar. Me cago en la puta, tío. ¿Por qué no vas a dónde? ¿A la obra? Porque es en Madrid. Que voy a estar todos los domingos yendo a Madrid a ver la obra. Y yo he ido a ver la obra de Masi. ¿Cinco veces o seis? En plan, a la última que vino a Málaga, ya ni fui. Le dije, Masi, escúchame. Ya está, ¿no? En plan, la he visto ya cinco veces, me la sé de memoria. Ya, es que... Yo qué sé, ¿sabes? En plan... ¿Qué quiere que te diga, o sea? Basta, ¿no? Pepe ha superado su crisis de madurez. Cree que ha conseguido encauzar su vida por el buen camino y con suerte se librará de todos los pesares residuales. Ha cumplido cinco deseos. ¿Eso qué significa? A tomar por culo este deseo. ¿Eso qué significa? ¡Conocer a alguien nuevo! ¡Chatea! ¡Chateo y para casa mi novia! Creo que también, haciéndote amigo de tus hijas, puedes mudarte también. Pero tengo que ir a mi casa. No es mi casa, perdón. Tengo que ir a la casa de mis hijas. Arrastrarme para que mis hijas sean mis amigas y poder vivir en un sitio que no sea un puto zulo. ¿De verdad? Comprar una tele. De verdad, qué puto materialista es este puto Pepe de mierda, hermano. Venga, toma una puta tele, hermano. ¿Ya? Venga, por venderla. Chuparla, era broma. Me cago en su puta madre, macho. Nada más que quiere comprar, tío. Piensa que la hija es más famosa que la madre. Pero ¿cómo coño ha salido mi hija famosa? Claro, es que no he estado allí para verlo. Es que no he estado. No he estado, hermano. Es que no he estado allí, viéndolo. Y me ha salido tiktoker, hermano, por no estar. Eso es lo que pasa, hermano. Por no haber estado allí con mi niña, al fin me ha salido tiktoker. Hombre, claro, tenía que haber estado yo allí, viéndome qué pasaba. Pero claro, como eso es el coño de la Bernarda, llego yo un día y aquí hacemos tiktok. No, no, no. Ahí faltaba yo. Estoy chateando con una, hermano, que acabo de conocer. Tiene 15 años. ¡Mira, cumple el deseo, coño! Perfecto. ¿Se ha pegado un cabezazo contra el teclado? ¿Vamos a, vamos a, vamos a mendigallar o todavía no? Venga, un desayunito. Gofres. Venga, vamos, por favor, tío. Es que, tío, qué vida de mierda que tiene este hombre, te lo juro, tío. Desayuna, por favor. Deja de hablar. Venga, coño, fuera. ¿Por qué me sale una flor? Ah, porque es primavera. Desayuno. Un meito. Y a mendigar. ¿Por qué no se puede sentar Pepe a comer? Ah, porque la mesa está mal orientada, seré gilipollas. Esto nunca lo he entendido de los Sims. Vamos a ver. En los Sims, la lógica de los Sims es que si tú quieres usar una mesa, solo puedes usarla por un lado, para sentarte. Yo puedo en realidad usar la mesa como me salga de la polla. Yo puedo poner el plato de los gofres aquí, lo puedo poner aquí donde me salga de los huevos, ¿no? Ah, que la silla está lejos. Mira, mira. Las siete y media de la mañana. Buena hora para mendigar. Vámonos. Señores. No puedo. No están despiertas, creo. Objetivo. Remontada. Están aquí. Las veo. ¿Esta quién es? ¡Acerca la cámara, gilipollas de mierda! ¡Baja! Hermano, me cago en tu puta madre. ¿Esta quién es? Tiara Angelista. Esta es la hija. Se viene. Saludar. Dale. Dale. ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Que se me ha hundido el barco! Saludar a la celebridad. Y yo, ¡saluda! Saluda a tu... Tenemos muchísimo en común. Me encantaría conocerte mejor. ¿Cómo? ¿Y esta quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me quiere conocer a mí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y yo, ¿puedes ir a la casa de tus hijas? Me cago. ¿Pero por qué no puede...? ¿Por qué no puede ir a la casa de mis hijas? Aprieta en el porterillo de la casa. En el porterillo de la casa. Llamar. Ahora sí. Es que está en el puto ordenador, tío. Es que está en el ordenador, hermano. Tiene una vida de mierda, tío. Su vida se va cuesta abajo y sin freno, hermano. Es una vida de mierda. Y lo único que hace es estar en el puto ordenador, tío. Me han puesto una orden de alejamiento seguro, tío. Por pesado. Por cansino, tío. Me han puesto una orden de alejamiento seguro por cansino, tío. Venga, llama a la puerta. Parece que las facturas llevan demasiado tiempo vencidas. El cobrador viene de camino para embargar objetos. No me lo... No me quitéis cosas de la casa, por favor. Que no tengo nada. Por favor, que no tengo nada, tío. Por favor, que no tengo nada en la casa, tío. No me quitéis el PC. Es lo único que os pido, tío. El PC, no. El PC, no, tío. No veo. Este es el cobrador. Mauricio Melgarejo. Este niño no tiene edad para trabajar, ¿eh? ¿Dónde va Mauricio? Que te pego una hostia que te cambio la cara, ¿eh? Ah. No viene nadie. No se puede quitar la puerta. No te dejan. El ordenador no, por favor. El ordenador. El ordenador no, ¿vale? Me parece bien. ¿Te puedes ir ya? La bañera no, ¿eh? Pero, ¿cuánto me vais a quitar? Van a quitarme esto, yo creo, ¿eh? ¿Qué coño me ha quitado? El ordenador no, el ordenador no, el ordenador no, el ordenador no, el PC no, el PC no. La silla, la silla. Pa' ti, pa' ti. Venga ya, pa' casa. Venga, porfa. Vale. ¿Qué haces detrás de la casa de tus hijas? ¿Qué haces detrás? ¿Qué coño haces aquí? Ver vídeo online. Está viendo un vídeo porno. ¡Aquí! Sube, por favor. Habla con tu hija. Hola, niña. Saludar. No, al perro no, a tu hija. ¿Puedes entrar a la casa, por favor? Llama. No me van a abrir la puerta, ¿verdad? Dios mío, qué puta ruina. ¿Cómo estoy acabando? No puedo acabar así. Llama. Sube, por Dios. Lo siento, no te conocemos. Vete, por favor. Ahora. Ahora, cuélate. Cuélate. No. ¡Para! Cuélate. Literalmente Breaking Bad, ¿eh? ¿Por qué coño no me conocen, tío? ¿Por qué dicen que no me conocen? Voy a llamar a mi mujer. ¿Dónde estoy, por favor? ¿Cómo se llama mi mujer? Lala, ¿verdad? ¿Se ha quedado calva? Se ha hecho vieja. Elige un destino, su casa. No, aquí al lado, al parque. Vamos a quedar en el parque de al lado. Vamos a quedar en el parque de al lado para... Para reconciliarlo. Se ha hecho vieja. Se está quitando la nieve ya. Mirad cómo se quita la nieve poco a poco, tío. ¿Lo veis? Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo se quita la nieve poco a poco. ¿Qué nos queda, tío? Mis hijas, tío. Mis hijas no me conocen. Me voy a comprar un helado. El camión de los helados, bien. Me da un polo multicolor. Bien. Cuarenta y dos mil. No. Lo tira. No tengo ni silla, va, el PC. Voy a comprarme una silla, ¿vale? La que me quitaron. Los servicios sociales. Me están llamando. ¿Quién es? Susi, ¿quieres? Susi vive en una casa muy... A Susi le gustaría charlar. Sí, sí. ¿Cuántos amigos tengo? Catorce. Les has arruinado la vida, Juan. Le ha alejado de su hija. Has hecho que le sea infiel a su mujer. As desperf, desperf. ¿Qué es eso? Susi, ¿te quieres venir a mi casa? Pasar el rato con Odine. Voy a llamarla. Invitar a casa. Pasar el rato, ¿qué significa? Simplemente hablar en persona. ¿Sabéis lo que tengo que hacer? He perdido todo. He perdido a mis dos hijas. He perdido a mi novia. He perdido esa casa. He perdido mi casa original, que era la puta polla. Solo me queda clonarme. Es lo único que le queda a Pepe. Solo le queda clonarse. Y que sus dos clones tengan mejor suerte que él. Es su único objetivo. Es lo último que podemos hacer. Clonarnos. Solo quedan 3.000 puntos. ¿Cómo se llama la chavala con la que tengo que quedar? Odine Perry. Ven a mi casa. Dice que le llame de aquí a 4 horas. Pues me duermo. Buah. Con el tatuaje del proyecto P, ¿eh? En 4 horas la tengo que llamar, ¿vale? ¿Vale? A las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde tengo que llamarla, ¿no? Dios, vaya tormenta, tío. ¿Dune? Estoy con la vida de Pepe, sorry. No, no, es que tiene mejor argumento. 100%. Odine se llama la chavala. Hay que pasar el rato con ella. A las 8. Me están llamando. Me están llamando. Responde. Dormío sin camiseta. A las 8 de la tarde un domingo en la cama, tío. Nah. Full depresivo, tío. Cuando Pepe vio que su muerte era inminente, se... No sé qué ha puesto porque no ha puesto... ¿Quién es? Odín Perry quiere saber si a Pepe Villola le gustaría que tuviesen una cita. Me gustaría. El Pepe original ha perdido todo por ir de San Juan con 73 mujeres y ha acabado en la calle y endeudado, por lo que cuando se clona, aprende de sus errores y se queda virgen para siempre. Efectivamente, lo iba a decir yo ya, pero sí, sí. Pepe ha tenido la vida de follador nato. Siempre. Y de repente esa vida de follador nato ha hecho que todo lo que le hizo ganar cosas, lo ha hecho que pierda. Todo. Lo ha perdido absolutamente todo. Y por eso el primer clon, que fue Solid Pepe, genéticamente salió bugueado. Y no sabía relacionarse con la gente. No sabía. Y por eso a los 45-50 años Solid Pepe fue virgen. Y era virgen. ¿Sabes? Porque no quiso aprender de los errores de su padre. O sea, quiso aprender de los errores de su padre, mejor dicho. Tengo una cita con alguien y no sé de dónde hemos quedado. ¿Dónde estoy yendo? Pero si aquí es donde yo trabajo. ¿Que he quedado en un museo? ¿Por qué he venido aquí? ¿Robar? ¿Que va a robar? ¿Ha robado una Lu? ¿Será cutre? No, ya que está robada toda. Que no te vea la chavala, yo creo, ¿no? ¿Pero dónde está la chavala? ¿Dónde está Odine Perry? ¿Por qué no quedo con ella? ¿Esta? Odine Perry, ahí viene. Que no te vea la chavala, ¿no? Te acusan de ser infiel. Bueno, pero he ganado en... Bueno, pero he ganado en... Pero he charlao, ¿no? No puedo charlar con ella, no quiere charlar. ¿Qué? 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 Bien. Ver una película y tragar una amistad con alguien. Me voy a casa. ¡43.380 puntos! ¡43.380 puntos, señores! Disculparse, no, me da igual a Odine Perry, que le den por el culo. Estoy harto de la vida, estoy harto de todo el mundo. Quiero clonarme. Comienza el proyecto. Comienza de verdad. ¡Gracias! ¿Puedo ver una película en el PC? No puedo. Necesito una tele, ¿no? ¿Y cómo veo una peli? Ah, en el teatro. Es en el teatro. Esa tele. Es en el teatro. ¿Dónde está el teatro, tío? Aquí. Es ahí, ¿verdad? Ver envejecer bien a Estela. Belisama no tiene pareja, pero ¿y esta quién coño es? ¿Dónde vive esta tía? Vale, a dormir. Mañana a ver una película. 43.000. El proyecto se acerca, ¿eh? El proyecto se acerca. Solo nos queda dormir, descansar, conseguir deseos. 11 de 20. No paro de perder amistades, además, ¿eh? Voy a vender lo que he robado. He ganado una mierda. Me levanto. Me levanto. Meo. ¿Cómo? Me voy a ver una película. Me ducho. El final va a ser muy dramático, ¿eh? Este final va a ser muy dramático, ¿eh? Festivals de la primavera. Meo. Me ducho. Obtener un ascenso. Imposible. Trabar una amistad con alguien. Ver una película me da 300. Trabar amistad con un vampiro. Ver crecer a mi hija. No puedo ver crecer a mi hija. Voy a comer. Hola, Mauricio. Mauricio. Mauricio, has crecido, ¿no, cabrón? Ah, no. Mauricio, ¿quieres ser mi amigo? Invitar a entrar. Qué rapista. Qué rapista. Hola, Mauricio. No tengo que hacer con su favor. No tengo que hacer con su favor. Bueno. Vamos, mis amigos. Vamos. Bien. Quiero que sea con mi amigo. Es que es un deseo, trabar amistad con alguien Niño Te regalo a José Carlos Definitive Es mi legado Yo me saqué la carrera con ese muñeco, niño Quiero que tú hagas lo mismo, que te saques una carrera Que te labres un futuro, pero siempre al lado de José Carlos Definitive Si no, lo podrás aprobar ¿Ha caído en mi casa? ¿Ha caído en mi casa? El legado de los filósofos Venga, cuando es mi amigo, por favor No quiero ir a trabajar Dejo el trabajo, vete Vete, dejo el trabajo No me vais a volver a ver el pelo en vuestra vida ¿Todavía no es mi amigo? Toma El legado de los filósofos, niño ¿No lo quieres? Eres gilipollas ¿Quiénes son los patriotas? Lali, lulelo Eres tonto, niño Me cojo en tu puta madre Que te meto una patada en la boca Levanto la rodilla y te reviento la boca Hazte mi amigo, por favor Necesito ser tu amigo Lo necesito ¿Cuándo me hago su amigo, coño? Conocí... Amistad ¡Bien! A chuparla, niño Voy a hacer el desayuno Y me voy a ver una película 44.600 Señores Esto es una cuenta atrás Dentro de 400 segundos El proyecto Les enfants terribles Da comienzo En 400 segundos ¿Qué es esto? ¿Son escarabajo? Voy a ver la película Y voy a conseguirlo Aquí ¿Cómo veo una película? ¿Cómo es ver una película, tío? ¿Próximo espectáculo? ¿Es eso? ¿Próximo espectáculo es? ¿Para ver una película? ¿Sí o no? Me están llamando ¿Es el gobierno? ¿Es el gobierno? ¿Es el gobierno? ¡Que no quiero hacer de comer! ¡Cojones! Mostrar entusiasmo por cómics ¿Este niño sigue aquí? Son las 5 Vamos a ver la película 40 pavos Prisión para perros Vamos a verla Y en cuanto la veamos Tendremos el vale de clonación Y mi vida cambiará por completo Vamos a ver la película ¿Cuánto dura la película? Prisión para perros Diamond Dogs Exactamente Lo has pillado Señoras y señores Lo hemos hecho, ¿eh? Se viene Un momento, ¿eh? Estoy buscando la canción adecuada ahora, ¿eh? сти lira No, esto no No, esto no Molto Alles No 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 Vale de clonación Quien compre esta recompensa Recibirá un vale de clonación Canjealo en las instalaciones científicas Por un clon de edad infantil De tu sim para tu unidad doméstica No puedes comprar esta recompensa Si la unidad doméstica está llena Lo tenemos Canjear el vale Vamos allá Te falta otro vale Lo sé, usaré trucos No me voy a farmear ¿Qué he hecho? ¿Hola? No me voy a farmear 90.000 puntos De felicidad Ahora tiene que entrar esta canción 100% Segundillo, eh Se viene Está en pausa, lo sé, lo sé Esto llega a su fin, señores No me voy a salir De 0, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17. Gracias. Gracias. Ha nacido Solid Pepe. Es una realidad. El proyecto empieza. Es él. El ser humano perfecto. Ha nacido. Destinado a ser un follador. Mira cómo anda. Ya tiene sueño. Namanace ya tiene sueño. Como su padre. Está practicando ya para la misión virtuosa. Se me acaba de quedar. Es mi hijo. Y es real. Es una realidad. Aquí está. ¿Cómo puedo hacer el truco para tener 50.000 más de felicidad? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo puedo pillar ahora otros 50.000 de felicidad para que me salga aquí otro vale, volver a meterme y sacar a Liquid Pepe? Porque si no, nos lo vamos a tener que inventar. Nos lo vamos a tener que imaginar. Porque no voy a farmearme 45.000 puntos más, la verdad. ¿Cómo coño puedo modelode? No es. Con los dos subes más rápido. No, 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 no. Tendría que hacer trucos, tío. Busca en Google. ¿Qué pongo en Google? Perdón. Que no me he enterado. A ver. Pero esto es posible. Esto se puede hacer. Busca en Google. Truco puntos de felicidad. Se puede. Truco Sims 3. Felicidad. ¿Cómo subir los puntos de felicidad? Cuando vas a elegir la partida o iniciar una nueva, ahí abres la cheatbox. Mayus, Control y C. Y escribes Testing Cheats Enabled True. Luego vas a la pestaña de Felicidad Toda la Vida y abajo del cofre haces Control, Click. Y ahí empiezas a subir. ¿Eso es verdad que es así? Voy a guardar. Voy a salir de esta partida para volver a entrar. ¿Vale? En plan, mira, guardo. Me salgo de la partida para volver a entrar. Aparecer justo aquí con los puntos de felicidad. Toca probarlo. ¿Vale? A ver. Vamos a probarlo. Guardo partida. Salgo. Vuelvo a entrar. Le doy a Mayus, Control-C y escribo Testing Cheats Enabled True. Salir al menú. ¿Cómo se sale aquí al menú? Menú principal, ¿no? Es menú principal, ¿verdad? Y si no, busco un trainer del juego. No, no, no. A ver, si tengo que liar a una que te caga, ya está. En plan, no lo imaginamos. Imaginad que ha salido Solid Pepe y Liquid Pepe y a tomar por culo. ¿Vale? No hacía falta salir. Sí, coño. Aquí pone cuando vas a elegir la partida o iniciar una nueva. Es decir, aquí, ¿no? Mayus, Control-C. Le he dado. Lo he hecho bien. ¿Y ahora qué? Ahora entra. ¿Vale? Ahora entra. Vas a la pestaña de Felicidad de toda la vida y abajo del cofre haces Control-Click. Abajo del cofre hago Control-Click. Vale. Y cada clic son 500 puntos. Vale. Vale, aquí estamos. Das clic entre el cofre. A ver, Felicidad de toda la vida. Control-Click. No. Control-Click. Hostia. Mira, mira. ¿Cómo sube? Se viene, señores. Es posible, efectivamente. Mirad esto. Mirad esto. 45.000. Ya los tenemos. Madre de mi vida. Qué putísima locura. Hacker, ¿eh? Hackerman, tío. De puta madre. Pues es el final, tío. Es el final. El segundo hijo. De Pepe. Van a hacer. Un momento, ¿eh? Que estoy buscando. ¿Aquí? ¿Aquí? De Pepe. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el pañuelo! ¡Pero ello! ¡Pero ello! Para los que no estéis enterados del lore, esto viene todo del Metal Gear Solid. Y Liquid es que es así físicamente. Liquid es así físicamente. Sale con una camisa de camuflaje, un pañuelo y el pelo largo. ¡Pero qué cojones! Yo creo que esto se merece de nuevo el temazo este. ¡Pero qué coño, tío! Esto se lo merece de nuevo, tío. Están aquí los dos. El proyecto ha sido un éxito. Los niños terribles han nacido. Los seres humanos perfectos. Este niño se va a su casa. Va en metro solo porque está avanzado. No tiene la capacidad cognitiva de un niño, ¿eh? Este chaval tiene 45 años. Va solo a casa. Conquistarán el mundo. Mis hijos. Volad libres. Yo me estoy volviendo demente. Me estoy volviendo loco cada vez más. Hablo conmigo mismo. Constantemente. Los dejo libres. Que vayan a casa. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Big Pepe tiene que morir. Es su destino. Se está volviendo loco. Cada vez más. Le está dando la demencia. Robando. Tiene que morir. ¿Cómo lo mato? Se matará delante de sus hijos. Morirá en casa delante de sus hijos. Y antes de morir. ¿Qué es esto? Lo típico, ¿no? Que te salta... Esto es lo que te recomienda Spotify justo después de Snake Eater. Dices, ¿te ha gustado esta? Te va a gustar esta. ¿Sabes lo que te digo? Es la típica, tío. Es la típica. Un momento. Un momento. Mi hijo. Tiene toda mi cara, hermano. Mis hijos. Liquid y Solid. Conquistarán el mundo estos dos niños algún día. Misión completada, señores. Lo hemos hecho. Va a tirar la prensa porque no está a favor de lo que dice el gobierno. Ni los medios de comunicación. Es un antisistema desde pequeño. Míralo. Ese es mi hijo. Hijos míos. Tengo que morir. Ha llegado el momento. Si. Vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Esto desde cuándo está arreglado en los sims? Pepe, no me jodas el momento, por favor. Vale, y si yo ahora cojo y hago así... ¿Cómo hago? Pon paredes alrededor. Tienes que poner paredes. Así. Así, ¿no? ¿Y por qué aquí no me deja? Vale. ¿Y si nadas hacia allí? Nadar hasta aquí. Nadar hasta aquí. Hijo de la gran puta. Nada, por favor, hasta aquí. Tú no, Solid, ¿eh? Nada. Pepe, nada. Y ahora nada hasta aquí. Ahora sí. Y lloviendo, ¿eh? Ahora sí. No sale. De aquí no sale, tío. Este es el final. La que acabo de poner es la del 2, ¿verdad? ¿O no? La de ti, ri, 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 ri. Pero también es la del 3, ¿no? La del final del 3. Ending, OST. Ending theme, extend. Way to Fall, ¿es? ¿Es Way to Fall? Son, you've got a way to fall. They'll tell you where to go. Me está dando agobio de verdad, ¿eh? Ha crecido una flor. Ha crecido una flor al lado. Esa flor no estaba ya antes, ¿verdad? El autobús del colegio. They'll tell you what is yours, but they take my home. I've got something in my throat, I need to be alone. While I suffer, while I suffer, there's a hole inside my phone. I need to stay afloat for the summer long. I need to stay afloat for the summer long. ¡Gracias! 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 El proyecto P Salió bien Solid y Liquid nacieron Y lo demás es historia Todo lo que pasó después lo sabéis ya Y esto ha sido la precuela De Pepe Villuela Esto fue lo que pasó 30 años antes Así murió su padre Así se quedó en la ruina Después de ser uno de los mayores triunfadores de la ciudad Así se fue a la mierda Y quedaron los niños Solos Teniendo que pagar facturas Arreglar desperfectos Y trabajar Liquid iba mucho al colegio La verdad que era un chaval responsable A Solis le sudaba la polla a todo Y solo dormía Y no hacían nada Absolutamente nada con su vida Pero por lo menos salieron bien Consiguieron vivir La mujer se enteró a los años La mujer que vive aquí Con las dos hijas de Pepe Se enteró a los años Como podéis ver envejeció Miradla como está Aquí es el momento En el que se entera Que ha muerto Se mete en su casa No hay más adultos Que lleven en la unidad doméstica El asistente social Vendrá para ocuparse De las mascotas O los niños que queden Si los hay Cuando estés a punto Carga una partida guardada O accede a editar ciudad Me han quitado los hijos Me los han quitado Quiero que veáis Como vivieron aquí Porque me han quitado Los hijos Escaparon De los asuntos sociales De los agentes sociales Escaparon los niños Lola Bele O acordáis También envejeció Lala Aquí es cuando se entera De que Pepe murió Estas son sus dos hijas Que no sé dónde coño están Ahora mismo La verdad Creo que en el colegio Las dos Sí Están las dos en el colegio Y aquí acaba La historia de Pepe Villuela Tío Aquí acaba ¿Cómo Guardar y salir? Hasta aquí Bad ending ¿Y yo qué le puse a la cámara tú? La cámara no estaba así ¿No? ¿Qué cojones? Lola está ahí Sopa Como podéis comprobar Alana le suda el coño todo Obviamente ¿Qué coño le va a importar Alana esto tío? ¿Y yo qué le pasa Al tripo de tú? ¿Así está recto O no está recto así? Así está bien ¿no? ¿O no? No está doblado ¿no? ¿Así? Uy cojones ¿Qué ha pasado? ¿Está bien así o no? Es que no tengo ni puta idea La verdad ¿No o no? Bueno ya lo arreglaré después Da igual Señores Gracias por estar aquí Espero que hayáis disfrutado De la serie de los Sims Sé que ha sido Una serie corta Soy consciente de ello Pero tenía que ser corta Esta serie Porque ya sabéis Que los Sims Para mí Es un juego Que está muy guapo Pero que tampoco tiene Para tú hacer Siete directos De lo mismo Porque lo queman Muy rápido Para mi gusto Y por eso Los Sims 1 Fueron dos directos Los Sims 2 Fueron dos directos Los Sims 3 Han sido tres directos Y los Sims 4 Fueron dos directos ¿Vale? Así que Gracias a todos por estar Espero que hayáis disfrutado De la puta fumada De la historia improvisada De Pepe Villuela Y mira que no me gusta rolear Mira que rolear Me da 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 vergüencita Pero estas cosas Me hacen gracia hacerlas La verdad Me parto el culo Así que nada Nos vemos mañana ¿Vale? Con Far Cry 6 Hacer principales Que yo creo que ya Deberíamos ponernos un poquito Con la historia Y Poco más ¿Vale? Han sido siete horitas y media La verdad que ha sido Un ratazo largo Pero eso Espero que hayáis disfrutado Me voy a Pegar una ducha Y Yo creo que a dormir Porque esta mañana A las nueve y media Ya me está ladrando Para ir a la calle Así que nada Gracias a todos Por estar como siempre Grandes Gracias por apoyarme siempre En todo lo que hago Y por estar aquí Aguantando las gilipolleces Que están guapas Y las que no están guapas Pues también ¿Sabes? Así que eso Gracias a todos Nos vemos mañana Que descanséis Buenas noches ¡Oi! ¡Oi! ¡Oi!